¡Suscríbete al canal! ¡Vaya por Dios! Y nos toca además ver a Navi en el estreno en esta IEM. Navi, que su último partido que jugó fue para levantar un trofeo. Fue en la Blast y desde entonces no han vuelto a jugar nada. Sí, vamos a ver un poco lo que termina ocurriendo. Hicieron muy buena Blast con Electronic como IGL, pero todavía tenemos que ver un poco lo que ocurre. También un poco ver lo que va a pasar con el equipo de Moves Sports, que ahora mismo se clasificó un poco de aquella manera a lo que viene a ser este main event de Colonia, pero va a tener un rival delante muy duro. Pero van a depender aún más de Thor, si cabe, para poder hacerse con la victoria en este V3. De hecho, para clasificarse le ganan a Pain sufriendo en un overtime, luego pierden contra a Héroe, que es lógico, con que les meten un mapa y en el camino se encuentran a Tyloo. Es decir, Moves no ha tenido un camino difícil para llegar aquí. Sí, ha tenido uno bastante de rositas, un poco como Hyperion en el Major. Ha estado bastante bien el camino para llegar aquí a Colonia. Vamos a ver un poco lo que pasa también con el tema de cómo están ahora mismo, porque durante un tiempo en el primer partido de Apein Gaming vimos que JDC estaba un poco mal fuera. Han dependido mucho de Dexter, que es un jugador que muchas veces está... ¿Cómo decirlo? Hay días que tiene el flow, hay días que no le salen las cosas y aquí no puedes permitirte el perder porque Navi no te va a dar esa opción. Creo que sin necesidad de tener un gran IGL, como es ahora mismo el caso con Electronic, que simplemente está cumpliendo la tarea y aprobando, jugadores como Simple, como Perfecto o como el propio Beat son capaces de romper en cualquier momento cualquier esquema que planteen los chicos del equipo de Moves Sports. La cosa que además es que Moves Sports y Frozen y Bimas, porque Torsey va a tener el día, eso seguro. Esperemos, esperemos. Es que Simple delante. Es que yo creo que ahora mismo Torsey es el mejor jugador de Moves. Sí, al lado tendrás nombres como Frozen y Bimas, pero a nivel individual, a nivel de estado de forma actual, para mí Torsey es sin ninguna duda el elemento diferenciador, Frozen y Bimas, que a veces se te hunde uno, a veces se te hunde el otro, el que está habitualmente hundido y no suele dar ese paso delante, que sí que lo empezó a dar en sus primeros partidos, y en estos últimos ya está demostrando que quizás no está a este nivel, es JDC. Yo esperaba mucho más de él. Sí, De Castro está todavía adaptándose, ¿no? Un poco todavía. Pero bueno, la fase de betos, al final va a jugar Moves Sports el Nuke, va a piquear Mirage el equipo de Navi, y como último mapa va a ser el Inferno, un bot 3 bastante interesante el que se queda por delante. Dos mapas que a priori son favoritos para el equipo de Navi. El Nuke ha sido su insta-pick durante muchísimo tiempo y han dado buena cuenta de él a equipos fortísimos, y creo que el Mirage es un mapa que va un poco de la mano y que ahora mismo, si mal no recuerdo, cuando todavía estaba Boomich en el roster, alguna vez lo marcaba el propio Electronic, o sea que está un poco dentro de lo que viene a ser la zona de confort del equipo de Natos Vincenzo. Fue el mapa en el que empezaron los experimentos de vamos a hacer que Electronic sea IGL en algún mapa, cuando todavía Boomich no había pasado nada de esto. A ver, según el propio Blade, no les fue muy bien aquello. Pero obviamente la situación es muy distinta, ahora mismo ya llevan un tiempo entrenando con Electronic, vamos a ver también la adaptación de Sondayao, que el propio Simple decía en una entrevista que daba después de la Blast, que bueno, que al chaval se le nota que le falta sobre todo aprender a jugar en equipo, pero que era algo que decía que cualquier jugador que esté trabajando con Blade de forma individual, una o dos horitas al día, que a los dos o tres meses iba a ser un jugador completamente distinto, no han pasado esos dos o tres meses, tampoco sabemos si se ha trabajado esa horita al día, y tampoco sabemos si Sondayao va a ser el quinto definitivo de Naby. Sí, bueno, de momento yo creo que han tomado la mejor opción, que es jugar Colonia con él, porque jugó una muy buena Blast, el ucraniano, y creo que no te vas a poner ahora a hacer cambios ante el último torneo antes del Player Break. Si hay que hacer cambios los puedes hacer después, puedes... Claro, tienes tiempo para mirar y sabes que es un recambio de garantías, no vas a pedir que Sondayao haga la tarea de un beat, de un perfecto o de un simple, que para eso están esos jugadores dentro del equipo, si no es un jugador más que te puede hacer de pegamento, que te puede suplir roles, que a lo priori, a lo mejor los dos jugadores no quieren jugar los de primeras. Yo creo que es buena opción el jugar todavía con él, creo que se puede adaptar muy bien, y creo que todo el mundo le tenemos cariño a Sondayao, es un tío que ha estado toda la vida en spirit, es un jugador que ha sido franquicia de ese equipo, se ha sacrificado 100.000 veces por ellos, ha cambiado de rol 40.000 veces, ha dado el paso atrás cuando se ha tenido que agarrar, yo creo que todo el mundo le tenemos ese cariñido a Sondayao, y sinceramente, viendo cómo viene Musesports, incluso una versión normal de Sondayao está a nivel para competirles, porque lo que tú has dicho, Torsi es el que mejor está, Prousen tiene alguna ronda clave, Bimas todavía se está enterando un poco de cómo funcionan las cosas, sobre todo en este mapa de Nuke con el lurkeo, hay veces que Pipiras es muy fácil de leer, y el que nos está dejando un poco fríos es JDC, que no, tú lo has dicho, no está del todo bien. De hecho, el día de Payne Gaming tuvo serios problemas en la 12T para defender la zona de rampa, y Dexter que va muy acelerado, le falta todavía encontrar un poco el tiempo de poder acoplarse al equipo. Eso es un poco como vienen los 10 jugadores. Entonces, claro, a priori, Nabi favoritos para llevarse esto. Me acabo de dar cuenta que estoy en la señal A, en vez de... Estás viendo el de Vitality contra Ence. Buen partido, la verdad. Claro, yo cuando he visto una imagen de Sau ahí de pie, digo, este señor, no, pero ahora ya estoy, ahora ya estoy. Buen partido, buen partido de Vitality Ence, la verdad. Si Saibu quiere jugar, hay partido. Otra de las cosas, a nombrar de Sondayoni, puede parecer absurdo, pero antes del player break, va a ser muy difícil que Nabi pueda contar con los servicios de un jugador que tenga equipo, tenga que entrenar, tenga obligaciones. Sondayoni encima ha sido gratis. Sí, claro, claro. El propio Nabi ha dicho que Mad Lions se lo ha dejado con... Bueno, sigue siendo un jugador de Mad Lions. Se lo han dejado gratis. Imagino que le esté pagando el sueldo a Nabi en estas semanas, que es lo que se suele hacer al menos, pero que no han pagado nada a por él. Bueno, entramos en el nuque. Elección de Mous. Nabi empieza defendiendo. Duales ya para Simple. Y una Chen Sondayoni que la tiene pinchada a ver dónde va. De momento lo ha tirado. Bueno, pues Papá Trolli, ¿qué está esperando? Ya hay bastantes problemas en esa zona de Squeaky. Y meten el humo de expansión para poder colarse por la ventilación. Y Simple está esperando agazapado con las veretas. Buena torta de pipiras que se va a colar por la vent. YDC lo va a intentar. Cuidado con Papá Trolli que está rodeado y Frozen se lo lleva. Puede cambiar hacia el equipo de Mous. Uy, la piña. A mi nueva piña que les acaba de quedar en la encima. Perfecto que se hace la primera Sondayoni le ayuda con la segunda. Perfecto la tercera. Se las van turnando. Tres para dos ahora mismo. Dexter que bajaba a punto de B para plantar la C4. Se lo está pensando. No, lo que está haciendo es esperar a que baje alguien de Nabi mientras llega Torsi junto a él. Va a tener duelo que se lo va a ganar también Sondayoni. Un omnipresente segunda baja para él. En esta ronda queda el pobre Dexter que no tiene chaleco a 38 de vida queriendo al menos sacar el plantel de C4. Pues no. Tierra perfecto y uno a cero. Al menos tenía la C4 en la espalda, ¿no? Vamos a darle un poco de chance al australiano. Buena ronda por parte de Nabi. Muy superiores. En una situación muy comprometida. Porque al final ese tres para tres... No sé. Es un poco raro, ¿no? No me ha parecido mal de todas formas el... Bueno, aquí el momento en que salta el humo. Pero como han jugado la ronda, el dos para dos, digamos, el momento en el que no se va del todo de este grave, sino que lo que hace es esperar y que Torsi quiera pillarlo por otro lado, estás dependiendo de individualidades. Pero no te queda otra ya. Primera pausa técnica. Se ha roto algo. Sí. Vamos a ver si se soluciona rápido y no hay muchos más problemas. Ya está. ¿Solucionado? Sí. Oye, pues al final no ha sido tan grave, ¿no? Ha sido a lo mejor que se ha desconectado algún periférico. Alguna cosa así, seguro. Sí. Bueno, buena ronda de Nabi. Te iba a decir, un caos muy tocho en la zona de Squicky y no sé ni cómo le han podido dar la vuelta los jugadores del equipo de Nabi, ¿eh? O sea, ha sido un poco mágico porque al final han sido kills a través de humos. Sobre todo la piña que tú comentabas. Hizo muchísimo daño. Se han apañado muy bien entre Perfecto y Sondaya, aunque al final han sido los jugadores que han hecho todas las bajas de esta primera ronda, turrándose, cubriéndose el uno al otro. Ahora somos yo, ahora tú y Mous, que va a ir por fuera con prácticamente todos sus integrantes. Vemos ya una full eco con un par de Deagles que llevan Bimas y Frozen, pero el resto van a Glock. Debería ser ronda fácil para Nabi. Vamos a ver, porque de momento juegan por la zona de fuera los integrantes del equipo de Mous. Entiendo que quieren hacerle algo despacio a esa Deagle de Bimas para que pueda tener impacto en el lituano del equipo de Mous Sports. Y también Frozen, que lleva otra de ese Deagle. De momento nadie piquea por parte de Nabi. El único que lo está haciendo es Simple. Ronda lenta la que están marcando los chicos de Mous Sports. Yo creo que también un poco... Con las Deagles, la típica de que gasten utilidad y que alguien asume una cabecita y que una Deagle funcione. Sí, a ver si tienen esa fortuna porque parece que Nabi no quiere, salvo Simple, ganar esa información en la zona de fuera. Simple que encima va con una MP9. Tampoco es que pueda buscar unos duelos en largas distancias, aunque él pueda hacer lo que quiera, pero digamos que no es recomendable. Y Electronic tampoco está asomando. Ha tenido que ver el rumbo 100%. Ah, pues Simple hace lo que quiere, efectivamente. Otro día más en la esquina. No sé dónde ha sido la baja, pero estaba demasiado lejos. Pues mira, está jugando desde azul. Está en la parte de atrás del mapa, desde Visa casi. Se queda solo Frozen, que va a intentar sorprender. Vamos a ver, puro timing, lo que va a tener contra perfecto. Pero el ruso ya le está buscando. Ronda que va a ser para el equipo de Nabi. 2 a 0. Salva muy bien la anti-Eco, los chicos del equipo croniano. No pierden ningún arma. Muy sólidos en la parte de fuera, Electronic y Simple, que con MP9 se han deshecho muy bien de los jugadores de Mous. Y vamos a ver ya directamente la primera compra, que entiendo que serán full AKS 47, incluso algún jugador. Quizás veamos con Galil, porque esas dos compras de Digles dejaban a alguien con 1.600 por ahí. Esperemos ahora, cuando acabe el replay, pues son todo AKS, pero Bimas, por ejemplo, solo lleva un HE o Frozen, solo lleva un humo, que no es los que habían comprado las Digles. Insisten fuera, Frozen que va un poquito más adelantado, Simple que está en la búsqueda y mucho más adelantado está Electronic y ya está haciendo de las suyas. Ha tardado poco en adelantar ya fuera. Desde luego sorprende, ¿no? Porque además el que busca duelo es el de rojo, Simple con este kill ha baiteado por completo y a su compañero. Simple con la baja se vuelve a esconder y es Electronic el que tiene que obrar ahora aquí el milagro. Frozen no se termina de fiar, ¿eh? Fíjate que parece que va a hacer el primer check y es Onda Young el que quiere hacer el primer contacto. Sí, que de todas formas eso es Onda Young al fondo. A ver, lo de Electronic adelantado lo tienes que esperar en 8 de 15 rondas. Vamos a ver, porque no terminan de mirarlo, ¿eh? Cortina de humos pegadita a Main. Da la info electrónica de que hay dos jugadores por esa zona de las cajas azules. Onda Young baitea con esos disparos. Papatronic, tienes trabajo. Pues ha ido de Prefire nada más ver la sombra y ahí está la ayuda de Somdaya se intentaba apartar Electronic, Somdaya aunque los pillan fila y le ha dado casco a Torsi y no lo ha matado. Dos para tres ahora mismo pero quedan 50 segundos y están encerrados los de Mous les queda un humo y una flash. Y espérate que viene Costilier por la espalda. Se ha subido ya al tejado de los lados terror con 43 segundos meterte dentro de la facility y vas a tener que soltar en algún momento el shift y aquí puede aprovechar símbolo para sorprender. No te lo esperas aquí a 15 de vida ni de coña. No, y además que si por lo que sea entran en bomba de A pues él ya puede volver por donde ha venido y pillarlos por la espalda. Bueno, 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 bueno. Se terminan por colar. Ah, los habrá llegado a ver. No, 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 no. Ha sido puro timing. Perfecto va a ser el primer contacto y simple va a hacer ruido cuando ropee. Eh, ha escuchado la utilidad perfecto. Ya se da la vuelta. Qué bala de Dimas cómo se ha abierto para acabar con perfecto. Bits que se meten en el punto se les cuelan al punto de B o al menos se cuela el jugador del C4 simple llegando por la espalda Torse y se da la vuelta. Mous tocados por la varita de los timings en esta ronda y el último es Bits que tiene que rotar que va corriendo a B sabiendo que solo hay un jugador en punto le acaba de ver los pies sabe dónde está subido le buscaba el duelo antes de que llegara el apoyo y Mous acaban de levantar un 2 para 3. Madre mía, la ronda ha sido puro timing, eh. Al final, jugadores de Navi que tenían posiciones excelentes excelsas incluso me atrevería a decir y no ha terminado de salir. Una pena, ¿no? Sundance la jugaba muy bien con la M4-9-S pero hay que tener en cuenta que tienes que pegar una bala más aparte que ese casco que da probablemente porque Torse tanqueaba lo eliminaba y a partir de ahí la ronda se volvió una pura locura. Los últimos 15 segundos de ronda ha sido timing puro, eh. Todo el rato la que a Simple se le escapan cuando estaban entrando en main después la del jugador eso es, perfecto que lo pillan cuando se ha dado la vuelta tiene pull by Navi y atento que hay cambio de ritmo de Mous que quiere entrar rápido en la bomba de A con la Macten de Frozen por delante que es la que es libera de Sundance y también, ah, perfecto que se tiraba en la ayuda a guardar ya Navi. Sí, sí, no tiene por qué. El cambio de ritmo sorprenden a los ucranianos y es de 3 para 4 con la bomba recién tomada y tanto utilidad todavía en Mous yo creo que es insalvable. Sí, de hecho el único que ha salido un poco damnificado es Dexter y por el spam a través del humo porque realmente el único duelo claro que han tenido se los ha llevado Frozen fácil. Los jugadores de Mous Sports han estado muy hábiles buen cambio de ritmo como apuntabas rompiendo por completo los esquemas de Navi que a lo mejor esperaban una ronda un poco más lenta intentando buscar la superioridad después de haber perdido esa ronda yo creo que te esperas que el equipo rival juegue algo lento que busque la superioridad con la utilidad sabiendo que tú eres mejor individualmente no esperas que un equipo te busque esto y Mous le ha salido de 10 una muy buena entrada en la bomba de A suma la segunda ronda les veo muy focus a los ratones, eh. Me ha parecido también que en la entrada en el momento en el que pilla a Sondayon Sondayon está muy muy solo en A además se come las flashes y luego cuando llega perfecto también se come flashes no es si perfecto y se tira incluso desde el cielo ya estaba en punto se ha vuelto a romper algo esperemos que sea tan corto como lo de la ronda anterior aquí lo vamos a ver vale, hace la primera Sondayon está solísimo y efectivamente perfecto llega desde arriba y se tira él solo a intentar defender un punto que ya estaba tomado o sea, se ha tirado desesperada ha ido para adelante y lo que se le ha salido no podía tampoco creo que tuviese otra solución, eh si te quedas desde la parte de arriba te pueden anular muy bien con la utilidad la única opción era meterte dentro del punto e intentar sacar una doble kill o te metes dentro o te quedas arriba pero ya consciente de que vas a jugar al Riddick y que probablemente ni puedas porque te ha sacado la superioridad ya con el kill y con la utilidad dentro del punto pero bueno va a ser ronda para Mous Sports se acaba ya la pausa 15 segunditos para que esto empiece y el equipo de Navi bueno, pues va a tener que jugar con dos players con Echo evidentemente no pueden comprar más porque se van a dejar ese banco para comprar la siguiente ronda le tienen que sacar partidos a WP de Simpo y mirando es el primer nuke de Navi sin boomage no jugaron ninguno en la Blast el último que jugaron fue la final del Major contra FaceClan pues tenemos Echo para Navi con las tres armas guardadas y con otra vez Mous que vuelve a las uñas a mandar a Frozen por fuera a ir tranquilos a sacar las prisas JC que es el que está metido en caseta también esperando que algún jugador de Navi salga por info aprovechando que es una Echo y Beat con una FAMAS que es el que aguanta la rampa zona de rampa que Mous todavía ni ha visitado una sola vez tampoco es necesitado de momento la superioridad de la zona de fuera y la ronda rápida les ha servido parece que preparan la cortina típica la de 1-2-3 la de pegadito a rojo ah no pues es la de pegadita a Main la van a cambiar y va a ser Simpo el que se quiere defender cuidado que han dejado creo que Gap en garaje yo creo que sí y Simpo lo pueden de hecho han dejado Gap también al cruce de Main pero el Gap gordo está a la izquierda es el que tú has dicho sí pero hay dos Gaps un poco raros al final la cortina que no ha caído tan bien los chicos de Mous que van a tener que repasar ¿no? en verano esto es un postel mapa de núcleo con 3 en B de Navi ya ha bajado Bit están guardando también Electronic acompañado de Sondajaun este último con una USP que será el que intente baitear pues en el baiteo ha dado un casco con la USP ojo ahí que Electronic también deja toco a los otros dos jugadores a Bit que se abre desde ductos le están anotando la eco la C4 ha caído Electronic que sigue aguantando esperando tienen que venir a por la bomba tienen que moverse los de Mous bueno el que tiene que hacer en momentos pipilas que va a intentar bajar por la ventilación a ver si sorprenden a los jugadores que están dentro de B y como decíamos tienen que sacarle partido a esas armas hablábamos de la UWP de Simple pues que no podemos olvidarnos de la fama de Bit y la M4 de Electronic perfecto que termina por encontrar pipilas se lo va a terminar y Electronic a Frozen y que ronda acaba de sacar Navi y el único arma que pierden es la USP de Sondajaun que además le daba casco en jugador o sea y que literalmente Pitu ha salido a morir para ganar Info y para baitear a Electronic ahí está se ve perfectamente como Electronic va mucho más confiado le ha dicho Electronic tú primero que a mí me da risa venga ya está muy fácil para Navi la verdad muy buena lectura de ronda esperándoles en secreto y duro golpe porque pasas de un posible ponerte por delante aunque Navi tenía ya full by en la ronda que viene que es por la eco a que sigues por detrás ya tienes a Dexter con una Deagle Torcy se ha pillado una WP pero esta era la ronda de ellos auténtica locura lo que acabamos de ver una ronda es que no me atrevería a decir que no toca porque es que Navi tiene la capacidad para darle vueltas a rondas que no tocan pero parece que era más fácil para muchos sports cambia las tornas y como cambia la película ahora Navi ha sido una buena lectura de Navi se han metido tres jugadores en B y la apuesta ha sido buena bueno Torcy que se gustan rojas creo que ha visto perfectamente al jugador que rotaba desde la caja de águila hacia el punto bueno hacia la zona de Geben y tienen toda la superioridad en la zona de fuera pero ya se está preparando Navi para pararlos y es Simple en secreto el que está esperando con el nuevo WP yo creo que es el cuarto jugador que está en el punto de B ya todos los metros de B los metros de B te va a dar el tiempo y está acompañado de Electronic van juntos Electronic otra vez acompañándose que mala de J de C Simple que se ha visto sorprendido lo veía en la mira no se atrevía a disparar no tenía la confianza suficiente o no se los esperaba tan pronto y otra más de Frozen para acabar con Electronic acaban de tomar B a dar balas como hicieron en la bomba de A hace un par de ronditas sí pillaron a Simple transicionando de una posición a otra y JDC lo hizo de maravilla y ahora yo creo que piensas en guardar no hay nada de dinero es verdad que tiene algo más de banco y perfecto también por lo tanto con ese dinero más al que tienes Simple y Electronic puedes comprar pero no te tienes que exceder no puedes perder ningún arma más buena entrada de Moose Sports acabas con Costiliez y consigues entrar en el punto porque realmente Electronic estaba muy solo Moose Sports está jugando básico pero le está funcionando es curioso que dos de las tres rondas que ha notado Moose son calls de entramos ya uno fue del rusa y otro en este la bomba de B y en los dos pillan a Navi completamente desprevenidos o sea el call es bueno de Esther pues que irá con iba con una baja hace un momento va con una baja pero está funcionando al menos lo que está ordenando sus compañeros sí está está haciendo un nuke bastante simple no estamos viendo un nuke recargado de utilidad de doble clonitor de posiciones como puede ser la zona de Yard y luego sumarle la zona de rampa pero está funcionando core de tres jugadores que tienen mucho AIM Frozen JDC va a jugar juntitos a Torsey y dejando a Pipiras un poquito más en este error de Lurker y haciendo esos movimientos más de late round o sea que Moose funcionando también es un poco lo que juegan no es un equipo que tampoco tenga un nuke DJS y Dexter los dos una baja todavía sí bueno pero la baja de JDC ha sido una ronda prácticamente sí la de matar a Simple se puede decir que en Impact Kills no va mal la de Dexter bueno eso ya lo podemos discutir si quieres pero de momento no sé cuál es la de Dexter ahora ha sido la que han rusado la que se moría después no la de Dexter es matando la de la USP de Sunda Young bueno pues entonces ahí sí que podemos discutir que tenga impacto Simple aguantando ya la zona de garaje con el AWP Electronics que llega ya por secreta jugando la vieja pareja de veteranos de Navi esa zona de fuera no tiene ningún apoyo rápido en caso de que lo necesiten tienen que depender uno del otro bueno un poco como pasó durante mucho tiempo en Navi sí dependían de ellos y ya le vuelven a caer los humos a Simple está cansadito de no ver nada pero está continuamente buscando gaps y Electronics que salía con una flash es cazado por Torsi Simple eso tiene gap no me extraña mucho que no lo esté mirando o aprovechando por Torsi en roca se tiene que acercar al garaje él no sabe que ha dropeado y le puede ver desde la parte alta claro le ve los pies por eso no ha querido abusar de ello Bit que se va a posicionar en la zona de reloj por si que se está quedando el último con el AWP Sondan Young que no se fía porque evidentemente sabes que Pipiras está por dentro de la facility y la ronda que se vuelve a complicar sobremanera para el equipo de Navi a ver qué papel juega Bimas en esta entrada a la bomba de B de los jugadores de Moos porque él como ha dicho Muitos sigue dando vueltas Ena y parte que será un intento de split en el que Bimas por cierto Ena ha matado a Ena perfecto más confusión para los jugadores de Navi que está escuchando de todo en B cae el primero falta Bit en la defensa que muere a manos de Frozen y han tomado B van a plantar en B y sin bolso lo puede ya guardar ahora sí consiguen lo que no pudieron hacer en aquella full eco de Navi Moos se pone por delante del marcador muy buena ronda tío por parte del equipo de Moos Sports me ha gustado como lo han trabajado en la zona de fuera y sobre todo tío el camino el passing que ha tomado Frozen para limpiar el punto de B es complicado esperarte a ese tercer jugador un duelo 18 de vida a Bit que es la máquina del headshot que no te deja no te da chance yo no sé si Navi ahora va a empezar a plantearse el pedir un pause porque al final estás sin nada de dinero te va a tocar una eco va a ser prácticamente 5 rondas de Moos Sports que esas son las rondas que necesitas para poder sobrevivir el nuke pues simple puede tirar un arma perfecto podría comprar bueno comprar es bonus mínimo yo creo de ser bonus de 1400 no era de 1400 o sea el de 1900 perfecto compra simple tira una y a ver que sale de aquí porque igual no quieres dejar la WP de simple jugando solo hombre no me estrellaría le hemos visto muchas veces a simple jugar con la WP que guarda y darle la vuelta a la ronda aquí bien frozen la verdad el nuke es más complicado también si aquí tiene impacto con la WP es más complicado a ver si estás del lado CT si que hay ciertas zonas donde puedes abusar de ellas del lado terror se me va a hacer mucho más más complejo y aquí llega la pausa del equipo de Navi claro es que estás en un momento bastante comprometido y complicado o sea que pide Blade para hablar con los suyos para irse a la página 77 del manual porque ya ronda 8 es la página 77 en los papeles de Blade la 77 yo pensaba que ya sería la 130 la 140 estoy hablando con Musa en Valencia me dice otro día vi los papeles de los de Navi está habiendo un partido me dice pero es que con eso le estás jorobando al jugador le estás complicando la vida y hombre con mal no les va a Musa le gusta más chavales rusia a Musa pues ahí estaba él era haciendo papeles también para las de Kifa bueno nosotros que continuamos y vamos a ver un poco lo que ocurre porque se está empezando a complicar esto para el equipo de Navi dependes otra vez de esa WP en manos de de Kostiliev se compran CZ y Chaleco perfecto CZ también Electro pero eco entiendo que en un mapa como Mirage en un mapa como S2 2 puedas intentar el presionar el jugar con algún rifle sacarte una fama es un mapa de forzada fácil pero la utilidad aquí necesitamos la utilidad ese es el problema que si ahora mismo inviertes en Chaleco pistola te vas a quedar con muy poca utilidad y eso es lo que te va a marcar la diferencia un minuto ya consumido prácticamente de esta ronda número 8 en la que Mou se lo está tomando con mucha más calma de lo habitual pero como siempre el recorrido de los jugadores de Mou por fuera Electronic que ya está abajo esperando está viendo el call de bajar 3 solo hay 2 jugadores y no hay un rifle para apoyar como aquella eco que anotaron además son CZ no sé yo si va a haber balas para todos que iría jida ya ven al primero de ellos al cruce tiene que aparecer perfecto que está jugando con el sonido ha lanzado un spray entero de CZ a Fro se lo termina eliminando ya ha bajado Bid también a ayudar pero la ayuda de Bid va con a Diggle y parece que se sube la si lo va a intentar Soy del Jaguar que ha vuelto a dar una muy buena bala con la OSP pero no acaba con el señor de Castro otro buen mixball de Dexter si y lo que estamos viendo aquí es una muy buena idea la que ha tenido el equipo de Moussports porque esa parada que han pegado antes de cruzar por larga hace que se anule el poder de la CZ en distancia cercana y les ha dado toda la ventaja con los rifles muy inteligente Moussports y Navi que está un poco al trantran esta ronda se acaba de convertir en vamos a intentar salvar la VP de Simple porque van a ir todos juntos para protegerle JZ que ya está en la búsqueda para ver si consigue retirar algo y sigue con una baja al igual que Dexter pero 3 a 5 en el marcador la pausa de Navi que se tiene que empezar a anotar ya la ronda que viene supongo que será la típica de que hablas un poco de lo que vas a hacer en esta eco y estás más enfocado en la primera de compra que va a llegar que al final va a ser una full compra ahora sí que hay dinero de sobra para comprar rifles para comprar el Kevlar para comprar utilidad tienen que cambiar un poco el modus operandi desde que Electronik no está ganando la zona de fuera creo que Moussports lo está haciendo bastante fácil y creo que la idea de Mouss es plantear una defensa a ese movimiento porque si te das cuenta están siempre metiendo mínimo 3-4 jugadores para ganar la zona de Yard están jugando un 4-1 como muy clásico para jugar aquí en Nuke contra Navi de hecho ya hemos visto antes en la zona de rampa a Navi hacer una agresiva de limpiar creo que era Beat y Electronik me parece que eran los que limpiaban porque no tienen ningún tipo de presión ahí podrían volver a aprovecharlo perfectamente mientras Moussports no aparezca claro el problema es Pipiras que puede estar en cualquier lado te puede estar jugando desde la parte de arriba te puede estar jugando por fuera volvemos y cuidado porque sí le han espoteado a Electronik buena batería de flashes para intentar salvar a su compañero pero le están ensediando 4 jugadores otra vez del equipo de Mouss ha sido JC quien lo ha matado simple ha eliminado a Torcy pero de nuevo toda la parte de fuera la ha conseguido Mouss han vuelto a tirar los humos y han vuelto a colar un jugador en este caso es Frozen Dexter cae a manos de Simple que va limpiando por fuera como quiere fallando un disparo fácil y clave sobre JDC para poner la igualdad del jugador de Mouss madre mía le pega esa bala a Dexter que tenía el australiano el ángulo ganado y falla eso sobre JDC dejando como tú bien estás explicando un 3 para 3 que da ventaja Moussports estamos viendo que el trabajo de Mouss es intentar alumnar Electronik o sea lo tiene muy claro tienen que buscar ahí a Papatronic tienen que intentar que no pueda ganar más metros recupera la C4 Bimas y a ver porque la ronda se rompe los jugadores de Navi dejando a Perfecto un poquito más jugando con su compañero Bit que está en la parte de abajo de Geven y muy solo en este caso se está quedando sondañado en la bomba de B y si Mous decidir hacia el punto de B que no parece creo que tiene dudas porque el que tiene que cruzar es Bimas que es el que lleva la bomba y no hay utilidad para ayudarle tampoco la quieren gastar para no delantarse sale desde abajo Bit al apoyo de su compañero el movimiento que mencionabas con Perfecto jugando juntitos asomando a la vez mientras tanto Busca entra y toma la bomba de A donde intentarán plantar y al C4 bueno un buen molotov para que no puedan salir esos dos jugadores de Geven los aíslan para poder sacar el plan como tú comentabas Pitu y a ver cómo juegan el posplan porque les queda solo una flash dos flashes perdón se va a saltar Frozen el humo se lo ha saltado se lo va a saltar no se lo ha saltado puede sorprender a Sonellao vamos a ver si hace el cheque ucraniano no se está fiando 100% del humo le pega la bala a Frozen 2 para 2 buena piña pero buen disparo de Bimas para acabar con tanto como un Perfecto como con Bit ronda que va a ser para los ratones me está gustando mucho todo el rato el final de ronda de Mous sacando con bastante solvencia las rondas de 3 para 3 3 para 4 4 para 3 calman hablan se reposicionan o dan el call como hemos visto en rondas anteriores de entrar rápido los sites o sea por norma general el que me está ganando esto para mí es Dexter desde luego desde luego es un muy buen electro en lo que está sacando y lo estará haciendo francamente bien me alegro mucho porque estoy viendo de Mous Sports porque pensaba que iba a ser un mapa un poco más alto en turno ¿sabes? 6 de terra ¿no? hasta antes de 5 ya son 6 son muchas son muchas y bueno se nota que al final también yo creo que falta un plan B en nadie ahora mismo pues han tenido días para prepararlo porque hace cuánto que fue ya la Blast fue tres semanas sí han tenido días han tenido días han tenido días y han tenido estudio que sabían que de dónde salía su rival seguramente quién podía ser de nuevo eco para el equipo cráneano simple se ha pillado una M4 silenciada simple ya está en modo esto lo saco yo para adelante como me llamo Alexander pero en las bajas no se está reflejando lleva 4 el líder de Navi y esperando con ese M4 que vayan a por el segundo Moli que le cae que lo obliga a seguir retrocediendo que lo obliga a seguir perdiendo metros y mientras tanto el resto de Navi que no se mueven de sus posiciones no están esperando el movimiento de la zona de fuera los chicos de Musesports y evidentemente Navi tampoco puede salir a pelear salvo simple que es el único que tiene el rifle en un momento cosa estándar lo que estamos viendo por parte del equipo ucraniano mientras tanto Musesports ya empiezan a ganar la zona de Hell la zona de fuera la zona que es CT y es Froos en el que está haciendo ese movimiento cuidado porque cuando se te colen aquí los terros las rondas normalmente se convierten en un caos ya la bomba es rodeada falta que entre el de cielo únicamente JC ha pillado al que se escondía Bimas al segundo les falta uno por pillar en la parte de HAT que es perfecto ya lo han visto al menos lo tienen controlado la bomba de A no queda defendiendo nadie la C4 que va a ser ya plantada que la lleva JC en cuanto llegue pondrá la bomba en el suelo ya lo está haciendo y pues Simple tiene que pensar en guardar esa M4 si de hecho Vita acaba de morir le ha hecho mucho daño a Bimas pero no ha sido suficiente aguanta Pipiras y Simple que está esperando a ver si caza algún arma a ver si algún alma impávida decide bajar por esa ventilación y puede sacar un kill ronda que va a ser para Mousesport ya son 7 en el nuke la verdad no me esperaba este resultado para nada y David lleva 3 y 2 son de pistolas si, si, claro, claro y acciones individuales lo cual se sabe que normalmente acciones individuales de la OCT no suele sobrevivir mucho buen planteamiento del nuke por parte de Mousesports está saliendo todo todos los calls que dan todas las situaciones que parte que se les complican saben parar el juego y volver a empezar desde cero y saber dónde hay que ir y a qué ritmo lo están moviendo muy bien a Navi lo están moviendo locos séptima que suma ya Mous y Navi que vuelve a tener compra pero ya de aquí o anotan de aquí todo ese tirón o se les es complica el mapa una barbaridad hombre es que se van a meter ya en una diferencia de rondas que con que te metan pistolas y alguna giro play pueden incluso ganarte Mous Sports y estoy viendo la pasta Frozen tiene 14k Bimas tiene 14k y de hecho les viene bien morirse en estas rondas para no capear sí no pasa de que se mueren porque ya pierden dinero bueno incluso muriendo van a perder dinero ya sí pero bueno por lo menos no capean de momento Frozen que se cuela ya en la zona de rojo va a cambiar por primera vez el equipo de Mous Sports quieren hacer algo más pensado hacia la facility pero siguen faqueando como si me tiran mucha presión en la zona de fuera primer contacto a rampa no lo han hecho en todo el encuentro en la parte de fuera sí que avanza a Frozen se queda un poquito más atrás Dexter y Bid que está frío si es que no le han ido a rampa en todo el mapa y le han tomado rampa alguna facilidad yo creo que Bid frío macho le he visto muy bien cuando hacía los apoyos en Beye Secreta que de hecho te diría pero el rojo no está acostumbrado ya bueno que bien simple desde Águila esperando sacando el kill de Bimas poniendo una superioridad para su equipo y ahí sí que se la va a jugar ojo el crouch le funciona al señor de Castro para colarse le están intentando sediar a simple se defiende con un humo se defiende con la caja el timing lo es todo y cuidado porque va a cambiar de ángulo y se lleva Dexter que bien simple pero lo tremendo es que no hay nadie moviéndose para ayudarle ahora se mueve perfecto pero se ha pasado 10 segundos el pobre solo va a pillar también a Frozen para una vez que intentan hacer algo distinto los jugadores de Mous pues se les cae todo abajo porque simple empieza a conectar las balas queda solo torsico en una WP la bomba ya no sé si han observado donde está caída 30 segundos por delante cuarta ronda de Navi cuidado eh cuidado que se ha despertado Costiliev y este señor es capaz de cambiar cualquier resultado en cualquier mapa Torsey que no puede recuperar la C4 está más pendiente en guardar en la WP que otra cosa y la ronda que va a ser para Navi 4 para el equipo ucraniano pero por lo menos despierta si pero por lo menos despierta si pero por lo menos despierta la sensación es que todavía hay jugadores que pueden plantar cara porque durante un buen tramo del partido entre que no han tenido economía les ha jugado bien Mous Sports parecía que los únicos que ganaban los duelos eran Bit y un poco Simple y Electronic desde cuando me ha sorprendido lo mucho que han tardado en apoyar a Simple para cuando ha parecido perfecto Simple ya estaba con todo el equipo ya abajo casi bueno yo creo que eso es algo muestra del CIS el juego poco solidario suelen ser equipos que viven mucho de individualidades y que los apoyos llegan normalmente pues no tan rápido como nos gustaría ver muchas veces ahí están las acciones repetidas de Simple la pausa que no va a entrar en Mous que siguen adelante que no quieren quieren cortar esto en cuanto antes eso es claro quieren no perder momentum ahora mismo es muy positivo para ellos y bueno Simple que va a cambiar el ritmo va a jugar con el AWP está tomando esos galones que se le pide va a hacer de Electronic en esta ronda claro eso es lo que se le pide a un jugador de este Matiz de este Cali de este talento de este nivel tiene que jugar a intentar romper el partido y él tiene capacidad de hacerlo spray de Vivas a través de un humo sondayón y electrónica al suelo Simple que quería pillar la agresiva de fuera ahora tiene que ocupar las posiciones de sus compañeros están imitando Simple demasiadas cosas a la vez que es la parte de fuera que es la parte de Metallica que es no le he llegado a ver el codito a Vivas está limpiando el fondo se va a tirar un humo pero Vivas ya no va a escapar para cuando Simple vaya hacia los de fuera quizás ya le estén esperando así que decide bajarse hacia el punto de B muy muy bien de los tres sitios que podía ir al escogido el mejor que detalle de calidad pero le vuelven a pillar transicionando que rápido está con el AWP pega el primer disparo intenta pegarle el segundo y lo apierta no me da tiempo ni a ver cuando le ha dado el mouse 1 Jadis y que se va al suelo Torxica hace el refrag 3 para 2 Simple acaba de dejar una ronda que todavía se puede jugar Venga Vita a ver los cristales están cerrados no los puede romper no puede hacer ruido si no quiere delatar su posición y como siempre el pesado de Vimas pasando la escoba da igual cuando lo veas y en qué mapa tienen humo para poder cruzar se lo va a jugar a Line va a gastar el humo Dexter la bomba ya completamente espoteada abierta ya por parte del equipo de Moss Sports y perfecto no se puede deletar de hecho está dando el cola a su compañero pente para arriba que si no se han colado todos estos Vita acaba de pillar un AWP no sé si pretenden hacer el retake con el AWP o están pensando ya quizás en guardar si no hay una baja temprana ese humo que cuando se disipe le puede dar la ventaja perfecto que está dentro del mismo pero justo si irá pues sí Vita ha cogido el AWP para salvarlo octava de Mous no anota Navi dos rondas seguidas ni queriendo no ha sido muy buen movimiento de Moss Sports sobre todo yo creo que el inicio de Pipiras no te lo esperas doble baja a través de un humo se te caen dos jugadores dejan la ronda completamente rota además era una ronda en la que planteaba algo diferente Navi metiendo dos jugadores en main dejando así por la zona de fuera queriendo un poco cambiar lo que estaba ocurriendo porque como estamos viendo el guión es muy favorable para Moss Sports Bit no se fían por el zoom este es de los míos no dispara por si se da en el pie se esconde iba a guardar el AWP dejando pues una opción todavía no a su equipo hay dinero para recomprar a ver qué tal se les da es tiempo de la segunda pausa habías planteado no era mala lo que planteaba Navi lo que tú has dicho cambiar cosas cambiaban claro en vez de ser electrónica avanzado sin por el Q1 AWP pero si es que te llega Bima hasta hace una doble en el humo ya te ha roto la ronda para lo que falta de ronda 12 es que si estás teniendo el problema ahora mismo de liderazgo bueno de liderazgo no porque creo que con la figura de Costiliev tienes liderazgo si no tienes el problema ahora de calear porque no tienes un IGL puro como tal por ahí vas a hacer algo nuevo y te matan con dos tiros a través del humo además te puede restar mucha confianza y ese headshot pues medio cayendo y la piña ha dejado de este la 5 de vida ha sido simple quien ha matado a Frozen recordamos que el IGL de Moss viene tocado ya desde ese casco que le ha dado beat al inicio de la ronda con la M4 Moss que vuelve a tomar la rampa pero esta vez más que la anterior van mucho más despacio no han desplegado hacia Konek no directamente toman rampa y bajan directamente si ya lo han intentado hacer el meterse contra Beat quieren cambiar un poco también el ritmo del partido porque Navi parece que poco a poco encuentra una manera de reaccionar o de complicar más la ronda para Moss Sports y Beat se la va a jugar a puerta gallona en la rampa esperando a ver por donde entran los jugadores del equipo de Moss Sports de momento Beat que ve como cae toda la utilidad se prepara ya necesita el apoyo de Sonda Olland desesperadamente que ha abierto la puerta para hacer algo de ruido y Beat que solo da headshot se lleva a torcir consigue la primera de las bajas ahora tiene que comprar tiempo bueno pues se suicida a Dexter que se tira sobre él el apoyo de Sonda Olland que termina muriendo al final va a morir todo el mundo menos Beat que es el que tenía que morir desde el principio que no se está quemando se ha apagado el moli o no se extiende porque no se está quemando Beat está flipando el pobre Dimas porque no se quema porque no se muere evidentemente si hay un humo activo y hay un molo detrás Blanco y en botella se te ha metido en el humo pero Dimas ha esperado a tener la ventaja y eso le ha dado tiempo al equipo de Navi a limpiar a todo el mundo ronda complicadísima para Pipiras 26 segundos para intentar acabar con 3 jugadores de Navi ya sabe donde está el primero bueno le clava la cabeza le clava el AK en la cabeza le ha metido una Electronics todavía la está buscando ay que fallo de Simple cuidado que ha regalado el 1 para 1 Dimas planta en el peor sitio posible tenía prácticamente la ronda hecha desconocía la posición de perfecto un perfecto que ha salvado la VPN extremis y quinta en Navi la que casi lía a Vimas en un momento Navi que todavía respira fíjate lo que te digo si vamos con un 7-8 todavía le doy algún chance a Navi por el tema individual en el lado terror que parezca algún jugador que a base de Hero Plays carrilee esto pero bueno ronda en la que se quedó ahí como una pausa como una tregua entre Vimas y y y Bit y a partir de ahí todo el equipo de Navi sacó los kills ese fallito de de Simple hoy otro de Electronic mascae también Simple Moose de nuevo rápido les da igual que les hagan los de Navi ellos van W para adelante que es lo que se había mandado madre mía se te han colado Dexter y GDC a 18-19 pero es que te han borrado a Electronic y a Simple y de qué manera además la que le han pegado a Simple ha sido directamente un Ferrari porque ha ido corriendo por él es como si supieran perfectamente que si Electronic estaba ahí Simple iba a estar cerca apoyándole si yo creo que hay más trabajo previo por parte de Moose Sports y más intento de Navi entender o intentar crear un estilo nuevo de juego Pues es penúltima ronda si ni Navi pierde esta se vuelve a confirmar lo de que no ganan dos rondas seguidas lo que es más preocupante no tendrían dinero para la última Sí se meten en problemas Tampoco si eres fan de Navi yo quiero lanzar un mensaje de esperanza estás jugando un nuke ya sabemos que Electronic pues está haciendo las labores que se está haciendo y es complicado el adaptarse a esto Yo soy fan de Navi te mando otro mensaje lo bonito de los torneos cuando eres el favorito es empezarlo por lower Sí, sí, no pero por eso te digo que la gente va a rasgarse las vestiduras diciendo madre mía este Navi es una mierda tranquilos yo tengo un amigo que decía que si no fuera por lower bracket Navi nunca hubiera ganado nada qué fácil es este videojuego para Bit ahí va Bit y Frozen a dos de vida y Bit que sigue vivo que le está intentando buscar llega ya su apoyo llega su ayuda se llama Sondayown otra de Bit cuidado que puede ser el Ace no, se lo ha quitado Sondayown acaban de levantar un 2 para 5 madre mía le han piqueado uno a uno posiblemente a uno de los jugadores con más aim del panorama contra el strike lo de Bit es una locura tío lo de Bit es una locura yo creo que este chico se queda FK solo cogiendo el ratón y se carga a todo el mundo aquí va a ser la repetida el primero de espaldas vale y aquí es cuando empieza la fiesta el primero la asoma por un lado con la de Torsi Torsi quiere asomar a la vez que que Dester y ni con esas madre mía has asomado el medio segundo más tarde el suficiente tiempo como para que V también te la dé a ti ¡Uy! ¡Qué pincho de Torsi! otra vez un 2x1 nada más iniciar la ronda para Mousesports no le ha salido a Navi la agresiva de Electronic y Simple fuera bien ni una vez en 15 rondas ni una y lo han intentado con Electronic delante y Simple detrás con Simple delante y Electronic detrás ni una le salió la de la MP9 al principio si te acuerdas que estuvo ahí Sunda Young también ayudando pero es verdad que invertieron tres jugadores ¡Uf! ¡Qué bien vimas! si se lleva la novena ronda del Terromou será ya un grandísimo resultado para ellos al cambio de lado quedan los de antes y en la misma situación un 2x5 si lo que pasa que yo creo que ah no antes por Sunda Young perdón tengo la sensación de que esta vez no les van a abrir uno a uno de estos 2x5 si se lleva perfecto y Bit ya está sentenciado de muerte 22 puntos de vida lo que tiene el ucraniano el ruso perdón se lo va a llevar Frozen ucraniano que lo he dicho bien nos vamos a una pausa y ahora volvemos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 mucho más cómodo, ¿sabes? Porque al final cuando no tienes un IGL que te aclare el lado CT solo por movimiento individual por lectura y espacios que están tomando tus compañeros sabes cómo performear. Además, jugadores que de la talla de Navi lo saben hacer muy bien. Decían que la mayor diferencia entre Electronic y Boomits, decían los jugadores que eran los Myth Calls, que con Electronic eran mucho más rápidos. Es decir que igual Boomits sí que leía mucho mejor el juego, que era más... Más metódico y más lento a la hora de dar la... Sí, más Cerebro Galaxia a la hora de pensar, pero que con Electronic era todo mucho más vivo porque leía todo muy rápido. Sí. También tiene que ver un poco con el estilo del juego. Boomits es más lento jugando y Electronic es mucho más reactivo, es más de buscar el duelo, de jugar agresivo. Eso va un poco en la persona también. Bueno, Torxí lo va a intentar. No desiste con la WP y cuidado, que casi le pone la bala al costillete en la cara. Es que estaría pensando Mouss en salvar si no fuera Forkenavi ni siquiera plantó al C4 ni se han acercado a ello. La bomba no ha cruzado. Ese es el mayor problema. Y sale B más del otro lado. Uy, simple, que vale le ha dado. Ha salvado. Ha salido la media ronda simple, pero Torxí sigue luchándola. En un 1 para 3. Tienen que salir a ayudarle porque es que el C4 y estaban cerrados. Electronic no podía cruzar. Madre mía, le han rodeado a Torxí para acabar con él y le han dado la opción de tener dos disparos. Torxí es de esos jugadores como Simple, como Electronic, como... como... como Saibu. No les puedes dar dos opciones a disparar. Que como tenga dos unos para uno, los gana. Yo creo que la ronda se rompe con este kill de bait. ¿Qué hace ya sobre JD si rompe la ronda, pero qué hace sobre Dexter ya no gana? No me canso de ver a Torxí. O sea, para mí es una de las grandes sorpresas de los últimos meses. Bueno, estuvo... No esperaba tanto rendimiento en el Tier 1 por su parte. Joder, en los academies se nos murfeaba todo, ¿eh? Ya, pero como yo lo que ha dado a los jugadores en el Tier 57, ya, luego en el Tier 1 cambia mucho las cosas. Sí, pues fíjate, yo creo que los dos únicos jugadores que les daba algo de chance de hacer el cambio han sido a Monesi y a... y a Torxí. A mí el que me ha dejado completamente con la boca abierta es Bit. O sea, no tiene ningún sentido. Eso de Bit me parece que incluso es más complicado porque al final juegas con AWP, tienes ese poder extra, ¿no? Lo de... Muchas veces las setups están preparadas para que tú tengas impacto. Pero es que Bit es una locura, tío. Es puro aim. Es un tío que comete errores, pero es tan bueno que lo solventa a base de disparos. Y tal y como está el meta actual, hacer eso del lado terror es súper complicado. La cantera tiene el CIS. No me acuerdo quién tuiteaba ayer precisamente de ello, que había un montón de talento en el CIS todavía por descubrir. Yo no me extraña. Levantas una piedra y salen 50 rusos level 10 en facing. Le toca hacer eco a Mous. Le toca hacer eco y ya ha bajado Torxí a B porque no hay info, no hay nada. Mejor esperar abajo. Bueno, vamos a ver qué ocurre, ¿eh? Bueno, Jiggy sí se la juega Meleco la Vigil, ¿eh? Nos hemos ido unos parches atrás para que eso funcione, Pitu. Hacer la de la escopeta. A ver... Ahí como tres parches entre medias Jiggy. ¡Sí! ¡Despierta! Qué alegría yo que Valve quitara eso. Sí, estaba muy roto. Molaba porque era un meta nuevo, ¿no? En el de la Deagle escopeta. A mí me gustaba. O sea, lo bonito de la Deagle es que mata de un disparo de headshot. No que te mate de dos de cerca, por favor. Sí, pero bueno, era otro meta. En plan, algo tocó Valve para que cambiara un poco el estilo de juego. Pues si quieres jugar así, te compras pues una CZ, un Taser, un... No vale tener un arma que vale para lejos y para cerca. No. Bueno, eh. Cuidado con la P250, ¿eh? Cuidado con la P250. Más barata, como seas un especialista, también te la ponen en la cabeza. Pero bueno, vamos a centrarnos. Que quedan Bimas, Frozen y Torsey. Dos Deagle, una 5-7. Bimas que lo intenta. De cerca quita una cabeza. Ya no puede. Con Bid, buen strafe, cortito. Buen movimiento de perfecto para Ferrari. El de Electronics para acabar con Torsey. Ronda para el equipo de Navi. 11-9. Cinco seguidas ya de Navi en el terro. Si esto fuera cualquier otro tipo de HUD, habría Fuegote ya para representar que Moos no se ha presentado aún al CT. No han tenido ninguna de las rondas de urgencias. Han perdido, pues, la de pistolas. Han perdido la primera compra. No pasa nada. No es motivo para alarmarse, ni mucho menos. Motivo de alarmarse sería ya perder esta. Sí, desde luego. Yo lo que creo que es un poco lo que están midiendo desde el nivel individual los chicos de Navi. Estrategias un poco bastante... Más sencillas, ¿no? De lo que se acostumbraban a ver con Boomage. Pero son jugadores excesos que pueden ganar cualquier tipo de vuelo. Cuidado con Torsey que prueba fortuna y casi pincha, ¿eh? Y está entrando ya Navi en la bomba de A. Dexter ha frenado el primero. La C4 se la han dejado atrás. Se queda sin balas de Ester. Pero además no se ha dado ni cuenta de que se ha quedado sin balas. Han fallado una flash. Han querido hacer la rápida de Moos colando el jugador pegadito a Hat. Y han fallado la flash. Simple reaccionaba para intentar hacer espacios en rampa. Froese que saque el kill. Tienes que reiniciar la ronda con tres jugadores. Va a ser complicado esto para Navi. Moos lo hizo. Moos lo consiguió hacer. Estos eran los momentos en los que Moos sabía hacer las cosas bien. El parar la ronda y el volver a empezar y dar el col adecuado. También casi todas las veces que le ha salido bien a Moos Sports es que Navi estaba sin dinero y sin utilidad. Prácticamente está jugando en situaciones muy precarias del lado C3. Y serían tres para tres, los tres para cinco. Vamos a ver un poco lo que hacen porque de momento bastan el primer humo de cruce. Flash para poder cruzar. Van a gustar a Electronic. Ojo, eh. Saripov que está buscando acabar con el jugador de Heaven. Pues no le piquean. Tienen que abrir la line. No sale nadie de ahí. Hay respeto. Ahora. Ahora, pero tampoco mucho. No vaya a ser. Hay respeto. Hay respeto a abrir a la zona de fuera. Se cuelan. Sí, se cuelan, pero ya ha rotado, Moos. Con dos jugadores. Lo está haciendo bien, Moos. Las mismas lecturas buenas que tuvieron en el Terro la están haciendo ahora. Dexter, el problema es que está en una posición muy all-in, eh. Necesita sacar aquí un kill. Y casi dos, eh. El pre-aim es buenísimo. Se va a ir a Electronic. Se tiene que quedar a pelear. Y le salen los dos kills. Ojo, all-in. Pero le sale. Muy bien, Dexter. Bueno, esto ya es el más difícil todavía para perfecto. Es un uno para tres. Mata el primero. Cae a manos del segundo al cruce. Décima ronda para Moos. Que impide que se escape Navi en el marcador. Que además se nota en su primera ronda de CT. El mejor momento. Cuando más la necesitaban. Navi, que tiene el mismo dinero que teníamos en la primera mitad. Van forrados porque han ganado las rondas anteriores siendo bastante superiores. Y ahí está el momento en el que entra Bit solo. Y no hay ninguna flash. Y hay que sumarle que han sacado la ronda los chicos de Moos Sports con tres jugadores vivos. Que creo que eso hace que tengas mucho más oxígeno para poder trabajar con el dinero extra. Al no hacer que la economía de crezca tanto. Muy bien, Dexter. Me ha gustado el Olin que se acaba de tirar. Es muestra de confianza. Después de una racha de cinco. Perdona que te corte, Pitu. Después de una racha de cinco del rival. Quedarte en ese ángulo es muestra de confianza. Saber que todavía tienes opciones en este mapa. Y además cuando tenías un compañero punto. Que te podrías haber metido con él y ya está. Que no te veas por qué quedaría puerta gallola. O abrir puerta y quedarte en la puerta y esconderte dentro. Hay mil opciones. Y él ha decidido jugar el Olin. O sea... También es cinco para tres. Tiene que dar confianza a tres. Sí, pero eso que te digo. Es muy estilo de Dexter. A mí es un jugador que... Hombre, a ver. No es de mis favoritos, evidentemente. Pero sí que le aprecio y le tengo mucho cariño. Es un tío que vive muy bien con las críticas. Porque recibe muchísimas, tío. Y le suda bastante el tema del score. Porque otro jugador con un score similar se amedranta y no hace ese pick. Juega desde atrás y juega lo más imposible. Y este sinvergüenza te busca el hacer de la doble. Muy bien, Frozen. Abriéndose un electronic. Hablando de críticas. Farley que ha puesto una entrevista. Que el titular no leo la entrevista todavía. El titular era algo así como que... Que no le dé el Twitter, ¿no? Que sí. Que se aleja de las críticas y de Twitter y demás. A ver. Después del partido del otro día no me extraña. Que se aleje. Yo me hubiera alejado el curso de economía. Ojo perfecto, ojo perfecto, ojo perfecto. Que no lo podía haber hecho mejor. Se lleva a Bimas. Acaba de ganar una zona súper crítica para Moussports. Y acaba de dejar a Moussports completamente vendidos. Porque mira, Frozen no tiene apoyo. No hay nadie que salga desde el cielo para ayudarle. Está ahí encerrado. Y rezando porque los dioses del timing le saluden. Es que ganar main rompe por completo la defensa de fuera con la de A. Estás obligando a los jugadores de A a intentar jugar mucho más fuerte en esa zona. Va a ser simple el que se suba en roja. Frozen con la plaz. ¡Uy, qué pena! No sacó el kill y se quedó 16. Era esa. Era esa la baja. Ahora ya lo tienen localizado. Tiene que ir alguien a ayudarle. Parece que va a ser Dexter. Quien parece que no ha llegado a ver. Ah, perfecto. Va a moverse por fuera. Y el que también está moviendo es Bid. Que creo que va a intentar recuperar toda la parte del hall. Porque la han perdido por completo. Que hace perfecto. Ha hecho un movimiento perfecto. Nunca mejor dicho. Y ha disparado para intentar saber si había un jugador cerca de Águila. Perfecto tiene la play ahora mismo. Están esperando a Bid. El problema es el tiempo. Quedan 30 segundos. O sea, tienen muy buenas posiciones. Pero les va a pasar lo mismo que les pasó en la ronda para cruzar con AC4. ¡Qué bien, Dexter! Falta Bid. Falta Bid. ¡Ay, perdón! Eso es lo que le ha pasado a Torx. Le ha estornudado la cara. Menuda mala la pegazón de Young. Va a intentar jugar este 2 para 1. Que convierte en 1 para 1. Lo jugamos. El ucraniano. Fake flash con la pistola. Pero JDC no se lo tragó. Ronda que va a ser para el equipo de Mousesports. Pues le ha vuelto a ganar Dexter, tío. Iba a ser un 2 para 1 muy bonito, eh. Pero sigue Dexter haciendo rondas. Y JDC con la última baja. 11 a 11. Ha sido muy bueno el pick de Sondayana al de Hatt. Y muy creativo, eh. Volver a tirar un fake flash para intentar sorprender al jugador de… Al jugador que está comiendo, ¿no? Desde el punto. Yo creo que había escuchado JDC que venía hacia él. Esto ha sido la ronda. Tira la pistola, ¿no? Para hacer el fake flash. Sí, sí. El fake flash de pistola. Sí. Pero no ha colado JDC. Ha seguido parlando. Es que, de hecho, eso hubiese colado si estuviese más cerca. Porque creo que la ha tirado quien ni siquiera ha salido del cilindro que hay en el punto. O sea, ni siquiera ha pasado el cilindro. Y pide la pausa a Mox. Después de haber ganado ronda, piden ellos la pausa. No sé si se van a controlar la economía de Navi. Van forraos. Es su última compra, pero van forraos. O la suya, eh. Que como pierdas aquí tres armas y ganes, se te metes en un problema, eh. Ahí va. Ha morisionado. Nos ha morisionado a todos. Sí. Ha freezeado el feed. No pasa nada. Seguro que vuelve esto en breve. Es morision. No es freeze. A ver, esto va en play. A ver si carga… Desde aquí pedimos disculpas, chavales. Pero que se ha muerto la señal. No podemos hacer más. Estamos en pausa. No pasa nada. Aprovecho para deciros que en breves también empieza a jugar Españita contra Bélgica. Y que… Ah, este es B3 ya. Sí. Ya les toca los B3. Los B1 nos terminaron. Pero bueno, si arranca esto podemos hacer la mítica de narrar desde… No. Ya está, ya está. Nadie contra Mous1111. Sí. Ya estamos aquí. Ya estamos de vuelta, chavales. Se va a volver a freezear. A mí no. Sí, a mí sí. Se me ha quedado freezeado. Estoy viendo a Frozen en rampa. Pues yo sigo porque está JDC haciendo de las suyas. En rampa ha metido. Ha matado al primer. Le están rodeando. A JDC son tres los jugadores de Navi que intentan presionarle. Perdón, son solo dos. Hay uno que es Sondayon que se ha quedado un poquito más atrás. Y atento a Bimas que es un jugador que tiene el curso. La C4 la tiene en rampa. Lo que no se atreven es todavía a bajar porque Sondayon no tiene muy claro lo que pueda ver aquí. ¡Ojo! Creo que le ha visto la puntita de la calle. Vale, duro Bimas con la B. Pero ve que viene esta jugando pipiras en estas situaciones. Y el 2 para 2. Que envenena aún más la ronda para el equipo de Navi. De momento mete en utilidad. Rompe la zona de DJ. Gana un poquito más de espacio. Para que Simple pueda plantar abierto en ese humo en la zona de Virtus.pro. Llega la rotación de Bimas haciendo mucho ruido. Y se están preparando ya para esos primeros duelos. El que tiene el kit es Frozen. Bimas va con una flash. Frozen lleva otra. Bit que ya se ha refugiado la camina de DJ. Y Simple que está metido en puntos. No me equivoco. Sí, señor. O igual está metido abajo en negro. Sí, está metido abajo. Esperando a que sume una cabecita. La comunicación va a tener que ser clave porque... ¡Oh, oh, oh! En los pies. Está a 5 pero no se mueve. Sigue esperando la cabeza del que le ha dejado a 5 de vida. Ese jugador le está rodeando ya. Simple lo está escuchando. Se esconde. Vita ha matado a Frozen. Simple todavía sin localizar. Escuchando corretar a Bimas. Moviéndose en silencio sobre él. Va a verle el cañón del arma. Le va a ver la puntita. Incluso lo pilla. Mirando hacia arriba. El 2 para 2 lo soluciona. Navi con Vita a 10. Y Simple a 5. Madre mía, qué rondona que van de sacar los chicos de Navi. Después de todo el caos. ¿Qué ha ocurrido tanto en el stream como en la ronda? Muy bien. Y prácticamente aquí se salgan. Porque Simple está muy duro. Porque Costiliev... Es un tío que se compra el Kevlar del 4. ¿Sabes? Que le cae una piña y no le pasa nada. Buena pausa de Moves. Sí. Pedir una pausa después de anotar dos rondas. Y perderle inmediatamente posterior. Está muy bien. Está empezando a ganar muchas críticas a Cyclone. Todavía hay mucha gente que ha lavado su trabajo con el Academy. Y hay mucha gente que ya le está empezando a criticar por el trabajo que está consiguiendo con Moves. A ver. No son los mismos jugadores. No son los mismos rivales. De otra forma, yo con Cyclone siempre he tenido ahí la duda de... El malo de la película. Siempre le veía de muy buen rollo con JDC, con Tor, sí, con... Y con los otros como un poco que no, ¿sabes? Era raro que lo entienda. Al final son los que... Hombre, hay más relación, ¿no? Con los dos de la clase. Claro, claro. Pero no sé, no... A mí no me gustaba mucho eso. Bueno, lo que no les gusta a los chicos de Moves Sports es que fíjate cómo se acaba de quedar el plantel solo JDC. Bueno, ya ni eso, porque se lo lleva Sondai Young. Ronda que va a ser para el equipo de Navi. 13 a 11. Distancia de dos rondas. Viviendo un poco de individualidades el equipo de Navi. Pero es que para eso tienes este quinto de ensueño. Es que es así. Bilt ya lleva 21 bajas, ¿eh? Y va sin voltofrager al cambio de lado, pero Bilt se está poniendo las pilas con el AK. ¿De qué forma? Claro, es que es lo que hablamos, ¿no? Al final, siendo Navi, no necesitas jugar bien para ganar un partido. Tiene un problema, Moves. Y es de números. Lo llevan arrastrando desde la primera mitad. De JDC y Dexter en la batalla por el botonfrager tienes dos jugadores que no te están aportando en lo que viene a ser hacer daño. Uno va con 39 de ADR y el otro va con 50. El problema grave, ¿no? Y mucha gente que ha llegado porque es que NBK estaba performeando mucho mejor que NBK. ¡Oh, y la ha visto! ¡No me lo creo! Dios, que sí la ha visto. Pero qué bala le acaba de clavar a Frozen Electronic. Estaba medio saltando ya. ¿Cómo la ha seguido? Estaba cayendo ya. Vaya forma de ponerle 5 para 4. ¿Cómo la ha seguido con la mirilla, tío, en el humo? Menuda locura de Electronic, ¿eh? Y cómo se ha frenado el seco Electronic para aumentar la precisión. Pues sí, sí. Además ha hecho el Counter Strafe. Ha pulsado la A y se ha clavado en un nanosegundo. Bueno, es un tío mecánicamente súper dotado, ya lo sabemos, ¿no? Pues 5 para 4 y por demás que se le viene a JDC en caso de que NBK decide hacer la rampa ya que se vuelve a encontrar solo. NBK en la primera mitad ha sufrido un montón los entries de Mous y ahora está sufriendo Mous los entries de NBK todo el rato. Los 5 para 4 son habituales. Me hace mucha gracia, ¿no? En el partido que vimos de Payne iban a por rampa, JDC no estaba del todo bien y parece que NBK se ha apuntado bastante bien el partido de Payne Gaming, ¿eh? Se lo han visto un par de veces. Pues la dira por el malo es desde los inicios del CS, ¿eh? Se van a defender Dexter y él en dos muy buenas posiciones, pero ya ha aparecido Kostiliev. ¡Ah! ¡Pero si no! ¡Sin querer! ¡Pero está disparando! ¡Una bala, rollo! ¡Vamos a ver qué pasa! Estaba muy tocado, no os asustéis. No ha sido el back. Este señor es buenísimo. Pitu le van a banear. Es ronda del equipo de Navi. Torsi que tiene que guardar. Yo creo que incluso ha hecho la típica de que le das con el ratón al teclado y disparas una bala. Ha sido Triggerbot literalmente simple cargadísimo. Este eSport es un meme. Por favor, vamos todos al valorar. ¡Buf! ¡Qué bala el Torsi! ¡A salvar esa VP, Torsi! Bueno, a salvar esa VP. Espera que como haga esta baja todavía va y lo intenta el chaval. Que todavía quedaba tiempo de C4. No lo ha conseguido. Ahora ya sí que tiene que guardar. Coge la AK-47. ¡Ey, qué bonita este AK! ¿No la había visto yo? Joder, es que si es la que lleva el Eletronito en partida sin vergüenza. Que nunca me fijo en las skins. Esa parte del, digamos, del stream para mí no existe. Bueno, pues cuidado. Porque Perfecto sí que se ha fijado perfectamente por dónde estaba Torsi. Le va a ganar el duelo. Ronda para el equipo de Navi. Y consiguen ponerse ya con una ventaja de tres rondas arriba. Es de la nueva caja. Sí, es de la Recoil Case. Está la WP de Simpo y la AK. La que salió el viernes o el sábado salió. No lo recuerdo. Yo lo sé porque estábamos en Valencia y me llegó una alerta de un pítate del CS. Y digo, ¿cómo pítate ahora? En mitad de una drinkhack y yo, ah, nueva casa. No, no, era caja, era caja. Bueno. Está ligero de Electronic. Hemos tenido dos kills de back total, eh. La de Electronic y esta de Simpo. A ver si la podemos ver. Ahora. Es absurda. No, eso, eso. Es absurda. Madre mía. Muy buena ronda. Y a ver qué pueden hacer ahora los jugadores del equipo de Moss Sports. Porque aquí están. Una de compro. Porque tienes full bonus. Te dejas algo de dinero para luego poder comprar la siguiente. Pero cuidado, eh. No es mala la compra para la situación en la que se encuentran. Pero es un 14-11 en el marcador. Con vistas al 15-11. Si Moss no convierte su semi-bike. Y Navi ya. La pusieron más rápido de lo habitual, eh. Muy cerquita la parte de Metallica. La última. Que pilla los pies que la van a titular por el máximo. La última que hizo algo así. Faltaron las flashes. Dexera primera. Vivas la segunda. Se revuelve Moss Sports con su compra mala. Todavía no ha sacado al hombre de punto. Conseguía Vivas una baja más. La ronda es un auténtico caos. En algún momento se ha quedado Simple solo. Que no. Eso... Otro día más en la oficina. Vamos a ver qué hace Costiliev. Que ha conseguido escaparse y zafarse de todo el foco de Moss Sports. Y se va a intentar correr por Heaven. De momento sin hacer nada de ruido. Tranquilo. Despacito. Sin prisa. Yedis sí que ya empieza a entender que a lo mejor Simple le está buscando la espalda. De Castro no puede perder este duelo. Porque dejaría a Thor sin una mala posición. De momento Simple hace primer check. Por poquito. Estaba JDC justo ahí. Queda todavía mucho tiempo. Simple puede jugar con la mozada. El timing de Simple. Uf. ¿Va a chequear arriba? De momento no parece. Está limpiando lo justo. Eh. ¡Oh, JDC! Está calentado. Pero Torxys resuelve desde abajo. Y Musa nota una eco. Madre mía. La que no toca. Que cae. Se metió en una melee el equipo de nave intentando rushear a A. Y el problema es que has guardado solo un arma. O sea, vas a volver a comprar porque vienes de una eco. Pero cuidado, eh. Que esto ha podido caer para Navi en cualquier momento. Ahí está. El momento Dexter con la Giggle desde el fondo. Es que ha sido todo caos. O sea, la terminación de los dos PS ha tenido que ser una locura. Al final... Ojo, nos comentan que Vitality ha ganado el pick de Enns. ¿Se han llevado el nuque? Eh, 10-16. Estoy viendo. Uf. Muy bien por Vitality, tío. Me alegro por ellos. Me alegro por Silvis. Te venía con una buena rachita el nuque, ¿no? Sí, coño. Sí, sí. Para mí es el mejor nuque del juego. Eh... Pues antes de este partido llevaban 12 ganados, 4 perdidos. Bueno, vamos a ver qué pasa en este Cedar Creek. Que todavía hay partido. Hay mapa 14-12 es el resultado que tenemos. La ronda 27, la que se va a disputar. En la que Mousesports consiguió anotar esa... Esa semicompra. Le va a permitir comprar en esta ronda con garantías. Y el equipo de Navi, que todavía tenía algo de banco, le permite también comprar. Es una compra para nosotros. Allí es 28 bajas. Ojo. Uy, la ha visto. La ha visto, 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 la ha visto. 100%, vio la pierna. Le ha visto y le ha costado un cargador entero poder matarlo. Pero ha funcionado otro entry que cae en la cuenta de Navi en el bando Terro. Muy bien jugado, eh. Haciéndolo muy bien Electronic. Se va a colar por la zona de fuera. El tema de la 7 se ha cambiado por completo, eh. En el CT pasó problemas y en el Terro le están saliendo todas. La gente hablando ya de una revancha Vitality Riders. David dijo en la entrevista que quería Vitality por aquello de que ya les habían ganado. Yo, la verdad, que entre los dos equipos me parece igual de difícil la vida. O sea, viendo los equipos que quedan en IEM, es que me da igual ya cuál. Pero a ver, es que te has colado en el main event de Colonia, tío. Es que cualquier equipo... No, prefieres a Vitality, a Ence, a Navi, a... Bueno, Mons, el único tal, pero obviamente no está ahí en el cuadro. O sea, da igual el equipo. Te da igual. Es Colonia. Es Colonia, amigo. Ah, es que me puede tocar o... No está, a Force. O Tyloo. Vale, muy bien. A Force no hay ningún equipo de estos que diga, bueno, puede ser más asequible. Pues obviamente me refiero al Sprout, Force, Tyloo de turno. Aquí ya... Te da igual. Que es Colonia, que es Colonia, no hay más. Torsi que está escuchando todo, ¿no? ¿Le ha escuchado correr a Simpon? Creo que sí. Ahora ya lo ha escuchado, pero porque encima la venta ha sido curiosa. Pues nada, una información. Lo que ha escuchado yo creo que es el grito de Dexter, de quién ha sido el ventas. Pues cuidado, ¿eh? Porque le ve el cañón. Simpon lo perdona y saca otro kill. Madre mía, qué rondita. Facilito para el top 1 de HLTV. Mimas ya le para los pies, pero Navi ya ha plantado en B. O sea, mientras Simpon estaba haciendo todo esto en A, nadie estaba plantando en B. El Observer nos estaba enseñando a Simpon porque era lo único que había que ver. Desde luego ha sido una paradinha con el set controlado. Yo creo que es lo típico que le han dejado a Simpon ser el topfrager de la ronda, ¿no? Como Bit está con 22, le han dicho menos Simpon. Intenta acabar con 2 o 3, te pones con 25 o 26 pepos y así, pues, completamos el lore, ¿no? De Navi. Te dejamos sumar un poco de estadísticas por si hay casos ahí que Wood te da problemas. Pues 3 puntos de mapa que va a tener Navi en el pick de Moses Post. JC y Bimas salvando esto como puedan. Tienen que guardar. Que es que Bimas no van a tener un buy en condiciones que ya no tienen sus gones. No, no, no. Cuidado. Bimas que se queda 8 de vida. Le ha hecho muchísimo daño Bit. La ronda que va a ser para el equipo de Navi. Uf. Complicado. Complicado lo que tienen por delante. Sacan una UVP. Sacan compra, ¿eh? No sé si glascan o no. Sacan dos M4s. He visto tres M4s y una UVP. Yo he visto una UVP seguro. Dos M4s he visto. Silenciadas creo que he visto mínimo dos. Habían guardado una. Dos M4s. La guardada y la nueva. El AWP en Torsi y la Diggel para de Esther. Cuidado de Esther con la Diggel, que ya ha dado más de un sustito. Sí, sí. El Ossi se le da francamente bien a Diggel. Por eso. Y bueno, Torsi que está jugando en Oline. Evidentemente situación desesperada, medida desesperada. Tiene que intentar hacer algo con la UVP. Piz que ya se cuela por Metallica. Incluso entrar en la bomba de A para bajar hacia B no va a tener ningún problema. Y alguien debería dar el call, por lo menos, de que se puede haber colado en B. Yo creo que lo ha escuchado Torsi. Bueno, ahora ya tiene Esther la información de que debe jugar colado en la ventilación 100%. Vamos a ver cómo jugaba con esto Navi. Y sobre todo cómo reaccionamos Spurs. Porque le han ganado en una zona súper importante del mapa. En la que tienen que intentar tomar una decisión. Y va a ser ganar lobby. No me parece mala. Pero tienen que intentar sacar un kill. Porque fíjate cómo está Dexter completamente rodeado en main. La zona de A muy vendida. La zona de B ya hay dos jugadores que están buscando ese jugador que pueda bajar por rampa. Están rotando ya por rampa, después de haber ganado todo el lobby. Claro, vamos a ver un poco cómo, qué ocurre. Y si la apuesta al final va a ser B. Porque Navi se puede dar la vuelta por la ventilación. Uy, el spray de Bindo ha sido bueno. Y Eddie sí está muy rápido, acaba con él. Electroly mirando el monitor de su compañero. A ver qué estaban haciendo. Claro, yo creo que van a hacer la vuelta por la ventilación. Qué bien. Dexter, perfecto que hace el refrag. No hay gente en la bomba de A. No se fía, Navi. Es que no lo saben. Es que no saben que ha bajado todo Mous a la bomba de B. Va a tener que limpiar cada skin igualmente. Mous seguramente ya obligados a jugar al retake. Dependiendo lo que tarde Simple en plantar la bomba. Que está entrando ya en A para hacerlo. Dimas sobre Electronic. Cuidado que sobre Iremos todavía. Te quedan Simple y perfecto. El spray de Perfecto que consigue matar a Frozen. Se va a tirar rápido para buscar o trabaja más. Tiene que seguir trabajando perfecto. Porque si no van a seguir con uno menos. Bueno, Dimas lo va a intentar. Le hace un buen Sonderpick. Pero Perfecto no es perdona. Qué bien lo hace. Con la última bala del cargador se lleva Torx. Y solo queda De Castro contra Simple. Por si De Castro quiere aparecer en un momento. Este es el idóneo. JT que se tira Simple. Que no le ha dado una bala. Que van los dos a 100. Ahora sí. Una bala se la da. Y va a ser en la cabeza. Para anotar el primero de los mapas en Navi. Para poner el 16 a 12. Y el 1 a 0 en la serie. Paramos. Tres minutos. Volvemos para hablar de este mapa. Y el 1 a 0. Y el 2 a 1. Y el 4 a 15b. Gracias por ver el video. 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 Y hablamos de Torsey en la previa. Gracias por ver el video. Es muy fácil. Es tu pick. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Veis? ¿Por qué? Y yo recuerdo en la Blas que tenía unos problemas de que vivía flaseado, de que iban a por él, de que jugaba solo delante y el pobre moría todas las rondas muchas veces sin hacer ningún fraco. Es un poco el problema. Es un poco el problema que ha tenido porque hay que acostumbrarse, ¿no? Lo tienes que traer, aunque tu preparación sea de un día para otro, pero es lo que hay. Pero por eso te digo, vamos a ver un poco que tiene Moose Sports en la recámara, que han podido hacer tanto Dexter como Synchron. ¿Y qué pueden hacer en ese miraje? Pues lo veremos en aproximadamente tres minutos. Hay que ver si Moose ha estudiado a Navi y si Navi ha solucionado lo de la bomba de A. Hasta ahora. Gracias por ver el video. 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 Me pido Dinko, que me cae bien. Bueno, pues no sé, yo me pido al otro, no sé quién son, pero bueno, me pido al otro. No tengo ni idea, no sé qué pasa. Nos han metido en cámara de repente. Esperemos que entreno más rápido al mapa de Mirage y sobre todo que Moose Sports siga un poco con el guión que estábamos comentando. Buenas acciones de Torsi que se despierte porque va a ser necesario, Pitu. Si no, creo que pinta muy bien para el equipo de Navi. Lo está poniendo ya de paso, Rafa, el partido en paralelo, que yo lo tengo en pequeñito en la segunda pantalla, no lo veo bien, pero veo que está el segundo mapa ya. Y 2 a 0 ya para Ence. Bueno, joder, estás jugando realmente en la fase de Betos, es interesante, eh. Estás jugando un muy buen mapa de Ence, que es el Nuke, y se está sumando que estás jugando el Das 2, que para mí es otro gran mapa de Ence por la cantidad de jugadores que tienen a la disparar. Bueno, me ha pasado un poco como a Moose jugándole a Navi estos dos mapas, eh. Sí, sí, o sea, es una fase de Betos un poco extraña, ¿no? Yo entiendo que haya esas diferencias en el pool y tal, pero, joder, me sorprende que quieras jugar dos mapas en los que tu rival es claramente superior a ti o que tiene ventaja, ¿no? Pero bueno... Si vayas un Durs 2 en un Saigou contra Hades, también lo puedo entender. Sí, yo también lo puedo entender, pero no solo de Hades vive el equipo de Ence. Nosotros que nos vamos ya directamente para Mirage, el equipo de Navi que están atacando, los chicos de Moose Sports defendiendo, y la bomba de A es donde va a tener que trabajar Bimas. Eh, cambiada la ronda de pistolas Navi. Eh, ahora lo contamos, pero normalmente Navi tiene una ronda de pistolas en Durs 2 que no es esta. Aunque el que ha caído ya es un Dayon, también va a morir perfecto. Seguía con los Hades de Xter, muerto finalmente a manos de esa siempre de confiable P250 con chaleco del ucraniano. Sí, porque sigue avanzando, también acaba con la vida de Bimas, se le complica la ronda. Vamos cuando más o menos estaba, parecía controlado todo el tema, el caos es absoluto, pero el C4 ya ha sido plantado y los dos que quedan tienen que jugar el retake, el humo, y el kit lo lleva JF, que ha matado a Bit, que queda solo Electronic, algo que sin chaleco. Sí, lo tiene muy complicado, pero lo único bueno que hay ahora mismo es que tiene la C4 plantada hacia él. Va a ver al primero de los jugadores y DT que se va al suelo. Por sí que lo va a intentar, qué bien lo hace con la pistola, es trafe cortito, se lleva Electronic, buscando la distancia media-larga para que la USP tenga más efectividad. Y la ronda que la va a ganar Moose Sports. Otra vez un caos en el que se ve reforzado Moose. Me recordó a la ronda esa de la forzada de Moose de CT. Ahora, que luego digan que los equipos internacionales sufren este tipo de rondas. Sí, bueno, pero también te digo, han salido a base de pipeadas, ¿eh? Entre Dexter, Dimas ha sacado ahí un poco de tiempo, y la que ha salido aquí... El AVI normal te tiene como dos rondas de pistolas en Nuke, dos versiones, la que usa el 80% del tiempo, que es la de mandamos a Simple con P250 y chaleco a asomar por rampa, a dar el tap, mientras el resto trabajan por B. De hecho, Moose tenía casi toda su defensa planteada hacia B. Y la otra normalmente, que es la de Simple, va por palacio con la P250 y el chaleco, y el resto entra en A. Y Simple no baja nunca de palacio, en esta ha bajado inmediatamente. Sí, ha querido ganar metros. Yo creo que viendo el posicionamiento de Bimas ha entendido que a lo mejor estaba jugando muy atrasado el equipo de Moose Sports, más en torno a un retake o un más control de jungla, que Zete ya ha querido explotarlo, ¿no? Porque al final, si ganas ese ángulo con la P250 y el Kevlar, tienes ventaja incluso sobre las OSPs, porque en distancia media corta tú eres mejor, y en distancia larga hay una paridad muy fuerte entre la P250, la Pistolas y la OSP. Veo que a Sondayon le ha tocado hacer de Sanji ya, ¿eh? Sí, le ha tocado ya hacer lo que tiene que hacer un jugador cuando juega con el mejor del mundo, ¿no? Y el dropper es AK-47. ¿Qué es de Sanji? ¿Qué tal le va a la granja, Nuz de Cristán? No tengo ni idea, tío. Porque yo creo que ha montado una granja. Igual ha montado una hamburguesería como Steel, pero Steel sigue jugando al menos. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Es una pena, ¿eh? Sanji era un jugador súper sacrificado en aquel Virtus Pro, pero bueno. Vamos a ver si se le rescata, ¿no? Creo que todavía va a haber algún movimiento después de... Me pareció leerlo otro día, no sé porredito, media vida que el tío ya ni juega a Facebook, ¿eh? Que está... Bueno, pero a mí me da que no hay veces que rescatan jugadores que ni juegan y los fichan en algún equipo, ¿no? Mira, Olof, cuando estaba en el banco sin hacer nada y de repente le llaman y iba volando. No te vayas tan lejos. Fíjate en endpoints que han fichado a Kiarby. Que estaba ahí literalmente sin hacer nada. No he visto nada de Kiarby desde la vuelta. La EPL Conference la jugó bastante bien, la verdad. Me gustó bastante lo que vi de Kiarby. No está al nivel, evidentemente, del Kiarby de Astralis. Pero está jugando muy bien, la verdad. A ver, eventos... Aquí... Pues en Conferences, bueno, con 1.14 de Conferences. Cuatro mapas más cinco, not bad, not bad. Sí, sí, es lo que te he dicho. Lo que le vi no me disgustó. Y también te puedes ir a Imperial, ¿no? FNF, que estaba en MTV... ¿Cómo es el programa este? En Gandiazor, ¿no? Era Copacabanazor. Y aquí está, jugando... ¿Ha estado jugando hasta hace nada el play-in de Colonia? Eh... Doy mi vida, eh. Por un endpoint astralis en Burlick. ¿Acabas de ver ese control de recoil de beat para acabar con Frozen? Sí, el de arriba hacia abajo. Eh... ¿What? Vaya forma de empezar la primera compra de Navi. Destrozado en medio Moose Sports. Bueno, seguimos llevando Moose Sports o Moose. Una ronda, tío, en la que planteaba bien Moose lo que había que hacer, pero la diferencia la ha traído el nivel individual de Navi. Son de yo que quería avanzar ese humo. Yo creo que ha tenido ya miedo y empieza a stackear Moose en B. Cuidado con el movimiento de Navi, que si no mandan a nadie a ver qué está pasando, igual se comen un stack de tres. Sí, les puede funcionar al equipo de Moose, pero es que tal y como está Navi ahora mismo disparando, con que un jugador entre por corta y haga suficiente presión, puede tener incluso problemas Moose stackeando los tres en B. Está entrando Electronikena, eh. Lo que pasa es que son treinta segundos, eh. Tiene que tomar una decisión ya. Dale, 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 para dar la vuelta, yo creo. Sí, sí, sí. De hecho ya empiezan a replegar, pero que ya, eh. Ya. Se hace cuatro corriendo. El C4 empieza a moverse. Electronik sigue sin ver a nadie la bomba de A, dado el call correcto. No, así no están seguros. Van a tener que asegurar el SAI, tener cuidado de rampa, tener cuidado de palacio. Bueno, no sé por dónde ha entrado... No, Electronik ha entrado por conector. Tiene que tener cuidado de todo. Bueno, aseguran con un par de molotops para que no haya nadie en la zona de Cueva, ni haya nadie por esa zona de jungla. Sonda ya, aunque ya ha sacado toda la información, y ha quitado un arma. Pues esa arma que ha quitado significa que el equipo de Movesport se olvida de hacer algo fancy, con tres armas. Incluso... Simple pudiera por ellos. Tiene un M4, no les va a saber nada que no tengan. Desde luego que sí. Vamos a ver qué decide hacer Costiliev, si la va a jugar o va a quedarse un poco más AFK, como está ahora mismo. Se la han dado a Bit, que va a 10 de vida, con un Moli. Pero tampoco... Sí, sí, que está yendo, sí. Está yendo Simple. Está yendo Simple y Bit. Sí. Hombre, a ver. Un cancaneo de este bueno, pues nunca viene mal, ¿no? A ver si se ha quedado un par de kills, ¿no? En plan... A ver quién termina el Topfrager. La pelea por el Topfrager del mapa de Mirasa. En lo que lo busca, en lo de Kiervin su descanso, que... Vive. Que hizo una entrevista, que empezó a hacer ejercicio, a correr un montón, no sé qué, está súper orgulloso, a cuidarse físicamente y mentalmente. Sí. A ver, el tío se ha ido de retiro espiritual, más que otra cosa. Y que estuvo trabajando, no sé si era en el bar de su padre o no me acuerdo, pero que estuvo trabajando. Estuvo trabajando porque le dijo al psicólogo que le vendría bien tener una rutina de trabajo y todo eso. Eso es. Leí la entrevista... Porque realmente no le hace falta trabajar aquí a ti con el dinero que gano con los parís. Pero sí, sí, sí. Es un poco lo que él contaba, ¿no? Un poco de disciplina. Y sobre todo yo creo que le vendieron a ese chaval mucho humo, ¿no? Desde el North y hizo mucho daño. Bueno, eh... Acabó como... Una de las peores decisiones del CS. Se la ha recordado siempre como eso. Sí, acabó como un juguete roto, pero damos gracias, ¿no? A ver, es que psicológicamente tiene que quemar un montón que todo Twitter, Reddit, HLTV se mofen de la peor decisión que fue la tuya. Yo creo que también es más tema de ti mismo, ¿eh? Aparte de todos los inputs que recibas de fuera, creo que eres consciente que has perdido una oportunidad muy grande por tu propio ego. Y creo que eso... Pues... Lo ha trabajado y yo me alegro por él, tío. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad y creo que Kirby se merece todavía seguir en el CS. Lo que me sorprende es que no hiciese el cambio natural a Valorant del tirón, ¿sabes? En plan, lo probó, pero no se quedó. Que no le gustó, hijo, que... Sí, ya, pero bueno, ¿cuánta gente estará jugando a Valorant porque necesita un sueldo y no le gusta? Que no me meto por eso. Hay gente con valores. Sí, sí, desde luego, desde luego, desde luego. Pero ¿qué te quiero decir? Hay gente que también tiene la necesidad de comer. A ver, creo que yo ya no va a ser un tema de valores. Yo es que creo que a nivel deportivo, y ya me da igual eSports, Valorant, CS, que fútbol o Fórmula 1... O tenis o ping-pong, sí. O eres un amante y reincardeas y lo disfrutas, o no vas a llegar nada. Bueno, pues el que está llegando es Frozen, con una doble baja en corta, parando el split B. Muy bien. Vamos a ver qué puede hacer Torsi. Porque perfecto y su dañador acaban de romper la ronda de nuevo. Y otra vez lo ha vuelto a hacer perfecto. Falta de externe el punto, se están tocando los... ¡Ha pasado! ¡Lo ha dejado, lo he venido! Bueno, la comunicación no ha sido buena entre el ruso y el ukuleano, pero es que el talento... El talento está ahí, pituit. Los podía haber matado a los dos, y lo que ha hecho es dejar a simple a uno, a perfecto a 23, y falta Vimas al clutch. Llegando, jugando con el humo. No ha llegado a ver al de banco, pero... ¡Oh! ¡A uno de vida! ¡A uno de vida! ¡Pero cómo le ha dado eso! ¡Pero qué ha hecho el señor Costilier! Nada, está jugando FPL. Literalmente está jugando una FPL de Chilin, tranquilo con sus amigos. Mientras está tomando una Coca-Cola. ¡Madre mía, qué tortón le ha soltado a Vimas! Ahí seguimos todo el momento en el que se chocan, se lían, se pierden. Es una ronda perfecta, ¿eh? Lectura de Mous, impecable. ¡Aquí, mira qué jaleo! Sabían perfectamente lo que iba a hacer el equipo de Navi y aún así la ganan. No, no, le llamamos Costillers. Es Costilier, que es el apellido. ¿En serio que le han dicho Costillers en el chat? Costillers, Costillers suena... Suena a fiesta de las costillas en un pueblo de... Sí, sí, de Girona. Sí, de Cataluña, Valencia, Baleares. Los Costillers, joder, de toda la vida. Costiliev, Costiliev. Joder, más nombre ruso no podría ser. Bueno, ucraniano. Son las costillas de la barbacoa en Palma, los Costillers. Bueno, pues nada, está quedando en B y Simpons ya sabe que no están todos en B. Vamos a ver cómo le da la vuelta a Stamos Spots. Las lecturas de ronda de Mous me molan, tío, pero es que al final es lo de siempre. Son mejores disparando a Navi. Es que la ronda de Simpons la tenía ganada Mous. O sea, la tenía ganada Dexter. Espero que le hayan dicho a Dexter lo de... Se ha quedado uno de vida. Saco. No creo. Ojalá. Yo si fuera jugador estaría todo el rato vacilando en el chat. Probablemente se queda en la GoTV y salen capturas en Reddit. Probablemente debes has comido un mal de algún ateo por hacer eso, ¿eh? Seguramente. A ver, Simpons. Uno, dos, tres, cuatro. Vale, le va a faltar el quinto, no pasa nada. ¡Ah, el quinto! ¡Bueno! ¡Tómate K de Vivas a Torsi! ¡Claro que sí! Dos a tres, aquí he ido la isa. Se ha hinchao de balón. Eso es lo que en el fútbol llaman hincharse de balón. Grande Vivas, me encanta cómo ha leído la lectura de la ronda. Dice, le voy a dar una isa simple, me cargo a mi compañero, Deniego Leis. Nos vemos, un saludo. Ahí está el momento. Uno, dos, tres, cuatro y el quinto... ¡Ah, está aquí! Yo pensé que iba a mullar a Frozen, ¿eh? Porque estaba viendo que estaban piquiando sus compañeros por la rampa de Zed. Digo, este Mugei se esconde. O Mugei sí, o sea, sí. Bueno, a ver, yo creo que me vas a esconderte, ¿no? Porque la gorra y luego hasta que sale el AK. Bueno, nos quedamos con el momento divertido. Pero Mugei vuelve a comprar sin a VP con muy poca utilidad. Y con Navi, pues que aprovechando la mala economía de Mugei tras la ronda de pistolas... Ya han subido tres rondas. Ahora tienen por fin armas delante a las que enfrentarse. Lo bueno es que al final, en un mapa de Mirage no te requiere tanta utilidad para poder jugarlo. Y eso te permite estar un poco más tranquilo. Y por eso no hay tantos problemas ahora mismo en el equipo de Mugei Sports. De momento... Bitt ha ganado ya toda la zona de medio. Torsi está encargado de intentar pararle. Consigo un muy buen kill. El húngaro dejando esto ya en una situación de 5 para 4 a favor del equipo de Mugei Sports. Lo demás es que hay que retomar la zona de medio. Y eso pasa por el AWP de Simpol. Le pega la bala a Dexter 4 para 4. La paciencia que tiene su recompensa. Tampoco entiendo muy bien que intentaba Dexter cuando ya tienes un 5 para 4. Aunque entiendo que no has ocupado medio en ningún momento y no sabes lo que hay. Pero juega alrededor de la info de que no hay nada. Han perdido la superioridad que tenía Mose. Navi que parece que vuelve a intentar entrar en B. La última que lo hicieron gana en la ronda por barbaridad de Simpol. Pero en la ronda la tenía Mose. Escúchame, Pitu. Llevan ganando el partido por barbaridades de cada uno. Ya, bueno, sí. Son mejores. O sea... ¡Oh! ¡Lo he visto! ¡Lo lo ve, eh! No, 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 no. Lo he visto, claro. A sacar el molo, sacas la mano, se ve un poquito y por eso lo he visto el jugador de 7. Ejecútele. Lo que no sé es por qué no lo he visto, Electron. Y bueno, JDC la primera de las bajas. Todavía falta por localizar a Frozen, que está detrás de la columna, quemándose a 42 de vida. Cuidado ahí. Mirando todavía a Electron en la espalda, que no suena a sus compañeros. Quedan apenas 20 segundos para entrar y van a tener que dar buenas balas. JDC que se quita Simpol del medio. También va a caer Frozen, que ya estaba tocado con la anterioridad. JDC ya sin balas. ¿Por qué no rota la de ayudarle? No hay nadie rotando. Esta sigue JDC solo. ¡Que le da la balita! Como la que dio Simpol en el nuque al hombre de Silo para poner la tercera Mouss y el empate. Pues nada, por eso no ha ido nadie. Confían en Señor de Castro plenamente en el equipo de Mouss Sports. Muy buena ronda aguantando desde Eduard, desde esa columna de corta, sacando tres kills. Buah, empezó muy bien Mouss. Reaccionó bien Navi con esta kill, pero la defensa de JDC ha sido espléndida. Ha sido un buen execute. Pero no sé qué ha caído en el apartamento de B, que ha separado Sondan ya de sus compañeros. Y ha hecho que pierda todo el empaque Navi a la hora de entrar en esa bomba. Han perdido toda esa potencia que podían haber imprimido. Ha pedido Navi la primera pausa. Pues yo creo que la primera. ¿Te miras? Sí, me suena que sí. Creo que viene un poco por lo que te estoy comentando. Hemos visto una entrada en B un poco rara. Al final te esperabas que fuesen los tres a la vez. No de un uno. La anterior en B también fue entrada rara. Quizás se han dado cuenta de que lo de B está saliendo regular. Sí, a ver, al final has ganado los duelos. Entonces no sé si es que están intentando forzar esos duelos. Porque al final desde el apartamento, que parezca mentira, tienes algo de ventaja. Porque estás en la altura, pero... Estás en la altura, tienes con que cubre más cubre. Hay más glitch, los otros están más abiertos. Pero claro, es que a este nivel, esa diferencia del apartamento, no se nota tanto. O sea, cuando jugamos nosotros, pues evidentemente sí que es una de las cosas que más marca, pero ahora... Mala compra en la que tiene ahora Navi, porque perfecto tiene que ir a Deagle. Sondayon sin utilidad. Simple tiene VPE y empieza el juego estándar. Desde atrás y despacio. Sondayon aguanta en B. Perfecto aguanta a Palacio con su Deagle. Y la toma de medio, pues el 90% de las rondas de Navi siempre presente. Sí, vamos a ver un poco cómo lo deciden hacer ahora. Porque Simple va a recuperar ya ese dispositivo C4. No, no era Boomich el que hacía los movimientos de que está haciendo ahora precisamente Electronic. Sí, un poco el cambio de rol del que estábamos hablando. Bid que metes un muy conector, controlan ya toda la zona de medio. Torxique está mirando a la bombilla, esa luz, por si hay algún jugador que se gustea. No sé si lo sabíais, pero tapas la luz. Evidentemente si se tapa una luz que está constante, es que alguien ha cruzado por delante. Y aprovechas para disparar. Y de momento, los chicos de Navi muy pegados a la zona de viejo. Para subirse por esa ventana. No, no se va a subir Electronic, se va a quedar ahí únicamente. La luz siempre me ha hecho mucha gracia porque la lámpara está apagada. Y la luz de arriba no es la que tal. No, es el foco de fuera. Sí que está encendido, eh. Yo creo que está apagado. Mirad bien, mirad bien. Sí, sí, está encendido. Está encendido 100%, Pitu. Ah, ya sé cuál es el foco. Es una... No es un foco, es una... Es que siempre me fijaba en el de corta. Ah, no, no, no. En el de corta hay otra farola. Es una farola que hay encima de Under. Y la de abajo. Es la que da luz. Bueno, 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 bueno. Lo han visto al de negro, eh. Cuidado con Frozen, que no lo han visto y nadie lo está limpiando. Y no se lo huelen. Ya el primero de ellos. Consigue matar. No tiene que ser el de palacio, pero el de palacio está siendo cubierto por divas. Era imposible. Otro duelo que gana Frozen. El último, Simple, en el más difícil todavía. El 1 para 4. La primera detrás de... La segunda buscando reposicionarse. Metiéndose en el eléctrico por la espalda. Le llega JF, que le distrae al Simple. Que se lo quiere quitar de en medio. No cae en el bait del primer disparo. ¡Uy! ¡Le tira el Noscop! ¡Lo mata de Noscop! ¡Beldefuse! ¡Se tira de nuevo por encima del Moli! ¡No sabe si le están quitando este 4 o no! ¡La última también es de él! Ni la molestia de JDC. Ni la molestia del Moli. Ni la incomodidad de las escaleras de Conector. Impiden que el Simple sea un 1 para 4. Madre de Dios, que llame alguien a los cascos azules. Esto no es normal lo que acaba de hacer Simple. Acaba de vacilar al equipo rival entero. ¡Qué espectáculo de AWP! ¿Cómo ha gestionado todo lo que había posicionamiento dentro de un humo con la mirilla? El timing de cuando te piquean. También te digo, ¿eh? Jugar contra Simple da mucho respeto y se nota, ¿eh? Nadie tiene narices abrirle el largo y buscar el duelo. Pero JDC lo único que hacía era ganar tiempo. Lo último que he esperado yo era que fuera por él. No quería JDC morir. ¿Sabes? No quería ser el culpable de que la ronda saliese mal. Y eso le ha dado espacio a Simple para poder trabajar. Esa es una locura, tío. Es una locura. Pues otra eco para Moos. Que se ven en problemas económicos, obviamente. Y ya han caído los dos primeros jugadores. No había vuelto a efectuar la toma de medio. Pero la estándar se mantiene. Ha sido más Moos que han ido a por ellos con otra cosa. Esto es una losa en el mental del equipo de Moos brutal, ¿eh? Una ronda que tienes prácticamente ya envuelta en papel de regalo. Aparece el cringe, a.k.a. Costiliev. Y te la lía en un momento, ¿eh? No te deja hacer nada. Dios, lo sé. Vaya duble casco. No, pero muy rápido 6 de ellos en el refrag y ganan encima en la zona de cocina. Y ha avisado Sundaion de que no hay nadie en B. A ver el timing porque se la ha colado Torsey. Ya no hablamos de ganar rondas, sino de poder llevarse algún AK gratis Moos de stop. Porque debería sumar la quinta a Navi. Bimas todavía está en A, por si acaso. Ya, eso. Otra vez la sensación, tío, de que cuando juegan contra Simple, la gente juega con el culo metido hacia adentro, ¿eh? Lo dijo Sundaion en una entrevista. No contra Simple, pero que cuando veían el tag de Navi, que la gente que fallaba disparos, sprites, que era raro, que era magia. Sí, sí. Es el poder, ¿no?, de tener un equipo así, ¿no? Es curioso, yo qué sé. Yo siempre digo, jo, es que a este nivel, no digo Moos, ¿vale? Pero el G2 o Vitality, porque esa entrevista fue post-blast y la final fue contra Vitality. Digo, son equipos que están más que acostumbrados a ver las caras entre ellos. Entiendo que a Moos le puedan temblar un poco las canillas cuando ves en el tabulador a Navi. Pero que no, que le ocurría a los equipos que hacían cosas raras, que fallaban, que les daba miedo el tag de Navi. Sí, y yo creo que tampoco tiene que ver con el equipo en sí mismo, sino muchas veces con la situación en la que vives. Que a lo mejor tu cerebro cambia un poco cómo percibe la ronda por el hecho de que están estos jugadores dentro de ella. ¿Sabes lo que quiero decir? No es miedo, no es respeto, sino que dices, bueno, voy a intentar hacerlo de esta manera, que creo que es más safe para poder hacerlo. Y al final, como no juegas a tu juego, estás jugando al que quieren jugar los otros. Sí, hacen un overthink de la hostia y al final lo aprovechan muy bien Navi. Porque aquí JXI tenía que haber piqueado. ¿Tú crees? Es que a mí no, a mí no es el movimiento de voy a entretener. No te pones a saltar. No te pones a saltar, no hay nadie mirando el conector, tío. No hay nadie mirando el conector. Entiendo que es un Molly que ha caído mal o era así a propósito o por alguna razón. No lo sé, pero nadie mirando conector. Se va a saltar el humo electronic. Vamos a ver el timing de Dexter. Bien simple con GDC. Simple se está... Ahora, está fuerísima el equipo de... Eso lleva 14 bajas y par de Silsson. W a hacer bajas por medio. Nada, nada, nada. Están fuerísimas, están fuerísimas. Mentalmente están fuera los jugadores de Moose. Se están choqueando. Necesitan un pause y volver a coger confianza. Es decir, el único... Bueno, muestra el observer que todavía queda utilidad en el spawn. Que el único pause que hemos tenido hasta ahora ha sido de Navi. Claro, necesitan un pause Moose y volver a coger confianza. Volver a calmar. Volver a un... A un estado mental más calmado. Porque es que no están jugando a lo que ellos saben jugar. Y ahora mismo está aprovechándolo muy bien Navi. Es que es lo que comentábamos un poco, ¿no? Pitu en la previa del partido. Aquí Simple tiene tres modos de juego, ¿no? El juego en equipo, el juego que aprendió con Zeus y el juego de FPL. O sea, y está en el tercero. Lleva a Simple 14 bajas, lleva a sus compañeros 17. Es que no está habiendo nada de coordinación en Moose Sports y lo está aprovechando muy bien. Y este problema ha llegado porque Dexter estaba donde no tocaba. O sea, un mal posicionamiento ha comprometido toda la bomba de A, la zona de medio y corta. O sea... Respecto... Mira lo del Moose. Ha caído mal, ha caído mal. Entiendo que sí. Sí, sí, ha caído mal. La conversación que hemos tenido del tag de Navi ha comentado en el chat lo mismo que esa entrevista que ha sido famosa, que creo que además era de Simple, que hablaba de cuando se quedaba en un club contra... Contra Siplex. Que hablaba de... Que tabulaba y veía esa sonrisa en el... Y que la respuesta dice... Tú tabulabas, veías que el último era Siplex y sabías que estabas jodido. Sí, claro. No, es que además la estadística lo dice. O sea, no. Lo de Siplex es una realidad, pero vamos, científica. Lo de Navi es verdad, además es una percepción que pueden tener los jugadores. Pero sí, yo creo que cuando empiezas a hacer ese overthink que tú has dicho, cuando empiezas a pensar de más lo que tienes que hacer, es cuando cometes errores, cuando no juegas a lo que estás acostumbrado. Está en Navi, de nuevo con Moose. Esa pausa que les pedimos para volver a meterse en el partido que no llega y salirte en un 3-6 es demasiado pronto, ¿eh? Porque sí que vemos equipos que igual se salen cuando iban ganando. Pero 5-2, ya dan 5-10 el cambio de lado y no pasa nada. Sí, la típica de que pierdes... Es que gestionar estos momentos es muy complicado, Pitu. O sea, necesitas dar un reset mental muy rápido porque es que además estás ya en el segundo mapa y has perdido el primero. Cuidado el M4 de Frozen, que está haciendo daño, que ya se ha llevado dos bajas por delante, que Navi no está tan cómodo en esta ronda como estuvieron las anteriores y Simpo la ha muerto, pero queda el hermano mayor, queda Electronic, que ha visto al de punto, Sonda ya le cubre la espalda de Electronic mientras él se tira al duelo con el jugador de side, va a llegar perfecto por rampa. Es importantísimo que Frozen saque aquí un kill, se va a llevar a Electronic, que hacemos hace 4, se espera también a Sonda ya, muy bien Frozen, sacando un poquito de casta para también ayudar a Moose Sports y sacarlos de ese atolladero en el que estaban metidos, se queda perfecto solo. Cuidado con el... Claro, está el secretario general del Clutch. El que cogió la cartera de Sipex. Claro. Sipex era el ministro, este es el secretario general. Vamos a ver. Bueno, yo creo que ya es el ministro también, ¿eh? Ya creo que ha habido relevo de cartera. El ayudante sigue siendo Sox de todos, da igual, él siempre está ahí, pero yo creo que ha habido cambio de cartera. Muy buen movimiento ahí para limpiarla con una flash, acabar con perfecto. Ronda buena por parte de Moose Sports. Necesitan esto, un respiro, tío. Necesitan un respiro. Pero no depender de solo Frozen, ¿eh? Y de individualidades de un solo jugador, porque en el CT las individualidades no sirven. Te pueden valer en el terro, como le están valiendo a Navi con Simpon. Sí, lo decimos siempre. En el lado CT tiene que... Tiene que... Tiene que dar el paso adelante todo el equipo. Cuidado que se queda Navi sin pasta, ¿eh? Estamos aquí aquí, ja, ja, porque en un parcial de 6 a 1, Navi no tiene dinero. A Moose la gente está ronda con una bocanada de Navi de fresco. Sí. Y el duelo de AVP es... ¡Uy! Qué rápido Simpon. No, no le estaba viendo... Ha apagado el Moli. Claro, no lo estaba viendo por el humo negro ese del Molo, tío. Con el doble zoom en ese ángulo es muy complicado verle. Pero es que tiene una rapidez de reflejos este hombre que es inhumano. Es que es Torsi el que tiene delante, que no es malo, ¿eh? No, no, no. Porque se me ha empezado a desimponer los golpes que le da con el dedo al ratón. Que parece que lo va a romper en cualquier momento. Tiene que comprar un... Tiene el Logitech reforzado, ¿no? Para que cuando le da el muso no le pase nada. ¡Ujo! No sé, pero le pido unas buenas toñas, ¿eh? Con el dedo índice. Le ha dejado a Electronic de verano el equipo de Moose Sport. Dos de vida. A ver si le sacan de ahí o lo dejan ya. No, va a ir Electronic, ¿eh? Digo, va a simple intentar sacarlo. Sí, sí, tiene que ceder. No queda utilidad, ¿eh? No tienen que cederle ahí. Saben que le han hecho daño. Van a hacer un swap de armas, Electronic con el AWP. Y a ver qué pueden hacer ahora los jugadores del equipo de Moose. Porque les quedan literalmente tres flashes para poder defenderse. Primera vez que Navi empieza a aparecer por palacio. La C4 incluida, pero los de medio son los que van a tener que entrar también. Dexter no se puede morir aquí. Dexter no se puede morir aquí. Ahí está. Tomando una posición mucho más safe y jugando con Bimas. Buen movimiento de Dexter. Buen timing porque ha dado la espalda a palacio. Ha tenido suerte que no se ha abierto a nadie. Está mirando Bimas. Simple controlaba ventana. Dexter, que era el que no tenía que morir. Pues al final muere, pero en otro sitio. Y Bimas que le abren a Lime. No ha habido ni flash ni nada. Abre perfecto a Lime. Y bomba tomada. Y Moose venía de Weegard. Una ronda. Tienen que guardar. Sí, van a tener que guardar esa K47 de JDC y esa M4 de Frozen. Bit que recibe un headshot, pero no pueden rematar la final los chicos de Moose Sports. Muy buena ronda de Navi. Bueno, pues haciendo los típicos checks, ¿no? De una default. Cole, quitan la información de B con ese disparo de AWP, quitan la información de medio con un Electronic en cajas, ganan el Connector, ganan Palacio y hacen que el equipo de Moose Sports tenga que buscar un movimiento desesperado en medio para saber qué ocurre. Y ahora ya creo que era Simple el que estaba aguantando, ¿no? El que ha conseguido el duelo de Connector contra el de Ventana. Pero no sé, había dos, tres jugadores también pendientes de ese movimiento de Dexter. Y en lo que Moose intenta guardar, porque Simple sigue sumando, ya son 17. 8 a 4, gana Ence a Vitality en el segundo mapa. Recordamos que Vitality ya le robó el pick, el nuke. Bueno, pues llegué a intentar guardar la AWP de Torsi. Y... lo guarda. Justo, pero lo guarda. Pero con un AWP no haces compra. Ya no tienes full bonus. Pues qué rápido ha sido, símbolo, ¿eh? Están siempre mirando donde hay que mirar. Y ahora aquí a line perfecto. Es que es... Ha tardado mucho mi más en fraccionar, también te digo, ¿eh? Bueno, también estaría preocupado de que el Vino era por Connector, imagino. O sea, tendría la mosca de atrás de la oreja de han matado a Dexter, van dejado a 22 rodeado. Claro, ese es el grave problema. Que Dexter tenía que haber muerto el último. Muchas veces la gente, incluso jugando Matchmaking y Fizzy, se confunde. Cuando estás jugando en medio y ha pasado ya los 30 primeros segundos de ronda, que es cuando tienes que jugar agro para los de Tom Meat o los de corta, es que es el jugador que no se muera el primero nunca en la bomba de A. Porque eres el nexo de unión del Connector, de medio, de CT y de la rotación que llega por ventana. O sea, si te mueres tú, tu compañero de A está muerto. Pero si se muere tu compañero de A todavía se puede hacer un retake. Incluso si mueres tú, tu compañero de B está muerto también porque le pueden entrar por otra, por cocina. Está comprometido 100%. Si tú te mueres, está comprometido toda esa rotación hacia esa zona. En cambio, si se muere tu compañero de A, lo único que puedes es que tener a un jugador en CT, lo limpias con una flash y sales. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se juegan con Héctor. Y suelen ser los jugadores más habilidosos o los de que mejor lectura de ronda tienen los que juegan en esta posición. Y luego está Kofi, que sale a dar balas. Sí, bueno. La excepción. Cuando tiene el día, ¿qué balas da? ¿Sabes lo que te quiero decir? Claro, claro. Por eso le gusta Kofi, que sale a la W, sale por conector y limpia. Realmente, Kofi es el jugador que creó el primer… No sé si te acuerdas de la época de North de Kofi con Magix, con MSL, con KJumbi, con Aisy. Fue el primero en crear el rol del lurker agresivo. Jugaba en plataforma en cobblestone, era el mejor mapa de North en aquella época, en la Season 4 de la Pro League. Y jugaba solo en plataforma el tío full W ganando duelos. Fue el que creó el primer rol de ese jugador que ejerce presión y juega solo haciendo como de entry. El lurker agresivo. Fue Kofi, que es una bestia. Es que es un entry natural. De que ya estaba happy, da dos vueltas por el otro extremo, haciendo todo lo contrario. Sí, en el drop, esperando a que entraran. Que le… Bueno, Sondayagin Simple, que consigue las kills. Torsic con un marrón. Pero se lleva Simple, bien. Bien, Rackera mode. Plante de C4 en extremis. Quedaban apenas 5 segundos. Se ha quedado Torsic a 4 y vida. Cuidado con el Moli, que no le puede dar un par de tics. Uno todavía podría superarlo. J desde que limpia Sondayagin con la flash de su compañero. Y Electronic a dar la vuelta a la bomba, imagino, plantada para él. Simple pudo hacer el 1 para 4. El ruso tiene que hacer el 1 para 3. Es complicado de momento Electronic, que ya corre por corta con esa K47. Va saltando, intentando buscar al primero de los jugadores. No, están defusando. Le quita la cabecita a Torsic. Va a jugar saltando por encima para abrir por el segundo ángulo. Ay, pues este no salta. Se mueve y acaba con Frozen. Busca el duelo contra De Castro. Le ha ganado el duelo, pero De Castro tiene tiempo. Sí, le va a dar tiempo. Le va a dar tiempo. Tiene que él y tiene un al lado por si acaso. Vale, vale, vale. Le da tiempo al equipo de Mossosport. Bien, bien hecho por parte de Electronic, pero bien jugado por JDC. Y muchas armas las que ha quitado Electronic. Aunque pierda la ronda el equipo de Navi, Mossos vuelve a salvar solo una. Igual que en la ronda anterior, que era la VP que salvaba a JDC. Pese a perder la ronda, salvaba un arma. Pues un arma. También salvan ahora y tendrán que ir seguramente con alguna fama más de cara a la ronda que viene. Lo ha hecho muy bien Electronic todo. Lástima este último duelo porque lo tenía también justo enfrente. Yo creo que si Electronic entiende que JDC va a soltar, no asoma tan a pecho. No, no asoma así del tirón. Yo creo que lo juega en plan estrafes cortos. ¿Sabes lo típico, no? Eso es. Algún pre-fight, intentando poner nervioso al rival, jugando más con el crono más que con el kill. Y bueno, una ronda en la que Simple decide abrir directamente hacia la zona de Cuba esperando a que limpien los jugadores del equipo de Mossos. No lo han hecho nunca los de Mossosports. No, no han ganado nunca rampa ni palacio. Siempre atrás a la espera. Ahora Dexter, mira, metido en palacio con la MP9. Pues es buen timing, ¿eh? Porque te están haciendo una ejecución en ahí. Estás ganando aquí muchos metros. ¡Ay, Dexter! ¡Ay, Dexter! Apuntó en el pie. Y a Proce también lo deja en calentito. La Tech 9 de Electronic. La compra de nadie es la que es. Que no hemos hablado de ello. Hay una Deagle y una Tech 9. Bueno, a mí con que Simple tenga una WP me vale, Pitu, la verdad. No creo que tengamos que comentarlo mucho más. Porque como está costilista. Se va a acabar convencional que han ido al lado a este paso. Lleva 18. Es un canteo como lo están jugando. Vamos a ver. Porque parece que iban a encarar un poco a poco más la zona de DB. Los jugadores del equipo de Natos Vinkere. Y de momento problemitas para el equipo de Mossosports. Muy solo Frozen en la bomba DB. Y encima es que no dispone nada más que una flash. Pues llega a JDC con otra flash. Sí, pero por lo menos ya son dos rifles aguantando. Ya. Primer contacto de Frozen. Segundo contacto. JDC que hace la baja. Vick que entra de Ales. Falta por encontrar a Frozen. Que es el que se mueve entre las columnas. Se tira todo. Navia por el Sondayon. Lo vuela por los aires con su Deagle. Bomba ya plantada. Navi va a ganar con una Deagle y una Tech. Y la baja número 19 del ucraniano está ahí aquí. Está en la zona. Es que Simple está en la zona, tío. Ha leído perfectamente que para poder ganar la ronda ya del todo. Y alicatarla y no dar una opción de disparo a Torsey. Porque sus compañeros ahora mismo no tenían buenas posiciones. Tenía que avanzar metros y pegar la bala, tío. Delante del molo. Está abusando mucho del molotov y de buscar los duelos a Torsey. Me estoy preguntando, porque ya me empieza a buscar un poco Pitu. ¿Torsey tiene la configuración para poder quitar el molo negro del humo del molotov? Pues igual no lo tiene. Porque Simple sí que la lleva. 100%. ¿No era que con una veías de lejos por encima de un moli, con otra veías de cerca por encima de un moli o algo así? Sí, más o menos. Más o menos. Pues igual está buscando todos los duelos que sabe que le da ventaja con el moli. Voy a mirarlo en un momento. El ACFG de Torsey. Espérate, ahora te lo digo. Mientras tanto vemos repeticiones de esta octava ronda de Navi. Una nueva entrada en el punto B. Navi, que estamos viendo realmente que no se comprometen a un side. Mira, no lo tiene. No lo tiene. Tiene las global en high, los modelos texturas en high y tiene los efectos y los shader de tile en low. Yo no tengo todo en high. Eso es que veo o que no veo. Bueno, te tendrías que bajar un poco las sombras y el modelo de texturas, pero sí. Puedes ver, puedes ver más o menos. Pero cuando tienes el efecto y el shader en low, se ve más el humo negro. Entonces, por eso no está viendo. Hemos tenido pausa, imagino, de Moos, ¿no, Rafa? Pues hemos llegado justo tarde a verla. Sí, yo no lo he visto. Estaba con lo de la configuración de Torsey. Que es que, claro, ya me está empezando a suponer un handicap, ¿no? Bueno, estoy viendo que lo gana muy fácil el simple, sabiendo que es muy bueno disparando también el Torsey. Pues sí, hemos tenido pausa de Moos y una eco para tener compra de la ronda que viene, que va a ser la última. Navi buscando ya el 10 a 5 al cambio de lado. Bueno, pues vamos a ver qué pueden hacer. Porque de momento, simple ya ha ganado toda la zona de medio. Tiene el conector, ve que no hay nadie dentro de esa zona. Y estás jugando la penúltima ronda con ese arma de Bimas. No tiene nada más, tío. El arma de Bimas, que fue el arma salvada de la ronda anterior. Que si no, ni eso estaría en las filas de Moos. No, no, jugaría con una CP y daría gracias. Bueno, fue una P2-50. Y llevamos las últimas rondas. Una de Navi, una de Moos, una de Navi, una de Moos. Y la última de Navi. Y que esta sea de Moos, lo veo harto complicado ya. Salvo que haga Bimas la Q2-Frozen. Vamos a ver. Y Dexter con su Deagle. Que ya sabemos que se está abonado a un kill por ronda con la Deagle. De momento ya está en default completamente foteado. Y ahí está, su kill. Qué bien se le da a la Deagle, eh. Qué lástima que con las otras 57 armas no sea igual de bueno. Es que debería jugar de 57 con Deagle este señor, eh. Y se aporta mucho más. De hecho, acuérdate, Moos Sport fue el primer equipo en hacerlo con Chris J. Sí, bueno. Seguiría el lore, ¿no? De cómo estaban las cosas. Maldito Chris J comprando Deagles cuando el resto iba en full buy. Y Rifle cuando el resto iba en eco. Bueno, yo entiendo, eh. Yo entiendo que había que darle una WP a Box. Y que era el que tiraba del carro. Pero bueno, vamos a ver. Que JBC quiere jugar desde la zona de escaleras. JBC, Cabeciña, Eléctrico, como me queráis llamar. Papatronic, que es el rey de Lucretzo. Pero viste, está rápido. Dimas que no puede con Simple. 20. Y a ver con Simple. Nada. Pabatronic. 20 ya de Simple. 20 a 9. Para él. Decíamos que a ver si llegaba a 20 antes el cambio de lado. Bueno, pues antes de la ronda, número 15 ya tiene sus 20. Nos vamos a la 15. Decía que Navi buscaba el 10 a 5. Obviamente en la ronda anterior con la eco ha sido un paseo. Para los jugadores de Navi. Y última oportunidad de Moos. Que si se llevan 6. Viendo como ha sido esta primera mitad, que se den con un canto en los dientes. Sería más recompensa incluso a la merecida. El 5 a 10 quizás sí sería un resultado justo. Sí, yo creo que es más... Ha anotado una eco, ha anotado pistolas. Es más lógico el resultado del 10 a 5 que el 6 a 9. Pero bueno, esto es el CS. Y Torsi consigue abrir la brecha. Acaba con el Ectronic en la zona de medio. Bit no quiere saber nada de la posi. Reduce... Reduce espacios. Se va hacia atrás. Y un poco de presión en B. Es lo que está recibiendo de Castro con la posición de Sodiago. Se aprovechan este 5 para 4 que acaba ya de conseguir Torsi en la parte de medio. Navi tenía bastante claro. Entrar en el punto de ver. Pero una vez más a Sondayón le cae ese humo en la cara. Un humo que lleva viendo todo el partido ese humo. Ha visto más tiempo ese humo que jugadores del equipo rival. Desde luego que sí. Me gusta el tratamiento porque no limpian del todo el apartamento. Para garantizarse que hay un jugador cerca. ¿Sabes? Limpian solo la mitad que tampoco te hace que se vuelva muy peligroso ese jugador de apartamento. Pues a Navi no le ha gustado el humo. Les va a dejar a los de Moos en B tranquilos. Van a empezar a trabajar a tomar la parte de medio. Con lo cual ya sabemos que la ronda va a ser un poquito larga. Porque entre que llega Bit por palacio. Y mira, decías tú que en Moos nunca ganaba rampa. Primera ronda que gana en rampa. Y me sorprende el posicionamiento de Bimas. Normalmente es encima del jarrón, ¿no? Como hacía Kyojin. Lo que tenéis que poner. Van a dejar a Sondayón lurkeando esta vez. Y van a ir por conector. Cuidado porque la entrada es también por palacio. Está bien posicionado ahora mismo Moos para parar lo que haga el equipo de Navi. Sobre todo ese doble posicionamiento de rampa. Porque si cae Dexter por lo que sea. Todavía puede sorprender Bimas. A Dexter que ya lo ven. Lo ha visto Bit. Dexter que no se tira al duelo. Que simplemente compra segundos. Lanza el mole para conectos. Imagina que están entrando también por ahí los jugadores de Navi. Quedan apenas 25 segundos. Sigue lurkeando Sondayón. Que no se apunta al ataque de sus compañeros. Oye, este planterón suicidio. Nada, no tenía nada de utilidad para poder cubrirle. Solo las dos plases de Sondayón que Stima estaban lurkeando. Sin por con una. Sobrevive, ¿no? Torsi se lo lleva. Solo queda Lugrán en Sondayón. Que intenta sacar el kill. Se lleva Torsi. No puede. Ya con Dexter. Pues el 6-9. Va a ser para Mos Spurs. Nosotros que nos vamos a una breve pausa. Continuamos con el miraje. Hasta ahora. Sondayón. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Perfecto. Vamos a ver? ¿Qué? 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 Me ha gustado mucho? ¿Qué? 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 Yo no entenderé por qué se le llamaba Pikachu esa posición, tío? ¿Por qué hay un Pikachu? ¿Qué va a haber un Pikachu? Es un Edward, bro. De toda la vida. Espera. Espera. Es que ahora, cuando tengo un comando en mi canal para eso, voy a poner Pikachu y te voy a enseñar la imagen. ¿Un Pikachu? Tal cual. Sí. ¿El Pokémon? ¿El Pokémon? El Pokémon Toma Eh... Toma Como es general Ahí te es el tío Eh... Los porros bien, ¿no? Tío, que es un Pikachu Eso es un Pikachu, tío Que sí Con las orejitas Y el rabo Joder Bueno Rrrabo el que tiene simple ¡Uh, uh, uh! ¡Qué malo ha pegado a Dimas! ¡No le deja ni cruzar! Madre mía ¿Qué ronda se está haciendo el señor Kostiliev otra vez? Sacando un kit importantísimo del jugador de apartamento Y dejando esto en una situación muy favorable otra vez Para el equipo de Navi Vale, hoy se ha puesto el Pikachu en el chat también Yo no lo veo, la verdad, eh O sea, lo tengo abierto aquí ahora mismo en el Discord, bro Y... De verdad que quiero Quiero ver a Pikachu, pero... Me cuesta, eh ¡Ah, eso es el brazo! ¿Eso es el brazo, lo de la esquina superior derecha? Eh... No, lo del bracito, o sea Vamos a ver ¿Ves que sale como un codito a la derecha? Es el triángulo Y lo de arriba es un... Lo de arriba es una puta mancha, hermano, tío ¿Qué me estás contando? Eso es la oreja Es perfecto, el rayo ese que tiene por oreja, sí Y lo de atrás es el rayo también El rayo cola El cola rayo, sí Todo eso es la parte que va por arriba ¿Y no es más fácil llamarle Eduard? Pero Pikachu es más original Ya, ya, no, no, no Original, tanto que... Sigo Eduard lo entiende todo el mundo Sigo Pikachu, vuelvo loco al chat Que es lo que gusta, el Kaos Vale, 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 vale Pues Kaos es el que tiene ahora mismo Sí, pues pasa que eres todo adelante Pero vamos El Kaos siempre Uno para 3 de simple Consigui el uno para 4 En la primera mitad Esto ya me parece que se verá guardar Ese AWP Que ni siquiera se va a esforzar en rotar Mouse que directamente le da la vuelta A esta ronda Y suma ya la octava Tengo gente ahora en mi canal Pone el esclavamiento Pikachu No sé, vamos, o sea, sinceramente O sea, no había escuchado lo de Pikachu, evidentemente Pero joder, es que es un call un poco... O sea, yo entiendo que... Sí, que quieras, sabes, hacer un poco la gracia Con lo de Pikachu Pero por favor, en partida no digáis eso Decid, Eduard Que la comunicación es para que la gente te entienda Me estoy viendo yo aquí Al típico ruso Faceit Faceit Level 3 Que le digas Pikachu, Pikachu Y el pavo va a decir O sea, yo voy borracho Pero tú, amigo, ¿cómo vas? Por la ronda... En algún sitio Alguien más lo llamará así Yo creo que no, eh Mi corazón quiero pensarlo Yo creo que no, eh Yo creo que no, Pitu, eh Con lo que hablábamos de Pikachu Eh, Navi ha perdido una ronda que tenía en superioridad Sí, sí, sí Ha reaccionado bien el equipo de Musesports En algún momento también tenían que darse paso, ¿no? Mira a Squid apoyándome Y lo de Pikachu es al chico... Mira que venía la gente de los cochecitos a echarme un cable Madre mía Squid La junta de la trócola que se ha roto Ten cuidado Perfecto, Adiguel, M4 sin el resto Navi que ha recibido un golpe ahora Volvemos a tener intercambios de rondas Como tuvimos en la... En el final de la primera mitad Las últimas han sido pues una de Mous, una de Navi Y una de Mous Y si Navi pierde esta Se irán de camino a la fule Con la que Mous quiere entrar ya rápido La bomba de A todos Excepto Frozen Que es el que está lurkeando en esta ronda A punto de entrar en B Bueno, pues cuidado Porque se ha quedado muy tocado ahí En la entrada de Xter Ha recibido un casco Pero debe ser atravesando, ¿no? Una pared o una madera o algo Porque no... No terminó de sacar de tanta vida Ha frenado de golpe El equipo de Navi El executen a base de esprayadas de alumno Y Mous se ha quedado Con la mitad de inutilidad Con la que han empezado la ronda Y diciendo ¿Y ahora qué? O sea, tenemos a Torsi Mirando la espalda Por si les han comido medio Tenemos a todo el mundo con dudas Y un minuto por delante Y Xter tiene que reinventar la ronda Todo lo que había pensado Se ha ido al garete Todo a Pikachu, hermano Y así entraza Todos a Pikachu, chavales A ver qué pueden hacer Porque lo tienen complicado Como te ven, dices El lurkeo de Dim El lurkeo de Frozen Que parece que no va a ser lurkeo, ¿eh? Que la bomba poco a poco Se está acercando hacia él Simple que sigue haciendo el salto Para buscar esa información Saber si hay jugadores Cerca de la zona de A Meten algo de presencia Con la utilidad Lo cual va a separar más Las filas del equipo de Navi Qué buena torta de Jadis y de Bimas Y están entrando en B Y están escuchando a perfecto Largarse la bomba de B Queda vacía Bueno, el movimiento de Moos es perfecto Encina sigue Sigue baiteando Dexter en A Dexter sigue presionando La bomba está a punto de entrar en B Los jugadores de Navi Que no se entran De lo que está pasando En esta fiesta Perfecto Que se queda solo en el 1 para 3 Quedan 10 segundos Le van a plantar Sabe que todavía quedó Un jugador en bomba de A Y que aún tendría que ir hacia la DB Buah, lo ha hecho de 10 El equipo de Moos Sports, ¿eh? El doble fake ha sido muy bueno Han hecho presión En las dos puntas del mapa a la vez Y ha sacado las 15 De los dos jugadores Que estrojodean dichas zonas Han roto por completo Los esquemas de Navi Se va a ver obligado perfecto A guardar esa M4 no S Y va a ser la ronda número 9 de Moos Cuidado, ¿eh? Se acercan poco a poco los ratones Y esto también lo que Lo que va a hacer Pitu Es que estás en el lado del Terro Evidentemente el mapa CT Pero cuando ya empiezas a tener Al equipo contrario En economía negativa Te acercas a los dobles dígitos Cuidado, ¿eh? Que no está tan claro Que sea Terro La decima es la psicológica Y la van a tener a huevo Porque Navi Tiene que hacer una eco ahora Por eso te digo Que cuidado Veremos si perfecto puede salvar Y liar la ronda Como lo hacía Frozen En la primera mitad Tiene muy muy cerquita ¡Ay! Lo ha salvado Lo ha salvado por la campana Y nunca mejor dicho Bueno, la torta de Yiddish Y a Simple hay que tener confianza Y a Flash de Dexter, ¿eh? Que sale ahí reflejada En la killfeed Ha sido la que ha habilitado No solo la baja de JFE Sino también la de Bimas Porque han sido dos bajas Paralelas Desde luego Buena acción de Musesports Vamos a ver Porque van a jugar solo Con la M4 Y la diga el de Simple No olvidemos Cuidado ahí Va a seguir por medio Va a seguir por medio Y va a fallar Y va a fallar Y va a morir Va a intentar recuperar Ese M4 Sondaya Lo ha conseguido Pero mira como va Dexter, ¿eh? Dexter te flashear en la anterior Dexter te va abriendo medio En esta ronda Y ya te ha puesto un 5 para 3 Quedando pues dos USPs Y una diga La psicológica ya Rozándola con los dedos El combinado europeo Bueno, pues a ver Que pueden hacer los jugadores Del equipo de Navi Que ahora si que lo tienen Complicado de narices Tienen que intentarle la vuelta A una situación Solo con la de Serigal De Simple De momento Muy bien, Moe Me ha gustado como lo han hecho Jugando rápido en medio Intentando acabar con el único jugador Que tenía el arma Y encima Sacando esa doble baja Dexter Echando galones, tío El equipo Tienen que volver a hacer Lo que hacían en el nuque Que por cierto La ronda anterior Me ha recordado mucho a eso Ese momento de Nos han roto Vale, pero sabemos Recomponernos Que en el nuque Lo hacían mucho Nos hemos quedado En un 4 para 4 En un 3 para 3 El plan inicial no ha funcionado Vamos a parar Vamos a intentar empezar de cero Y las rondas del terro de nuque Salían Siempre que va a retirar aquí un arma Pero ya localizado Y con una diguel Pues va a ser complicado Que haga más 10 a 12 Si Moe se encuentra Ese momento De Buscamos el 5 para 4 El 4 para 4 Todo lo que sea No sea un 5 para 5 Y trabajamos la ronda Y pensamos a partir de ahí Construimos a partir de ahí Es bueno para ellos Que el nuque les vino muy bien Pues vamos a verlo Joder, la torta de Esther es buena Y la kill de continuación Acabando con sendaño Una mejor Y 28 bajas de simple Efectivamente Si, si Que llega, llega, llega Llega a las Pasa a las 30 Muy todo el juego 31, 32 Si, si Lo veo bastante probable Si, si Es factible Y máximo sigue trabando el partido Más Bueno Segunda pausa ya para Navi Aquí Llega compra ya Por parte del equipo de Navi Simple dispondrá de la WP Me gusta porque Torcy también la lleva Y aquí vamos a ver un poquito El movimiento Dale, una cosa que han pasado por ahí ¿El que pasa? Que han pasado la explicación de Pikachu De un vídeo de la WP De hace 50.000 años Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer No hacer mucho caso Eh, Torcy con el nuevo WP Anclando en el conector A ver que tal sale este Primera apertura de ronda Me gusta bastante esta apertura de ronda Es muy común Para llevarte al jugador Que normalmente intenta entrar en corta Pero es que claro Si Bit se lo sabe Pues te pegas a bala Y te lo explica En la ronda anterior fue perfecto El que salió por medio Para buscar bajas Con esa única M4 Que salvaban Ahora ha sido Bit Que en su movimiento Acaba de matar al jugador Que estaba encima del tótem Poner el 5 para 4 Y hablamos de que M4 Tenía que conseguir los 4 para 4 O 5 para 4 A su favor No esto Ha sido una apertura Un inicio De apertura de ronda Muy bueno por parte del equipo de M4 Pero claro Es que Lo que decimos siempre Navi dispara muy bien O sea Bit se lo ha olido Y le ha arrancado la cabeza a Torcy No hay más Hablando de Colts ¿Sabías que los jugadores De Navi De También los chicos De Virtus Pro Bueno Outsiders Usan números Y los de Cloud9 Usan los números Están locos Creo que es solo Navi No no Lo usan varios equipos de CIS Usan Usan números Que tienen el mapa Como dividido en cuadrantes Exactamente Y cada cuadrante Tiene un número Que refleja la posición Luego ya dentro de cada cuadrante Si que puede haber posiciones Con nombre No con número Exactamente Es como un hundir la flota En el que por sectores Dicen en la 1 En la 2 En la 3 En la 4 Y luego ya te dice Sondayon ha dicho Que se está volviendo Luego con eso Hombre normal Dijo que se está volviendo Loquísimo Además en la época De Chopper Que ni hablaba Pues imagínate Que él no decía nada Bueno pues muy bien Electronics Que saca un kill Completamente cegado Tiene muy bien baitado Sondayon Ay Se perdió en el humo Y Frozen ganó el duelo Cuidado porque ha conseguido Abrir brecha El equipo de Mous Los dos jugadores De Mous Esports a mitad de vida La bomba plantada Y Frozen Que se quita de en medio A Bitcoin La diga El Frozen Que salía Va a quedar Dexter Con el AWP En el 1 para 2 Yo creo que tiene localizados Los dos jugadores El Wallbank Que no va a conectar la bala Está abriendo ya Muy despacio Perfecto Mientras Simpo Laca con el AWP Y aunque a Simpo Le sorprende Perfecto Está rápido Para el trade Y anota Navi Una ronda Con un solo jugador En pie Es peligroso Porque Mous Sigue teniendo full base Buena ronda Buena ronda por parte Del equipo de Navi Pero como tú bien comentas Pitu Han pagado el peaje De ganar la ronda Mous Esports todavía Puede volver a comprar Una ronda al final Que tienes que resolver En 2 para 1 Cuando empezabas En este 5 para 4 Que buen movimiento de beat Este tío disparando Es Jesucristo Es que es Jesucristo Lo de los números No lo entiendo Porque puedo entenderlo En caso de que en el ruso Por lo que sea corta Por ejemplo Tenga 3 sílabas Y un número sea 1 o 2 sílabas Pero los números en ruso También son de 1 o 2 sílabas O sea salvo que el idioma normal Hablar en ruso Sea como hablar en ent Que tardas mucho No le veo mucho sentido El tema de dar una posición Hombre pues tú muchas veces Dices a lo mejor Está en corta en corta Se va a eduar Pues ellos ya te dan La posición Y se ahorran en se va ¿Sabes? Sí pues igual El cuadrante incluye Sí pues Es una zona Es que realmente El número es una zona Por lo que explicó Bit Es como una zona ¿Sabes? Entonces él te va a dar la zona Y dónde está de la zona O sea dónde va De la zona ¿Sabes? Es hacer que el lenguaje Sea más rápido A Pikachu A Pikachu A Edward A Edward A Edward Pikachu que además Es contraproducente Son 3 sílabas En 2 o en 2 Y que el 99% De las personas Conocemos a Edward No se va a enterar Ni Dios Pero bueno Bueno Voy a probar Voy a decir Pikachu Voy a decir Pikachu También en Facebook A ver qué pasa Bueno Vas a palmar Todos los partidos O sea más quiero decir Escucha a ver Palmo todos los mirajes Igual el truco es ese Volver locos a los rusos Y decirles Pikachu Cosas así Sí, sí Para que te insultes más Le digo Pica, pica ¿No? Está Pikachu A ver qué hacen De momento los chicos De Moose Sports Parece que han ganado Más o menos La zona de medio La parte baja Van a pelear Van a pelear Por si acaso Los jugadores de Navi Deciden retomarla Y cuidado Porque tiene un muy buen setup Montado entre Bid y Electrónica Aquí para defenderse Lleva ya un par de rondas Navi Desde aquella en la que Perfecto Salía por medio Queriendo luchar medio Desde el principio Ya lo hacían también En ronda de pistolas Le salía terriblemente mal No lo volvieron a hacer Y ahora aparte Que vuelven las andadas Pero Dexter Sigue sumando Dexter que se está marcando Una muy buena Un buen lado terro Dexter está volviendo a ser El jugador que da el step up De su equipo El que más críticas recibe Y el que mejor está Performedando del lado terro Y si con Perfecto Se quedan solo Simple y son dañado Para intentar sacar esto adelante Es un 4 para 2 Muy complicado Pero esta ronda para Navi Que seguramente Salvo barbaridad Es un dañado en la pierdan Es un golpe económico durísimo Que viene desde ahora mismo Ganando una ronda Se mete en el humo Se la va a jugar A ese humo que se disipa Lo termina pillando Bimas Y Simple a guardar Va a ser 11 a 13 Pedimos por favor a Wolfang Que no se ponga como ejemplo de nadie Diciendo que no conoce Ni Wolfang ni Pikachu A ver Wolfang O sea que no conoce Ni Eduard ni Pikachu A ver Wolfang Tú tienes un gol en el CS Confórmate con eso Ea pum Ea pum Wolfang Ea pum Está ahí Ea pum Me ha matado Voy a forzar Eso es lo que te dice Wolfang En una partida Vale el dito Wolfang Se le quiere Se le quiere a Lobo Se le quiere Bueno pues ronda Importante tío Que saque otra vez El equipo de Musesports Estamos viendo aguas En la zona de Medi Y esta vez ha sido Electronic El que tenía el duelo fácil Y no ha llegado La única ronda que ha estado No como Navi Pero que ha hecho algo en medio Ha sido la ronda que ha salido Beat Y se la ha pegado a Torx Y ya está Claro Y es lo que te voy a decir Y estamos viendo un Beat muy intermitente No está teniendo La mejor performance Están dependiendo muchísimo De lo que puede sacar adelante Simple El equipo de Navi Tiene que hacer una Full Echo Tiene que jugar sin polgones AWP Que ya veremos si lo usa Agresivo O pasivo Para salvarlo Una vez más Pero es en medio Donde como ha dicho muy todo Donde está sufriendo Navi Donde realmente están planteando cosas Hemos visto que si salía Beat Que si perfecto En aquella ronda con la M4 Giro Que será ese doble posicionamiento Pero no funciona nada No, no está Recuerdo un poco A todos los planteamientos Que hacía Navi fuera del nuque Que tampoco salía nada Pues lo mismo Pero en medio Lo que pasa es que con el papel invertido Ahora en el lado CT Ah, y era el CT también No era en el Ah, es verdad Fue en el CT Claro, cuando simple y electronic Da igual quien fuera que moría Es verdad, es verdad Es verdad, pito Tienes toda la razón La misma Y se comen el stack Se comen el stack ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué troleada de perfecto! ¡Ay! ¡Qué troleada de perfecto! Lo mejor es que sigue vivo O sea, ya a este punto Que casé a alguien Por lo menos ¡Ay! ¡Qué troleada del camarada perfecto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, el player break! ¡Ay, los cambios! Sonriéndose ¿Y este qué hacía aquí? ¿Cómo no vas a sonreírte? Vaya venta le ha hecho a sus amigos este, ¿no? ¡Joder, chaval! Menuda V Aquí no lo vamos a ver Pero ha sacado el taser Luego la USP Luego el taser Luego ha visto que iban cayendo los suyos Y ha dicho Pues ya me escondo Yo creo que ya ha dicho Bueno, pues venga Pues ya disfrutamos Me muevo un poquito aquí A ver si puedo hacer un ninja o algo Un ninja o muy ya de alguien Y llevarse el dinero Bueno Pues nada Ronda clave para los intereses del equipo de Natus Vincere Nimbinkere, perdón, necesitan ganar esto sí o sí Mouz que empezaba ya con una apertura de ronda Con Torsi buscando el kill en la zona de A Eh, Simpon no llega a 30, eh Que a este paso Que sí, que sí que llega, Pitu Tranquilo, 31 bajas, hazme caso Lleva, está aquí a un 28 Ya dos, tres ronditas Mouz ya volviendo a la normalidad Sabemos que Navi tiene compra No sabemos exactamente el qué Porque la economía de Navi saben que va justadita Y mejor enfrentarse a la ronda con respeto Me sorprende que Mouz, con lo fácil que han tomado Medio, no hayan tirado ni un humo en medio Ni nada en medio Otra ronda sí que han tirado la par de humos de corta, pero esta ni eso Van a tirar el humo de ventana para denegar Al minuto de ronda Dexter Y focalizar el de Conector en la zona de medio y al jugador de ventana Y así hacer que Sondayon esté un poco más separado Ojo, nos comenta que Ence acaba de ganar el mapa Se lleva el dos dos Pues al Desider En ese opening también Tiene que estar muy fuerte aquí Sondayon Porque sus compañeros van a estar más pendientes de ventana Es el que sufría en Blast, eh Es justo las rondas que te digo que Sondayon el pobre No podía hacer nada Torsi mata a Simple Sondayon que aguanta de momento sobre el primero Torsi rápido sobre él también La tercera de Torsi con el AWP Sin unas rondas antes Será Dexter en esta pared de Torsi Dos para cuatro Y ya pensando en guardarlos de Navi Nada, muy bien, eh Y lo decimos siempre Hombre, qué rápido arma Torsi el disparo con el AWP No ha dado chance a ninguno de los jugadores Perfecto que le guarda la UP a su compañero A Simple Muy bien jugado por parte de Mousesports Lo que decíamos Anclando a los jugadores más hacia esa zona de ventana Jungla Con ese humo Y aprovechando para ganar el ángulo con el AWP Tres a trece Tres a uno Ya de parcial Para la gente de Mouses Pause Navi Un pause Navi Para ver cositas No estaría mal, eh Se han pedido uno hace Cuatro rondas Tendría que pedir otro Además es muy de Navi, ¿no? Pedir el pause en la Echo Para hablar de la Echo Y hablar de la siguiente ronda Sí Eso es muy de Navi ¿En qué ronda pidieron el pause, Rafa? Pues mira el Discord un momento Qué resultado era Yo es que no me atrevo A volver a ver el Discord De Pikachu El último pause de Navi Vamos a hacer tres rondas Diez, trece Dicho yo cuatro o cinco Eran tres Pero sí Ha sido la Les quedan dos pausas Y son gratis Cualquier ronda de Torsi Este último Se vuelve a refugiar en Palacio Para esperar a que salga uno a por él Ha estado muy rápido Y la kill de Electronic Es la que te da ya tolside Y lo ha hecho muy bien Sondayown, eh Ha aguantado el primer contacto Lo que pasa que estaba muy solo ya Se muere sin Poli No tiene ningún tipo de apoyo Lo que hablábamos Lo que hablabas antes De Dexter defendiendo Que no tenía que morir Pues lo mismo con Simple ahora Exactamente Pues Simple que coge ese AVP Que le ha salvado perfecto Y ya intenta sacar la ronda adelante Mous a puntito de cambiar el ritmo Y de entrar rápido en el punto Debe Están viendo cositas Tanto perfecto como su compañero El primer duelo Que ya lo pierde Beat Perfecto Que encima no ha podido Ni siquiera coger la arma JC que acaba con él Bueno, está Mous desplegando un terro Que no hay quien les frene Se van a poner por delante 14 a 13 Simple sigue en 28 Madre mía Pecheando un poco Navi Aquí ha habido un fallo Y es que se ha comido la flash Perfecto por completo Y ha hecho un 360 Ha perdido por completo el norte De donde estaba apuntando Y eso lo han aprovechado Muy bien los jugadores Del apartamento Y Simple que va a intentar guardar Esa WP Porque es que no les queda otra Y en la siguiente ronda A ver si pueden comprar Son de llego que debería guardar El Kevlar también Para solo comprar el casco Y ronda que va a sumar El equipo de Mous Sports Es que si ya son 14 Cuidado Simple no mata a nadie Desde el 10 a 12 De hecho Desde el 8 a 12 Navi solo O sea Simple solo ha hecho Dos bajas Me creo que Beat va más o menos Por el mismo camino Llevan las 10 bajas Muchísimo tiempo Y me extraña ¿no? Porque Beat al final Es un jugador que hace muchas Mira ahí tienes la 29 Bueno Venga Ahí tienes la 29 Dos más Simple Da igual que perdáis Dos más Pues Beat se hizo una doble En el 10-13 Pero quitando eso Hay que hacer un poquito Más de scroll Es que llevan Llevan mucho Sin hacer Una ronda En la que los primeros Contactos Los van a nadie Ahí está El último Ah pues pensaba yo Que les quedaban dos pauses No no Era el último Normal que no lo hubieran Pegado aún Esto Tiene que ser además Para cerrar mapa ya O sea de cerrar mapa Pues se termina La pausa de Navi Tres rondas por delante Para cerrarlo Incapaces de momento Con un precioso Parcial de 7 a 1 A favor de Mous Que tienen dinero ya Para terminar Lo que resta de Mirage Pase lo que pase Hay jugadores Por encima de los 10k Como Torsi Bimas Y JEC Y Navi Que se ven Inoperantes En B En A Y en medio Es que hay aguas Navi hace aguas En los 3 puntos Bueno En las 3 zonas Digamos el mapa Ojo Frozen Ojo Frozen Uy Era muy arriesgado Pero podía haber funcionado ¿Eh Pitu? Tenía el Lo diré Tenía el spawn Le dan el AVP Y el pick rápido A ver si sale No está mal tirada Es una apertura de ronda Sí Es una apertura de ronda Muy típica en Mirage Pero es muy efectiva O sea al final Creo que es de las pocas Aperturas de ronda Que se lleva utilizando Desde que el mapa Es mapa En el Counter Strike Tenemos a Sondayown Adelantado en rampa Con un humo delante Veremos cuando se apague Ese humo Que es el AVP Me da mucho miedo La que tienen en medio Tanto Sondayown Perdón Sondayown Simple Como Pero van para B Y está perfecto Solo otra vez Claro, claro, claro Es que la rotación No va a ser nada rápida Que lo está leyendo Todo bien Mous Como en el nuke Perfecto Los carros de Mous Están siendo muy buenos Va a jugar a pelear Primera de perfecto Quedándose sin balas Frozen que ya acaba con él La bomba tomada Y Te puedes plantear salvar Sí, pero a qué precio Vamos a ver Si sacan un kill En un error del equipo de Mous Que progrese más de lo que toca Es la única opción Que tiene el equipo de Navi Buen molotov Para anular el humo Que ha gastado Para que cruce Bits El ucraniano Que ya se ha colado dentro del side Torsi que está entrando Perfectamente a Simpol Necesito una ilustración Costiliez para poder abrir ese ángulo No puede abrir a Lime Lo sabe O hace una baja Navi O no pueden entrar Y la baja llega por parte de Electronic 3 para 3 ahora mismo Torsi sobre Simpol Que entraba por la parte de corta Al final le han terminado pillando Veo que tiene Kid Somdayao Pero está a 34 puntos de vida Es Electronic el que va entrando Despacio Bordeando Cazado por Bim Somdayao Está a 6 Nada, a guardar A 8, perdón A guardar A guardar y 2 puntos de mapa Para Mous En el mirage de Navi Desde luego que sí Menuda inoperancia Que estamos viendo Por parte de los jugadores Del equipo de Navi No se puede decir de otra manera El nuke lo ganaron A base de nivel individual Están teniendo unos caldos En el CT brutales Lectura de ronda lenta Lectura de ronda mala Y un Mous Sports Muy operativo Rápido Con las ideas claras No, no, no Por eso te digo Con ideas claras Ganando duelos Justo lo que no Lo que no pudimos ver En el nuke Dos puntos de mapa Para Mous Con... Uy, el doble WP Aparece en Navi A ver Si quieres jugar con uno en B Como llevas jugando Toda la segunda mitad Pues para meter A una WP En apartamentos No, no se va Para apartamentos En la WP Van a jugar las dos en medio Pues eso parece Sí, sí Ha pegado un disparo El primero por la ventana Simple asoma Y Simple muere Simple 29 Si gana aquí Mous Simple no habrá llegado a 30 Movimiento desesperado Puesto un poco Por la situación de la ronda Lo que acaba de hacer Simple En la vida te saltas ese humo así Está desquiciado Y a soldaños Lo van a pillar En un intento de búsqueda De información Para poder repositorar mejor La defensa Resulta que ahí también Había un jugador de Mous 5 para 3 Te vas con un 10 a 5 Y una sensación Malísima Malísima En el miras Y eres capaz de darte la vuelta Y hacer este Este comeback O sea Lo que acaba de hacer Mous En el plano mental Y en el plano del server Es una auténtica locura Queda todavía Electronic Adelantado en A Parece que Perfecto Está rotando también Para la bomba de A Dejando únicamente A la VP de B Ocupándose de todo B Y Es que da igual por dentro Es que incluso Posicionamiento de Navi Ahora mismo Perfecto No se atreven Y entrar en punto Es que si ganan el Conecto Han ganado la ronda prácticamente No tienes para defenderte desde A A no ser que te haga una multi kill Los dos jugadores de A Es prácticamente imposible Que se defienda el equipo de Navi Tiene que hacer multi kill Los dos además Claro, claro, claro Tienen que hacer dos kills Tanto Electronic como Perfecto Porque si Bid rota Va a ser con una OVP Van a jugar el retake encima Se van, se van, se van Se vuelven Van a jugar con una flash Y un humo Cuidado con esto Que no tienen tanta utilidad Como para jugar un retake Se quita el primero de medio Electronic Se queda nueve Recordamos que tiene que hacer Un par de bajas Cada uno al menos Tiene que asomar ya Bid desde el corta Para intentar echar un cable Le está dando Torsi Torsi que falla el disparo Lo ha matado Bid Perfecto sobre Frozen Otra más para Bid Queda Dexter en el uno para dos Lo va a matar en el humo Salva a Navi el primero Que ha hecho Mous No sé que acaba de pasar, Pito No sé que acaba de pasar El fallo de Torsi Y no, no, no Desde luego Hablábamos de la importancia Del multi-kill De los jugadores de A Pero claro Es que si Torsi falla Y le deja Bid Piquear dos veces Con el AWP Como acaba de hacer Rompe por completo la ronda La pierde Torsi Sí, sí, sí Madre de Dios Madre de Dios Un MP imperfecto Ya un MP para Symbol Que ahora sí Que puede llegar a las 30 Igual pierde Pero puede llegar a las 30 Que aquí hemos venido A las 30 de Symbol El resultado Nos da igual Que dice en otros sitios Va a intentar entrar en B Rápido Perfecto Está con una un MP Va a pillar el primero Lo caza de espaldas Le ha salgado David a Bid Perfecto Que termina muriendo No está acertado Bid Electronic llegando Está solísimo Lo calza Bimas Quedan Symbol Si Sonda ya Dos para cuatro Ahora ya de esta no sale Navi No, no Ha jugado muy bien Han cambiado el ritmo Han hecho una rápida en B Y han pillado por completo Al equipo de Navi Fuera de posición Vamos a ver Sonda ya lo que puede intentar hacer en corta Porque Symbol está muy vendido Buen kill aquí El que saca el ucraniano Le pega la bala a Torsi Le pega la bala a Frozen 16-14 Se queda con 29 Sin Paul Nosotros que nos vamos a una pausa Y nos preparamos para el último de los mapas Inferno Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, pues ya estamos de vuelta Después de este Mirage Que se ha llevado el equipo de Movesports 1-1 en el global del Bo3 Muy bien jugado por parte de los ratones Y un Navi que le ha faltado un poquito más Le ha faltado algo más que Simple Ha necesitado alguna ayuda Electronic parece que ha intentado hacer por ellos Pero yo creo que le ha faltado un poquito de bit Para poder tener un CT un poco más claro De nuevo un Moves que ha sabido leer en la perfección el mapa Han sabido cuándo atacar la bomba de B Han sabido cuándo parar el juego Han sabido reinventarse en aquella ronda En la que les decías tú Que le hacían todo tipo de pre-fights en la rampa de A Y acababan entrando en la de B Por lo general Moves, tanto en el primer mapa Como en el segundo, el lado más a destacar Por trabajo y por buen hacer Es el Terro, que es una de las cosas que me fallan de Navi Me pongo a pensar en Navi No veo nada a destacar en cuanto a juego No es como Moves que digo Oye, pues el Terro, los Terros de Moves están siendo buenos En Navi están siendo buenos Simple Claro, es lo que te digo Al final Navi, un poco como en el Nuke Hemos visto un CT Ramplón Pero un Terro en el que ellos Con el nivel individual que tienen Son capaces de barrerte En el momento que dos jugadores asocian Son capaces de hacerse a cinco del otro equipo Y eso es un poco lo que hemos vivido Luego cuando tienes que necesitar Esa comunicación, esa rotación Que estén todos los jugadores en la misma página Estamos viendo que Navi ahora mismo no lo está Ves a Simple muy enchufado A Electronic hemos tenido un par de rondas Pero es que Bit ha estado desaparecido Sonda y Young, como tú apuntabas en Blast Estaba perdido Y sigue perdido en la bomba de A del mapa de Mirage No está nada cómodo Y es raro, ¿no? En B ha sido de todo menos Strongholders Claro, o sea, Perfecto ha estado con unos timings horribles Ayudando mucho en corta Cuando le requería más el mapa Jugar focalizado a la defensa de la bomba de B Y creo que eso es un poco lo que ha pasado a la factura Un lado Terro muy bueno Por el nivel individual que tienen estos jugadores Y un lado CT en el que estaban buscando la guerra por su lado cada uno Y eso no funciona También situaciones en las que, por ejemplo Sonda y Young han soltado un spray en oscuro A través del humo Y no ha conseguido matar a nadie con la M4-4 Y al final han matado a él Situaciones en las que Normalmente un jugador de Navi debería ganar los duelos Pero no han ocurrido Y encima Torsi ha tenido un papel muy secundario Durante todo el partido Pero es que las últimas siete rondas ha ido volando Entonces yo creo que es lo que ha hecho también Que se cambie un poco Dexter ha mantenido el equipo Ha seguido el pegamento Ha hecho que todos empiecen otra vez a creer Se han chufado Frozen, se han chufado Bima Se han chufado Torsi Hay músculo para jugar Dexter que me ha parecido hoy además Que el bando Terro ha tomado un poco ese papel de Carrigan De yo voy a entrar el primero Y yo voy a abrir Y de Carrigan Te esperas que entre el primero Y que además abra De Dexter quizás no Pero es que ha repartido unas balas de Terro Ha sido el tofrag de su equipo en el bando Terro Un 1.50 y pico de Rating Sí, ha hecho muchísimo daño Y había un problema muy serio en el conector Por parte del equipo de Navi También los dos strongholders de las dos bombas Como tú estás apuntando Perfecto y Sonda ya no estaban Entonces claro Si tienes problemas en medio Y tienes problemas en las dos bombas No puedes jugar en la 12 Del mapa de miraje Porque es que te falla todo No, no, si había problemas en todo el mapa Dame igual Claro, ya es que estabas colapsado Los únicos jugadores que te estaban haciendo algo Era Electronic O Simple Si sacaban un kill rápido Al inicio de ronda Pero empezó a jugar con más utilidad El equipo de Mousesports Haciendo unos timings un poco más lentos Y haciendo que la WP de Simple Fuese un poquito más fácil de tratar Yo creo que la posible última ronda Que decíamos La que al final Mágicamente la ganó Navi Se vio un poco el fruto de la desesperación Cuando Simple pica por conector Saltando su humo a destiempo Intentando buscar un duelo Ya es como Joder, no sé qué hacer más O sea, yo ya no puedo hacer más Yo creo que eso estaba Más o menos preparado Porque Beat sale por ventana Y pega un disparo con el AWP Rollo Para que piensen que el AWP está en ventana Y que luego salga por abajo Lo que quizás Simple nos espera Es que en vez de estar al fondo Alclando Estén ya encima de él Claro, pero no puedes salir A saltarte un humo así Pero juegas una carta Claro A lo mejor un acompañamiento Con una flash por encima Sí que te puede ayudar Pero salir al AIME Con una AWP es muy complicado Aunque seas el mejor del mundo Sabes que hay mucha gente Que te va a estar esperando En ese ángulo Y yo creo que Desde que han conseguido hacer Que Simple tenga menos impacto En línea general Se ha bajado el nivel Del equipo de Navi Y cuando dependías de perfecto Normalmente Lo sueles resolver bien Pues hoy no ha funcionado Y cuando dependías de Sondajao Pues tampoco ha funcionado O sea, han sido dos jugadores Que han tenido problemas en las bombas Y han entrado muy bien En línea general Esto del equipo de MoSports Y cuidado ahora en el Inferno Porque es un mapa Que aunque no es No conocido de Navi Sí que es un mapa En el que han tenido Muchos problemas recientemente Es que incluso muchos equipos Se le han llegado a piquear Para hacerles daño Directamente Es un mapa histórico Que se les da Que tiene problemas en CIS Inferno no ha sido un mapa Que se les haya dado bien Nunca a los jugadores De los equipos del CIS Me remoto a cualquier Planeta o época De Counter Strike No es un mapa fuerte de ellos Siempre ha sido históricamente Más de CS Sueco Al principio Luego lo intentaron Medio meter dentro de su pool Pero no funcionaba Y sí han tenido problemas El único que lo está jugando Medio bien a día de hoy Es Outsiders Y con todos esos cambios Que han hecho Ya que tienes a Fame Y a Fleet Que son dos jugadores Que van corriendo Y matando peña Pero es que Navi Me acuerdo que siempre Ha tenido problemas Y ha tenido siempre Que depender de un Simple Excelso Y es que el problema Es que Simple Sigue siendo un jugador Que juega con AWP Del lado terror Por lo tanto Muchas veces Ve minimizado su impacto Por el arma A la que está sujetado Por la que lleva En las manos Porque no puedes moverte Tan rápido En ciertas situaciones Cercanas Entonces claro A mí me da miedo El Inferno La verdad O sea yo pensaba Que esto iba a ser Un 2-0 de Navi Por el tema Del pool de maps Claro Nuke Mirage Esto debería ser Del equipo de Navi Claro Si haces el upset En el Mirage Y te vas a un inferno Cuidado Porque aquí las cosas cambian De hecho Vamos a ver un poco Porque creo que incluso Esto puede ser una motivación Esta para los jugadores De Moos Sports Y entrar con otro enfoque Porque es que recordamos Que vienen de hacer Un 5-10 Y le han dado la vuelta A esto Es que el mental Ahora mismo Del equipo de Moos Tiene que ser brutal Y el equipo de Navi Tiene que estar por los suelos Yo creo que confían Bastante en Suter Los de Moos De hecho te iba a hablar A la hora de ello De que Moos Ahora mismo Yo creo que de los dos equipos Es al que más igual Le da empezar de un lado Del otro Si empiezan del CT Bien Meta CT Mapa CT Todo bien Si empiezan del Terro Es tu lado bueno O sea Ahora mismo Están son los que más cómodos están Es que habla muy mal Tanto de Navi Como de Moos Que los mejores lados Sean el lado Terro En el meta del lado CT Del juego del lado CT Yo creo 9 rondas del Terro Para Navi 10 para Moos En el Mirage 9 del Terro Para Navi 10 para Moos Estamos viendo Que hay esos problemas Y de adaptación Todavía a Navi Porque evidentemente No es lo mismo Electronics que Boomits Tú lo has explicado Y en Moos Sports Es que todavía Están asociándose Y aprendiendo a jugar Entre ellos Hay veces que todavía Se nota Que van un poco Desacompasados El roster El roster es nuevo Y todavía se tienen que adaptar Estamos viendo también Ese 0 a 1 Que le va metiendo ya Ence a Vitality 1 a 1 Justo ahora Nosotros paramos 3 minutos Volvemos para ese inferno Que genera bastantes dudas Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Lo que intuye que hay algún jugador ya por la parte alta. Y empieza a rotar hacia B. Esa ha dudando eh. Ahora se vuelve. A ver. Han sacado ya la información del muro los jugadores de Nave. Eso que voy a decir, yo, que lleva a Vitas del bastado un buen rato. No tienes por qué terminar de rotar, de hecho se vuelve. Como tú apuntabas. Y Bows va a tomar la... la opción de A. Acción de A. Acción de A por corta, además, y entrando los cinco juntos. Hay uno que va por larga... Que es Dexter todavía Sonde ya que se da la vuelta Esperando que caiga Alguien por balcón Leches Que no es hablar Caídos a mis metidos en punto Vamos a ver si esperan a Sim Porque es el que falta Por ser localizado Sim porque falla Lo elimina Bimas Y la bomba de as tomada Por Vox Que de nuevo en el terror Ronda Que plantean Ronda Que anotan Muy buena Ronda Han hecho una paradiña buenísima Decías tú Espera en el balcón No, no, espera en la Dexter Que entraba con el Sim Saltándose el humo de moto Y sorprendiendo por completo A los chicos de Navi Sacando la ventaja Con ese kill Y a partir de ahí Simplemente tienes ya El punto prácticamente ganado A guardar Tanto perfecto como beat Y la ronda que vuelve a ser Otra vez para Mons Sports Se les da con las ideas más claras Está en el chat De que Simples sigue En 29 bajas Madre mía Ya no se respeta ni a Simples No, no, no En 29 está Bueno, vamos a ver Qué pueden hacer aquí Los jugadores del equipo ¡Uy! Te está haciendo lo del dedo Con el cabaver Os la comisteis Todo chavales Que te iba a decir Vamos a ver qué ocurre Porque estamos viendo aquí A Mons Sports Que después del 10-5 Están volando O sea, están volando Muy mal el equipo de Navi Pero ya sabemos todo lo que ocurre Que Mons en el terro Muy bien El problema viene después Ya, pero es que se junta Que aquí a mí Navi del lado terro Nunca me ha dado No me ha convencido mucho Del lado terro Nunca en Inferno Y que Simples Todavía no ha aparecido Es pronto para hablar Aunque vaya Pero ya le hemos visto Fallar bastante En esta ronda 4 Sobre todo la del OSP No te ha dado muchas garantías Porque normalmente Es verdad Que se ha tirado el vuelo Ha gastado un cargador entero Suena ser un disparo Y un asuero No perdona mucho más El señor Costillier Pero no ha salido Tampoco hay mucho sitio Para fallar la bala Claro, desde luego Estás disparando Prácticamente una puerta Es un ángulo De donde cabe una bala Bueno, pues Sondayown Se la va a jugar agresivo En el apartamento Aprovechando que está Bit también con las famas Y Bimas está tomando La posición de lurkea Clásica de No voy a tocar en el apartamento Voy a intentar A ver si me limpian Y con esto tener toda la ventaja En caso de que hagan algo Vamos a ver si es capaz De avanzar Avillado por Bimas Y Bit Que parecía que quería Rotar a B Al igual que Electronic Rollo Va, venga Que Sondayown avanza Que va tranquilo Se tiene que volver A defender la bomba de A Va a repetir movimiento Bit A echar un vistazo Poco va a hacer La defensa fuerte Está en B Ya no solo por la escape De Simple Y la MP9 perfecto También por la utilidad Aquí lo que acaba de hacer GDC es un error grave, ¿no? ¿Lo de salir solo? No, no, no Tirar la utilidad De medio Sin que te hayan ganado Esta zona de columnas O sea, no puedes hacer eso 10 Bimas Doble baja fácil Se sube la de Frozen Sobre Simple Solo queda perfecto Que está ya por esta zona de arco Rotando hacia la bomba de A Parece que acierta en la rotación Pero esto es muy complicado Para el camarada perfecto No, y yo te digo ya Guardar la MP9 Pero el chaleco y el casco Sí Y la MP9 también Y la MP9 también Si fuese en otro mapa Te lo diría Que bueno, vale Pero al final la MP9 En banana Es un arma muy potente todavía Ya, pues el rival de Raiders Pues el que gane Del NC Vitality Que va ahora mismo 8 a 2 ganando Vitality Ojalá Vitality ¿Tú quieres? No sé Ya a mí me da más miedo Dense Yo ya he dicho que me da miedo Todos O sea, una vez llegado aquí Veo el bracket Y... Lo siento Ni más en este grupo O sea, me da igual Es que luego el B es el grupo B Zero Nation Liquid Astralis Vale No, no, no Pero es que es colonia O sea... Pero el B es Entre comillas Y digo entre comillas Porque a ver Raiders es el Zero Nation Del grupo A Digamos Ya le gustaría a Zero Nation Jugar como Raiders Ya, obviamente Pero por eso he dicho Entre comillas Sabes El... Digamos El hombre El hombre colado El que... Sí, el equipo de menor... El grupo habitual De estas cosas Digamos Sí, el de menor ranking Eso es Pero es que no hay Mucha más comparativa O sea, todavía te queda Liquid Que a quien comparas Liquid De este grupo Pero bueno, es que tampoco sé Cómo viene Liquid, eh Vamos a ver con Jekinda Ah, bueno, está Jekinda Es verdad Claro Es que no sé A lo mejor viene muy bien Grande mocozo En la entrevista de este Lo tuve ayer diciendo Que querían ganar a... Outsiders En Valencia Y que además no estaba Jekinda Que era un monstruo Es que sin Jekinda Es mucho más fácil, ¿no? Bueno, vamos a ver O sea, un poco más Y les lo dijo O sea, no lo dijo así Pero lo dijo así Jekinda además Con el estilo de juego Que tiene Raiders Es de los que te hacen Dos kills de continuación Todo el rato, eh Si encuentra la brecha Pero bueno Ahora Dixter sí que va a pelear La zona de Colombia Prepara el 7, simple Oye Venga, trajito bajas Aguanta perfectamente Con la MP9 La que guardó de perfecto Se va a esconder Un disparo de imas Acabando con Sonde La han pillado a Sonde Y aún fuera de posición Incluso En una muy buena Pues con esa baja Se pone la igualdad Y otra vez que vemos a Moose Que hace lo mismo Que es trabajar En medio Y en B A la vez Si le están metiendo Esto va a ser muy difícil Que Navi Intente hacer algo Porque Durante un tramo Del equipo de Navi Cuando caleaba Boomits Hacían esto O sea Meterte presión En dos zonas del mapa A la vez Era como muy típico Bueno, perfecto Que tiene que recargar M4-9 Se ha haitado perfectamente Para Bid Consigue el kill El ucraniano Busca a Dexter No perdona Bid Se lleva Tres jugadores Joder A este no le han nerfeado El arma Tiene balas de sobra Para matar a cinco Si hace falta El C2 Que va Bid Ahora mismo Y que si no fuera por él A saber dónde estaba Navi Porque ha sido el que ha ganado La primera Y la segunda ronda Se va a quedar a guardar Vimas Que cobraba 1.400 Se va a quedar a guardar 5,4,3 Vimas Que tienes tú Más que perder Que tu rival Al final guarda Me he vuelto loco Porque ha dicho Que un espectador Me han cambiado Liquipedia Yo lo veo Todo igual Liquipedia iba Sin cambiar 27 años ¿Te imaginas Que esto va Como en las actualizaciones De los móviles Que lo van haciendo Por tramos Que había gente Que tenía Pues si Liquipedia Es como foro coches Que lleva toda la vida Con el mismo diseño Ya no coño Porque te quiero decir Que va poco a poco ¿Sabes? De repente han cambiado A 3.000 usuarios Y ahora al resto Ah pues puede ser Si funciona Por eso Por eso A mí Que no me toque Liquipedia Que está muy bien Bueno pues cuidado Porque esto es un rush Medio saludos Entran ya todos los jugadores Del equipo de boss Para corta Cuidado con esa Mc10 Sondayau Que hace muchísimo daño Con el M4-9-S Tiene que defenderse ya El equipo De Navi Electronic Que toma el papel protagonista Buena doble baja Torsi con Sondayau Acaba con el de Pit Con el AWP Lo que acaba de hacer Torsi Es una locura Vamos a ver lo que es capaz Ahora de aguantar Electronic Saltando Recibiendo daño Le está cayendo De todo encima Pero el Molly No le quema Y él sigue solo en punto Finalmente se extiende el Molly Le obliga a moverse Continúa Mi buen Electronic Que rondo Se hace también Tres bajas ya Y sobre todo El aguantar esos 10 segunditos Cuatro bajas Espera que puede ser el A Si pilla JDC Que está muy tocado Como para arriesgarse Perfecto Cerrando la cuarta Navi Se vuelven a poner por delante Muy bien Electronic Ha utilizado el humo Para que no puedan pusear Ha comprado tiempo También son de allá Con el humo Y esa tocada Porque no ha sido kill Ha dejado muy bajo un jugador Y Electronic Ha estado muy rápido Porque han limpiado primero La zona de Headshot Y eso le ha dado a Electronic La opción de llevarse a Dexter Y a partir de aquí Le ha dado la superioridad Y hace el humo Muy bien jugado Por parte de Patronic A ver Hablábamos de que es un especialista En el pit Muchas veces también le tocaba jugar En esa caja de consera Y es un jugador que se le da bien Se le da bien Todo lo que va en la zona de A Claro El papá de Monesi Exacto Bueno el papá para mi es la mamá El papá es Nico Bueno Y el tío ha sido hoy Zumpayus ¿no? Eh sí 30 añitos 30 añitos de Jack Electronic que se lleva a Dexter Un kill que se acaba a Patronic Zonda y Young piqueando Con la firme ¿Tiene la sensación de que van a por Zonda y Young? Sí También la tenía en el miraje También la tenía en el miraje Tenía esa sensación El miraje no fue tan abusivo La blase que se vio mucho Que iban a la bomba de A Zonda y Young Ha habido 3 rondas que han hecho He visto más que han ido por perfecto Han ido perfecto Pero ha habido 3 rondas de apertura En A Que estaban buscando a Zonda y Young 100% Estaban jugando todo el rato en Diffle Y en la caja de Firebox Siempre juega ahí Es que es como si le hubiera otra posit Entonces la han ido a buscar varias veces Lo que pasa que tenía la suerte De que ha cruzado a tiempo No la han visto Bueno Era como Boomich A Boomich le veías arriba de palacio Debajo de palacio Metido en el punto En la rampa Si vas a jugar con Electronic en conector Con beating corta Y con simple en medio Tienes que ganar A o B Y en esta ronda Y en eso no lo ha hecho Navi En ningún momento Bien ahora Musespos que pide una pausa Antes del caos Iban a comprar ahora Bueno Vamos a ver que pueden hacer Los jugadores del equipo de Navi Porque están encajando rondas Y se están empezando a encontrar Más cómodos Pero Navi no puede seguir Dependiendo de Bity de Electronic E13 bajas en uno 10 en el otro Y el resto que no acompañan Simple 1 Perfecto 2 Necesitan otro par Que se sumen un poquito Lo que hablábamos de Muses en el En el nuque Que necesitábamos que se sumaran Al menos JDC Ya no vamos a pedir Dexter por el IGL Bueno Que sumara a alguien Pues está Navi en una situación Bastante parecida Muses que vuelve a tener compras Simple ya tiene el cacharro Y va a intentar Ficar Sekul Donde el baiteo es bueno Para Para intentar dar la bala Y ya retrocede inmediatamente Y está luchando Navi Banana Ya desde el principio También lo está haciendo Muses Hay un intercambio Utilidad es constante Pero nadie pone un pie En toda la vía de Amo No, no, no Están jugando a la defensa del Muro Me gusta lo que están planteando Tampoco se está excediendo de más Ni Navi Ni el equipo de Musesport De hecho la primera vez Que Big gana Banana del todo Es ahora Y esta ronda número 9 Ya puede ver Lo que está aconteciendo En la parte baja Desde aquella ronda Que se hizo la ronda Con la SMG adelantado No hubo otra ronda Que estuviera tan cómodo Nadie aquí Era una eco del rival Ah, de parte era una eco De verdad Entonces ahí sí que puedes Hacer ese tipo de play Bueno, son Dayan Ya habéis todavía más en el boiler Yo que he pesado Jugando aquí en balcón Están dando la información Es como si solo supiera jugar Ahí, hoy Es una posi muy potente Porque ves toda la zona de cortas Si reaccionas rápido Con el one way De la puerta de la casa Te puedes quedar aguantando muy bien Si tienes problemas Te dropeas al mini pit Si ya hay muchos problemas Te puedes ir al pit grande Hay muchas opciones Es que es una posición De inicio de ronda Para jugar en pit muy potente Buena kill de perfecto Porque se ha complicado La ronda con esa colada Que intentaba GDC Y la kill de electronic Va a poner con esto El 4 para 4 Y además va a incordiar un montón A perfecto Que está ahí Que no sabe si ir o volver O qué hacer Vale, ya he visto Que ha cambiado la equipa Es que vosotros enteréis En unos sitios también Rarísimos Vaya sitio para estar Sin polvo de la WP Encerrado en el punto Y espérate Porque es que ahora mismo Están asediados por completo Necesita la ayuda de perfecto Que es el que está cruzando Desde biblioteca Buen tiro de costiliev Busca el segundo Pero frozen no Perdona Aquí dos balas Es muy difícil eso Liquipedia ha cambiado El homepage O sea Liquipedia.net Pero es que yo nunca entro ahí Yo entro directamente a CS Y eso sigue todo igual Ah, pero que hay un Liquipedia Que no es de CS Eh, sí Aparentemente hay de todos los juegos Incluso uno global Que es el rollo Pues la página que han cambiado Pero yo entro también Solo la de Counter Strike Eh, bueno Muy buena ronda Me ha gustado mucho El movimiento de final de ronda Nunca mejor dicho De frozen, eh Cómo ha podido ser capaz De discernir dónde estaba Sondayaon Y cómo ha limpiado a Simpo Lo que hablamos siempre Que Mous O lo que hablamos siempre Lo que venimos hablando ya Todo el BO3 Que esos mitades finales de ronda Los saben hacer muy bien Los saben mover muy bien Yo creo que están más trabajadores Bueno, Navi tiene pasta para comprar No hay problema con ello Las tres rondas que han notado Han sido relativamente fáciles Y piden también ellos La primera pausa Por ronda clave Que sacan adelante Los jugadores Como su force Navi que reacciona con la pausa Esto lo que intentaba Simpo Es una obliga locura Subido encima de la primera caja Tienes más oportunidades Con el AWP Pero desde abajo Es muy difícil Estar con el AWP Encerrado encima Tu único apoyo Es un jugador de pit Que sabes que le van a instalar O mandar Si estás encima de la casa Tienes el off angle Sabes De que te tienen que hacer Un flick hacia arriba Para darte el tiro en la cabeza O en el pecho Puedes jugar con tanquear Un poco de daño Y acabar con el jugador Tú con el AWP Pero si estás a esa altura Le das una ventaja brutal al rival Sabes También es lo que tú estás comentando Dependes de un tío Que te está cubriendo Desde la zona de Hedgehog Estás jodidísimo Con el AWP ahí Y nos pone ahí Rafa En el PIP El 11 de Vitality 2 a 13 Al cambio de lado A favor de Vitality Ojo Vitality que está reaccionando 2 a 13 Habiendo él te anotó pistolas Ojo Hostias Pregunta para la gente Que luego podéis ver ¿Cómo va a seguir? Esa es la pregunta Que si el AWP ha venido a jugar Colonia Cuidado En el bloque Con el resto No Pantos igual 16 Misuta Que es el que más 12 Apex Que es el que menos Están todos ahí No se está haciendo Coral No se está haciendo solo Sí Que a mí me da mucho miedo Que el AWP venga a jugar ¿Sabes? A mí también Porque más que nada Porque contra otros Me da igual ¿Sabes? Pero si juega contra Riders Claro Es que el AWP es el típico Que te gana un botrés El solo Es como si es capaz De poder hacerlo Bueno Vimas que se leía Por la zona de medio Están columnas Simple que ancla el ángulo Le van a meter utilidad Para intentar denegarlo No De hecho Le van a meter el humo deep En arco Juegan con la flash Esto es muy 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 Apuesta fuerte Por parte de Mousesports Estoy viendo Que también Frozen Está jugando solísimo En banana Con una flash de tos Y está avanzando Pero todo muy solo En Mouses Sí Pero anclando a jugadores ¿Sabes lo que quiero decir? Tienes a los dos de B Y has hecho rotación Con Simple Para llevar un rifle Loce aquí Estás metiéndole mucho Focus a Corta Y a Pit Cuando no suele ser La manera de entrar En el punto de A Del mapa de Inferno No Pero yo creo que ya saben Que Somdayown Está a la mitad De la ronda solo Claro Perfecto Ahora tiene un ángulo Muy bueno con el Con el M4 Cuidado Esta cruzada Me gusta más Pues ahí viene la cruzada Somdayown Que ha dejado tocado el primero Nos lo ha terminado de arrematar Electrónique perfecto Llegando en el apoyo Torsi que con el AWP Se quita el primero de medio Y también al segundo Va a plantar el C4 Y va a ganar unos segundos Que son los segundos Que tarden A bien rotar El que no lo sabe Tampoco quiere reposicionarse Ni confiarse Cuidado con los gaps En el humo Un humo que se disipa Y un humo que aprovecha a Bit Para terminar matándolo Y menos mal Porque había tirado una Flash Simple Que había flasheado a Bit Sí Habían cegado a los dos además Habían cegado un poquito también a Torsi Buena ronda por parte del equipo De Mousesports Me ha gustado lo que planteaba Navi Y cómo cambia Cuando tienes un rifle dentro En vez de una AWP Muy bien esa anclada Que han hecho entre Electronic Y Perfecto Que son los que han parado Bruzos al equipo rival Y 6 a 4 Lo demás es que está una ronda Literal Mouses De anotar el mínimo necesario Para jugar Es que Mousesports lo está haciendo bien Yo creo que saben perfectamente Que Navi juega muchas veces Con Sondayown solo Y si no es solo Es con él allí Y en la otra esquina La defensa de larga O sea Mucha responsabilidad siempre La que tiene Sondayown Es la defensa de Inferno Desde que llegó Va a tener que hacer eco Mouses Esos son buenas noticias Para Navi Que van a poder quizás Sumar una séptima ronda Además apenas 6 chalecos Solo JN se lo lleva Vamos a ver cuántas armas Quitamos Que tal No, no le iba a importar a Navi Hay 3 jugadores en Navi Sin pasta 2, solo 2 Bueno, vamos a ver Bueno, vamos a ver Esta MP9 de Bid Que la va a retirar JNC con la Tec9 Y es uno de los jugadores Que se ve un poco danificados Ojo, simple Contra Bimas A esa distancia El doble zoom No le ha hecho un Ferrari Y le ha cogido Un, no sé tío Un avión Para picarle Los pillan Que nos han pillado Cambio de utilidades Va a intentar defenderse el electrón Y le tienen que comer juntos Y así lo están haciendo Quedándose sin balas Matando el OJ de C Que va a conseguir plantar el C4 Y a ver cuánto tardan llegar Mimas para echarle un cable Y ya está encima Espérate Porque esta ronda Se acaba de convertir En algo súper complicado Es un 2 para 2 Ay, se confunde JNC A sacar la información De gente Sin por qué pena Las dos balas Ronda ¿Qué va a ser? Para el equipo de Navi La salva in extremis Pero el daño económico Ha sido brutal Para una ronda La que van a comprar Una tecnología y una deagle Además lo estábamos diciendo Que había 3 en Navi con pasta 2 sin pasta Les acaban de dejar ahora mismo No en un default Pero yo creo que Simple va a tener que tirar un arma O alguien va a tener que tirar Tiene 700-800 Tiene que hacer economía el equipo Sí, sí, sí Desde luego Habit no evidentemente Que tiene dinero para comprarse Pero tienes que ayudar A la economía Muy bien JNC Aprovechando la flash de Frozen Me han sorprendido por completo A Navi Estaban todos fuera de posición Y además les han pillado No sé si cambian de utilidad Me ha parecido Todo, todo Pero si te has dado cuenta Na Simple estaba cubriendo Con el doble zoom Desde 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 medio Como si fuesen a jugar lentos Y en B Les han pillado Como en un timing raro Como diciendo Va, tenemos todavía tiempo Hasta que entren O sea, les han jugado rápido Y les han rotos Fue como la ronda Seguro que hicieron Split B rápido En miraje Y les pillaron por completo A A A A A A Y a Perfecto Fuera de posición Estaba diciendo Estaba diciendo que Mous del terro Está siendo muy bonito De ver Ah, no lo vio Estamos viendo cosas diferentes En Navi, eh Tal y como están planteando No es ya solo El cambio de electronic De posición Muy bien No es ya solo El cambio de posición Sino también hay que sumarle Cosita Porque estamos viendo Que ya la pelea de muros Es constante No es solo Bumich Pidiéndole utilidad A Perfecto Están jugando muy atrás En columnas Haciendo que sea Sondayado al jugador Que tenga más importancia O sea, como que Quieren cambiar La manera del approach De que hacen al inferno Y me parece un acierto Porque es uno de los mapas Flojos de Navi Lo limpian Ahí se ve Uy, se ha confundido Pero y la información Del de Larga La información de Simple Simple es el que le tiene Que decir Que no le está limpiando Ya, pero Simple se ha metido Para atrás en el strafe Él no sabe si se ha girado El otro para hacer el check Mientras se ha girado ¡Wow! Y se ha soñado ya un tío Llega Electronic Por corta Bastante rápido Puede que no solo esperen Está escuchando gente por medio También Tócalo Se los va a matar Ha tenido que rematar Al primero de ellos El C4 ahora mismo En su poder No trabajabas para Electronic Se ha quedado solo 6 de vida Bumich Tiene que sacar esto adelante Estaba la ronda ganada Para el equipo de Mous Y se la va a llevar Navi ¡Qué liada! ¡Qué Navi! Se la ha ganado Papatronic Lo ha hecho el solo todo Madre mía ¡Qué rondón de... De Electronic! Ha vuelto a ser el... Vintage Electronic El recién llegado de Flipside No termina de matar a un jugador Y sigue con el spray Otra vez hacia otro Para volver a rematar Al que dejó tocado Aquí... Aquí no les culpo, ¿no? Porque Simple se había escondido Fíjate, ¿sabes? No sabe si el otro se ha girado A limpiar o no Ha reaccionado Pero... Navi está... Navi está teniendo una de fortuna En este tipo de acciones brutales Pero es que la cantidad de rondas Que lleva a tirar MousSport De hecho, hablando de fortuna El entry de Simple Cuando mata a Torsi al principio Torsi está mirando Un gap en el humo Y no ve colarse a Simple Y cuando el humo se va Simple ve a Torsi Torsi no sabía que había un jugador cruzado Torsi pensaba que estaba viendo todo perfectamente O sea, si MousSport no llega a tirar estas rondas Podríamos estar hablando de un parcial De 10 a 5 de MousSport Perfectamente, ¿eh? O sea... Estamos en 1-4 a favor de Navi Sí, 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 claro Desde luego Desde luego, evidentemente Tenemos el AK en JEC Tenemos las tex en el resto Cuidado que la última de estas Que fue aquella entrada en B Donde pillaron a los de Navi Intercambio de utilidades Y acabaron haciendo mucho daño Incluso a punto de anotarla Bid que se va a subir a saco Sí, que está recordando ahora mismo A Bid Pero con el AK Tres ya de Bid 4 de Bid Y el Ace que no creo que llegue No creo que le dejen el Ace Electronic que ya está esperando Bueno, sí, sí Parece que sí, parece que sí Incluso le tiran una piñita Para que se quede más tranquilito a Dexter Bid que quiere saltar en el muro Saben que puede estar por ahí el jugador No termina de encontrarlo Es un premio Es un premio bastante bueno para Bid Después de los problemitas Que ha tenido en Mirage La defensa que está haciendo mal Dexter, sin vergüenza No hagas esto, hombre Nos han dejado así Casi nos deja de ser sin ronda después Y sin perfecto también Muy buena ronda por parte del equipo de Navi Las 30 que nos hizo simple Las quiere hacer Bid en Inferno ¿Cómo va esto? Parece que sí Te iba a comentar, tío Cómo se nota otra vez El nivel individual de los jugadores de Navi Cuando están enchufados O sea, pueden cometer errores Pueden vender a sus compañeros Pueden estar en posiciones que no tocan Pero son muy superiores disparando A la media de Moose Sports Ha habido un momento en el que En el inicio de ese spray Alumo ha sido completamente Un spray and pray Pero a la Quinta, sexta bala Ha dicho Vamos a calmarnos Aquí, aquí y aquí Lo ha gestionado muy, muy bien Bid Esa situación de presión Sabía que además había varios Yendo a por él Era un eco de Moose No pasa nada Ahora hay una nueva compra Es penúltima ronda Ya de la primera mitad Vamos a ver si Moose Puede llegar al menos a la sexta El cual nos dejaría En la segunda mitad Un poquito más interesante Frozen acaba de matar Precisamente A Bid Empieza muy bien la lata Abre muy bien ya La zona de Vanana Moose Sports A ver cómo pueden intentar Hacer estos últimos movimientos Hacia la zona de B Donde están empezando ya A dejar utilidad Por esta zona Cambiarla Intercambiarla A los jugadores de Navi Porque van a por perfecto Que está muy solo Y encima el apoyo Siempre con uno de B En el mapa de Mirage De momento se defiende Del primero Y un Moli Que ha dividido por completo a Moose Y una playa que les va a dejar tocados Muy tocados Igual que un HD También les dejó muy tocados En la bomba de A Hace un par de rondas La utilidad ha sido perfecta Como estabas comentando Ese segundo mol es buenísimo Y la rotación de Simple Sigue teniendo impacto Consigue sacar el kill de Torsey La WP del equipo de Moose Que se cae perfecto Que saca otro kill Aguanta el equipo de Navi Otro envite Y esta vez sí Lo han jugado de 12 Los jugadores del equipo craneano Y esta vez han rotado muy rápido Es el problema O sea es lo bueno que tiene el AVI Que hace la bomba de B Suelen rotar bastante bien y rápido Siempre está haciendo un poquillo de bisagra El problema normalmente es en la DEA Donde Sundaño se encuentra solísimo De hecho el problema que hay Es que está empezando a existir Moose Más en B de lo que debería El problema grave está en el apartamento Como tú has dicho Y desde que han dejado a Sundaño Más tranquilo Están haciendo que tanto Electronic Como Simple Puedan apoyar rápido a Perfecto Y a Bid en B Que es realmente donde se concentra El poder de fuego El equipo de Navi Última de la primera mitad Moose que ni siquiera planta al C4 Pero tiene el full bonus Torsey tiene que ir con Galil El resto van con Akash Pero con muy poco utilidad Y Bid Que vuelve a ganar Banana Como hiciera ya en aquella segunda ronda 20 bajas Lleva Quiere irse con masa El cambio de lado Tiene hambre Bueno pues gracias a este movimiento de Bid Puedes jugar más orientado Hacia la zona DEA Que se estás empujando Hacia esa zona Y Simple Saca al quien en el apartamento Vimas que no va a jugar esta ronda Se van a saltar El humo de larga Y Papatronic Lo vuelve a hacer Control de Spike Perfecto Para conseguir 3 bajas Llega perfecto la ayuda 11 a 4 es el resultado Nosotros que nos vamos Una pausa Y ahora volvemos ¡Suscríbete al canal! 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 Tienen este lado CT, Pitu, para poder sobrevivir Queremos que os fijéis en las bajas De Bit y Electronic 42 bajas Entre los dos jugadores de Navi El resto, 8, 8 y 6 Barbaridad, hacía muchísimo tiempo que no había Una performance tan tocha de dos jugadores Todas las bajas las tienen ellos ¿A cuánto van? ¿A dos kills por ronda? Eh... Entre los dos A más, a más Dos kills por ronda serían 30 bajas Y son 42 Madre mía Que auténtica salvajada Ojalá que mi videojuego Fuese el mismo que el suyo Eh... Ya, sí Y lo sorprendente es que ninguno de los dos Tiene un 100% de cast, siquiera Ha habido rotas en las que no han aportado No aportan asistencias a sus compañeros Matan a todos, entonces claro Alguna ronda han palmado, habrá sido una como mucho Bueno, vamos a ver porque perfecto ya entra el primero Moviéndose, saltándose para que sea más imposible O sea, más difícil impactar sobre la cabeza con el OSP Y les acaba de vender un fake Que tampoco compra del todo Moose No, pero son solo dos Se defendiendo, eh Exactamente, pero son solo dos en A Y bueno, ya solo es uno Porque Bimas ha muerto Y está a punto de ser cero Se echan todo sobre él No puede hacer absolutamente nada Ester no sabía el pobre ni a dónde disparar Una bomba tomada, el C4 siendo plantado Simple que ya ve la primera relación Él quería ganar metros Pero inmediatamente ha visto que no era posible Se meter en el punto con sus compañeros Moose que gasta ya el primero de los humos El único humo Porque aquí tampoco veo Lo sabe, lo sabe Simple, eh Que es el humo para subirse la caja Está esperando Se va a llevar a JDC El movimiento es claro Va a buscar también a Frozen Que bien, aguanta congelado Pero Bits se lo termina llevando Ronda que va a ser para el equipo de Navi Anotan pistolas 12 a 4 en el inferno A ver, es que esta ronda de pistolas ya destroza a Moose por completo Si la forzada no entra, si es que fuerzan Porque si fuerzas ahora te estás arriesgando a irte un 14 a 4 Igual no forzar no era mala opción, eh No lo sé, tío, no lo sé En este punto ya no te sé decir si te dejas llevar Si realmente te comes el 13 a 4 y vas con M4 Vamos a ver, vamos a ver que deciden hacer Pues luchan 3 MP9s, Deagle y Scout Es que también es como Luke, ¿no? El mapa es muy chiquitín Te invita a hacer este tipo de cosas Rosmedio, saludos Papatronic se lleva ya el primero Sin por estar avisado Costiniev que ha tenido problemas para firmar al segundo Pero lo consigue perfecto Sigue así para la levamullar Dexter que no va a jugar El Koala que le acaban de quitar toda la cabellera Y se queda solo, torsico la Scout Y cuidado que le ha quitado La Scout al 1 para 2 Cambia por una MP9 Y obviamente lo tienen que intentar El resultado ahora mismo es Es muy apuntado Como para irte a guardar Va a coger el AK-47 Y cuidado, eh Cuidado porque tiene que Tiene que intentar quitar un par de chapelas Rápidamente, torsico Para que esto funcione Tiene que llegar rápido Acaba de recoger un humo en el camino Esto le podría ayudar a hacer un ninja Había le quedado unos 30 segunditos Se va a ir a guardar Sí, se acaba de cagar Ha visto Ha visto el humo en CT Y se ha cagado Ha pegado el spray por si había un jugador detrás Y yo creo que Ha aparecido por ahí La voz de la conciencia Y le ha dicho Tú vete para atrás a guardar Hablando de Rusmedio Saludos Nuestros chicos de la selección española Han ganado ya 2-0 a Bélgica Ojo 16-9 Digo hablando Rusmedio Sí, hay jugadores del Rusmedio Sí, sí Yo creo que lo hemos pillado todos El que quiera entender Que entienda Efectivamente Y juega ya otra vez Contra Eslovaquia ¿Quién está en Eslovaquia? Vamos a ver Mientras no esté guardián Estoy contento No, no está guardián System Thed Genki G Que debe ser el Genri G fake Crece Este hacía todo lo contrario Lo que hice yo de pequeño Y Fino Pues todo lo contrario Me acabas de llamar gordo Era, ¿no? El Crece El Crece se me suena de algo Me suena de algo Pues tanto Crece Como Genki G Son de un equipo llamado Dark Tigers No sé si de ese equipo Pero me suena Algo he narrado de ese señor Pues ni idea Pues bueno Es que tiene un marrón ahora mismo JDC Espérate Hay un Dark Tigers Esto sí que me quiere suena de algo Eso seguro Bien, Bimas Intenta Pero Electronic y Bid Vuelven a ganar los duelos Se rompe por completo La defensa que planteaba Moose Sports En la zona de columnas Torcy y Frozen Que tienen que hacer magia Torcy sobre todo Que es el que lleva El AK-47 Frozen Pues mira Acaba de pillar un humo No, se está yendo Torcy No quiere saber nada Frozen Crack A ver si recoges algún arma y tal No, no Que la situación es tan delicada Que yo soy Frozen Y guardo ese humo Madre mía, chaval O sea Que Que aplastamiento de Navi En términos de AIM Ganar duelos Porque el tratamiento de Ronda No es que haya sido bueno Es que han sido mejores individualmente Pues es ahora full by De Moose Hablábamos de que se forzaban La anterior y la perdían Pues seguramente Viéramos esta situación De 14 a 4 A dos ronditas Navi De mandar a Moose A Lower A dos ronditas De avanzar Y a quien se enfrentaría Navi Creo que no hay rival Todavía Ah, sí A Nip A Nip Ojo Navi Nip Nip ha sorprendido Contra Herói Que han jugado muy bien Lo que ya habéis hecho Un 0-93 ¿Qué ha pasado? Pues que Hampus 0-Galaxia Tío Bueno Boost para que tosí ¿Qué ha pasado? Es que ha venido con ganas Después del retiro ¿No? Le ha venido bien Estar malo Bueno, sí Porque va a intentar abrir a Lime Recibe mucho daño Frozen Pero termina ganando El eslovaco el duelo Se va a intentar defender Hoy ese Molotov Que te vas a quemar Frozen Ay, 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 ay 1G en el chat Vaya 1G Vaya 1G No podría ser Tío Más Más complicado ¿No? Te llamas Frozen Y te acabas de morir Quemándote tú solo Ojo que Hicieron ya un chiste parecido En el Nuke O en el Miras Que es Frozen Ya empezó a quemarse En un mall Y dijo alguien En el Chafru Se no se quema Se derrite Pues aquí se ha derritido Todavía recuerdo el chiste No me acuerdo quién fue El que lo dijo Pero me acuerdo el chiste Bueno, pues nada Va a ganar Electronic El duelo sobre JDC Que intentaban retomar Otra vez la zona de Banana Torsey jugándosela A intentar sorprender Con el AWP Está todo el equipo de Navi Esperando Su última falla Porque ha querido disparar rápido En cuanto ha visto un codito Dester que defiende Le vuelve a la cabeza a Electronic Y esto van a ser 11 puntos de partido Para Navi Sí, sí Y más no tenía ni que acercarse Es que les han La verdad que me da pena Porque los otros dos mapas Han sido bastante interesantes Sí, tío Además el Mirage Ha sido muy bonito O sea, el Nuke Es verdad que ha tenido rachas A mí es que los mapas racheados ¿Sabes? Cuando es todo el lado terror O todo el lado ct Pero el Mirage sí que ha habido Un momento ahí Que se ha apretado mucho Pero es que aquí está siendo Una estompeada de Navi Yo creo que ha soltado Todo Mous En el Mirage al final Esa Esa resiliencia mental Que han tenido Para darle la vuelta al 5-10 Cuando se han visto Sobrepasados por el nivel Indidual de Navi Otra vez Aquí ya se han venido abajo Y el tema del 1G Que ha preguntado uno Y le han dicho Hice un jugador Que se quemó a sí mismo Y no desactivó en un clutch No desactivó Sino que se fueron a Vertime Y perdieron Y perdieron Y era la final Splite Summit contra CLG En Train Madre mía, chavales Y era la final Falta calle Falta calle Falta calle Buscad de Summit 1G En YouTube Y tendréis 28.000 De hecho, si jugáis El tema este De servers de retake De estos que ha metido Valve Dentro del juego Hay una loadout Que se llama 1G Y se la cago Ah, es verdad Y le habla del molo Exactamente Que es lo que tenía Summit cuando se murió En esa situación 11 puntos de partido Para nadie en el inferno Que se me ha ganado Pitu Ya tenemos rival Joder No sé por qué Joder Si me da igual Quien salga de ahí Si los dos sean difíciles Exactamente Joder, ¿este se va a saltar el humo? ¡Uy! Lo iba a hacer Bien, de frozen Oye, a ver si sobrevive Un poquito Mous Aunque eso sea para coger Sensaciones de cara Al día de mañana En el lower Bueno, ellos lo juegan Mañana en lower Jugarían dentro de Dos días, ¿no? Supongo Mércoles, jueves Viernes jugarían, ¿no? Sábado y domingo Ya se jugaba todo Y luego el playoff Se jugaría el viernes Efectivamente Vale Me he leído bien el calendario Y la escaleta Si el viernes es mañana ¿Es pasado mañana? Ah, no, y es verdad Que hoy es jueves Que no es miércoles No sé cuándo es No se lee la escaleta Y el horario Pero no se lee el calendario No, no, no No sé en qué día vivo Me gusta que sea una sorpresa todo Bueno, vamos a ver qué ocurre Porque la sorpresa La puede dar aquí el equipo De Moussports Aguantando un poquito más En los envites de Navi Tres para cuatro todavía Pero queda vivo Electronic No queda vivo Bit Una de las dos bestias Ha caído Electronic muere también Bueno, pues ya está Ahora sí Ronda de Moussports Bueno, espérate Espérate, espérate Que queda simple todavía Yo no quiero decir nada Hasta que este señor Toque el suelo Que no Que han muerto Electronic Y Bit Que son los que están jugando Este mapa Nada, 15-5 Hay que llegar a los 30 Electronic Es el problema No han llegado Sin poner el miras Hay que llegar a los 30 Electronic Otra vez Con el handicap de los 30 Vamos a ver si llegan Bueno, buena ronda Por parte del equipo De Moussports Han conseguido sacar esto Adelante Gracias a Frozen Que ha hecho unas Tres bajas perfectas Y eso que empezaba la ronda Con un Electronic Abriendo medio Le damos el 5 para 4 Pero la contestación De nadie A ese entry Ha sido la de Vale, vamos a intentar Hacer lo mismo nosotros Por otro lado Y por eso Reacción en B Sí, una reacción en B Y Frozen se ha quedado Entre el molo de Fallen Y el humo Y les ha sorprendido La verdad O sea, yo creo que están En ese punto En el que tienen que jugar Así, por si no Es imposible ¡Uy! De Castro Venga, vamos, vamos Ya quedan menos Nada, tiene que seguir Ganando Mouss Que se va a quedar Electronic en 28 Una bajita de Dexter Que se va a quedar ahí Esperando, eh Eso que está solo No se quiere refugiar En punto Torsi está llegando Con la ayuda De ser gastando Un humo Tiene otro humo Ahí al lado Pero quizás ir a por él Es demasiado riesgo Bueno, ya ha llegado Torsi Hay más gente en Banana Que en una Rave Vamos a ver Qué pueden hacer Está loco Está loco Sonda Y aunque se queda 8 de vida Torsi que le está Esperando con la pistola En la ronda Que va a ser Para Moussports Navi que está Rosbibliat, eh Literalmente Nada Vamos a baja Por O sea, a baja Por ronda Electronic En esta se hace La 29 Con lo cual 15-7 Y en la siguiente Ya cierra Porque se hace La 30 16-7 Acaba esto A ver Para Navi El Akahiro En manos de Bid Se ha quedado sin pasta Además Bid Para esto Y Banana Que ahora bien Obviamente No puede pisar Navi No hay Para apagar los humos No hay una flash Para tirar desde atrás A muro Es que la única utilidad Es el humo de Bid No sé qué pretenden hacer Pero Bid va con el humo Apartamentos Si muere Pierde el AK El chaleco Y el humo Bueno Va a intentar ganar En esta zona de boiler Vamos a ver si sorprende a Bimas Está jugando mucho más atrás El lituano ahora Pues le sorprende Bien torsí Que reacciona Y hace el refrag A ver si alguien puede coger Ese AK Y el humo Perfecto Por ejemplo Que es el que tiene El chaleco Lo ha pido simple Lo ha cogido el humo Ha cogido solo el AK Ah que también tiene chaleco simple Pues es perfecto Sí Pueden pasarle El AK 47 Como han hecho Y a empezar a jugar con Costiliev Y parece que Electronic Está dando el call De darse la vuelta De ir hacia la zona de B Cuidado eh Que torsí Ha rotado ya para la zona de A También lo ha hecho JDC Está jugando Frozen Solo en CT Con ese humo Les permite la entrada Prácticamente Frozen además No tiene un molly Para cortarle ese paso No 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 Es una piña Tiene una flash Y una piña Que podrá tirar rebotada El plante O Sí sí Son utilidades de intentar hacer daño Pero con tu movimiento Con la piña acertando Con una flash saltándote el humo Cuidado con este contacto eh El humo que tiene Electronic Es el de Bit Sí claro Ahí está Ahí está Y Somnayor ha matado a Frozen Va a plantar Electronic La C4 Y problemas para Moos Que no pueden perder en esta Cuidado 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 eh Que pueden perder en la En la girovaca Nadie viene por Banana Y les queda solo un humo Uf Esto va a ser muy complicado Pito Pues el AWP de Tor Si se queda atrás anclando Acaban de gastar Ese único humo que tienen Para aislar Banana Del resto del site No hay ningún jugador De nadie en Banana Primer contacto de Electronic Va a buscar el segundo contacto Es la que aguanta y 7 de sí Porque se van a ganar en la eco Mira donde estoy Tor si está en Narnia Tor si estaba con el AWP Anclando para echar un cable Ya resulta que es el El que tiene que jugar la ronda La C4 demasiado acelerada Tor si tiene kit Pero le van a asomar la B Cerra la simple No habrá 30 de nuevo Cierra Navi En una eco 16 a 4 A 6 perdón El inferno Nosotros paramos 3 minutos Para hablar de lo que ha pasado Mandan los de Navi A Moos al Logo La C4 está en la eco 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 ¡Gracias por ver! 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 ver y muchos equipos por analizar y ver qué pasajos falta por ver cómo viene FaZe Clan, por ejemplo, yo diría que FaZe Clan es el único que falta así un poco por ver. Sí, también ver un poco. También ver un poco Liquid con Jekindar a ver si realmente eso ha beneficiado o siguen todavía en ese momento que... Pero ver si han conseguido darle un cambio sin Sox, es lo único que te quiero decir, para ver si vuelve otra vez el EIS a funcionar y tal, porque si tienes a Jekindar ya el EIS funcionando, vas a ir volando, lo tengo clarísimo. Pero sí, no quedan muchos más equipos que ver y es verdad que todavía no tenemos muy claro cuál es el favorito, ¿no? Tality ganándole a Enz, te deja un poco así con el pie cambiado, Raiders ha ganado G2, es el único partido que no ha habido upset, pero evidentemente no te esperas tres mapas, o sea, si te dicen que van a jugar un Nuke, un Mirage y un Inferno, Mouze y Naby tú piensas que es un 2-0 de Naby. No te vas a ir a tres mapas. No, pero nos hemos ido a tres mapas porque se ha caído Naby, o sea, porque en el Mirage sigue teniendo problemas, que también los tenían en la Blast, en la bomba de A. Ahora parece que se han contagiado esos problemas y han llegado a medio, han llegado a B y que todo es un problema en el frente de Naby. Sí, yo creo que también han querido cambiar alguna cosa, supongo, para adaptar a Sondai Young y no han tenido mucho tiempo todavía para prepararlo y cuando ha llegado el equipo de Dexter, el equipo de Mouze Sports, tenían las ideas claras y les han sorprendido. También ha faltado nivel individual, o sea, lo que ha mantenido Naby en este bot 3 y lo que les llevan manteniendo sin boomage durante todo este tiempo es el nivel individual. Son jugadores muy buenos. Estaba solo simple, en el Mirage es que ha estado solo simple, no ha estado Sondai Young, no ha estado perfecto, no ha estado Beat y no ha estado Electronic. ¿Qué ha pasado en el Nuke? En el Nuke estaba simple, estaba Beat y estaba Electronic. ¿Qué ha pasado en el Nuke, en el Inferno? Que estaba en Electronic y que estaba en Beat y que en cierta parte todos se han aportado al final. Faltó músculo, faltó poder de fuego en el equipo de Naby para poder ganar el Mirage y todo lo contrario en el de Mouze Sports porque Dexter se enchufó, Frozen iba volando, B-Mars también, muy bien Torsey, pero aquí es que hemos visto todo lo contrario. B-Mars muy lento, Frozen se ha quemado a sí mismo, no tenía nada claro de lo que estaban haciendo, Dexter no ha tenido una ronda buena. JDC acabe con casi las mismas bajas que Dexter todo el BO3. Claro. Luego JDC no está teniendo buenas performance. No sé cuánto tiempo le van a dar a JDC, porque evidentemente te has cargado un NBK que, a ver, ya sabéis que no sois a todo eso. O poco, pero no lo estaba haciendo mal. Claro, no era el tío que a lo mejor necesitas en el equipo, pero sí estaba funcionando. Es que JDC en los eventos que lleva con Mouze, digo, en los últimos ya, no de cuando estuvo entrando y saliendo, tiene aquí un 0, menos 13, menos 1, menos 27, menos 16, más 3, menos 30, menos 14, menos 17. Claro, es que el único evento que recuerdo bueno que hizo JDC fue cuando entraba y salía el play-in de Katowice. Es el único evento que recuerdo que jugó bien. Más 16. Y luego yo Katowice, menos 28. Sí, no, no, por eso te he dicho el play-in. En Katowice no hizo nada. Es el único torneo que recuerdo bien que todo el mundo decíamos, joder, pues si JDC está hasta nivel, probablemente NBK dure poco. Pero no sé, tío, tienen que mirárselo en Mouze Sports porque es que a ellos sí que les falta a alguien que tenga ese poder de fuego para apoyar a un Torsi, para apoyar a un Flosser o para apoyar a un Bimas porque en Navi ya hemos visto que con dos tíos está hecho. Que con que se te enchufen dos, vale. Estamos viendo cómo queda el bracket. Este es el grupo A en el que Navi, Nip, Movistar Raiders y Vitality están en la parte del upper y a ganar un partido de ir ya al Lanx Cesarela. Sí, señor. Les da igual, el de arriba o el de abajo, pero ganar un partido. Está en un B3, chaval. Lo que está haciendo Movistar Raiders no tiene ningún sentido. Además, han ganado ya G2 con garantías. De momento no ha perdido ningún mapa, si mal no recuerdo G2. O sea, perdón, Raiders en todo lo que llamamos de... Y se hicieron como invictos o... Sí, bueno, Faulest Victory, ¿no? Sería así. Pero bueno, jugando muy bien Raiders y la verdad que con ganas, tío, de verles todavía continuar. También tengo ganas de ver qué va a hacer Navi y sobre todo los enfrentamientos del lower bracket, a ver con quién le va a caer en Mousesports, porque me parece que están siendo el caramelito ahora mismo. ¿Heroic? Contra Heroic. Uf. Pues le veo muy fácil a Heroic y la victoria en ese partido. Heroic, Mousesports y G2 contra Ence en el lower del grupo. Ahí tenemos entrevista. Con Blake, bueno. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, 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 no hay mucha progresa. No hay mucha progresa, no hay turbulencia. Creo que él está en el mismo nivel. Tal vez el principal cosa más positiva es que él se más involucra en términos de intentar controlar esta situación todo el tiempo. Así que creo que todavía necesitamos más tiempo para que él estaría más cómoda en esto, porque sometimes I see that it's all about his concentration, focus because he was a star player always and he was trying to find gaps in the defence. I think we were really impressed with what we saw from him at Lisbon, definitely, obviously coming into that role in a tricky situation. But I do also want to know, how much practice did you guys have coming into this event? What kind of practice were you doing as a team? Before Lisbon? Coming into the IM Cologne. We didn't have enough practice because of our difficulties, more personal for players, like moving around. But we tried to practice as much as possible our weak sides. And then in terms of the map that we just saw playing out versus Malz, Mirage, it looked like you were going to be really sealing that one out. What happened there? Can you kind of walk me through some of the issues you faced? It's tough, actually. I think we have a weakness. Sometimes we just losing the game. It's like it's all around our hands and we're starting to not to give everything to finish it, you know. So it's more about, I think, our mentality to not underestimate our opponent at any time, at any moment of the match. So we need to be, for example, when we clutch round two versus four, we must play like this, with that kind of focus, level of focus all the time. Considering this is the end of the CSGO season in terms of the summer, and you've just come off that win in Lisbon as well, what are the goals for the team coming into IM Cologne? Win? I told one time that I think now we always focus to win the trophy, even if you have a stand-in. Even if you have two stand-ins. It doesn't matter because if you have simple in the team, electronic, they are really very hungry for wins, and especially on such big events. I think if it would be like small events, I don't know, the ones that were in Valencia, for example, I don't think we would be like so hungry, but in these big events, it's very important for everything, for your status, for your prestige. So we always try to win. Well, I'm definitely looking forward to seeing what Na'Vi can be delivering here. Thank you so much for your time, Blade. Thank you. Well, I've talked about Blade with her passion, with her tranquility, so characteristic a little bit of all the problems that he has had. I've talked about how they could prepare, and I've said that they haven't been able to practice all the things that they wanted, but it's the maximum that they have been able, for the problems that they have been having, evidently you know that the players of Na'Vi are changing from the country, the majority of them have not been in Ukraine, the of Russia have come to Europe, and they're moving. So, of course, they haven't been able to, after Lisbon, have been able to have a lot of preparation. The fact is that what they are training is little, and that they are concentrating on their weaknesses. and even though it's complicated, and a little bit more, he's been commenting on the one of me. In fact, he has asked if there's been any progress in electronic, in their way of doing IGL, if they have been able to do IGL from the blast to here, and he has said that no, because they oczywiście changes to anything else, and it's a player that likes to find the gaps, and that smart Come on ahead, but we haven't been able to progress. We have been able to do much more. But, well, we think we'll do it for a more time. We are not we, but we're going home for a last. Tony and Pedro are going to give a part to use, so that it will be, please don't forget. Club Nine vs Outqsiders. un duelo del CIS y un duelo que yo creo que además tiene ese trasfondo detrás y ese picosillo, ¿no, Pitu? El Club Dino Chayas. El equipo que se fue a Estados Unidos entre comillas y el que sigue ahí pues no pudiendo representar a su organización, pero dos equipos que obviamente por región y demás se conocen. Lo he dicho, paramos un momento y os dejamos con ese partido. Hasta ahora. Gracias.